¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, últimamente es que esto parece puntualidad británica Es que no es normal en mí El tío que ha llegado más partidos tarde En la historia de la radio No puede ser que empecemos a las 10 en punto, por Dios Bueno, es que el protagonista de hoy Que es como un hermano Para mí, porque, joder Porque hemos crecido juntos O yo he crecido al lado de él Porque él ya había crecido cuando yo llego a la radio Él ya era un personaje Era un tío muy importante Ya lo conocían en toda España Ya en Valladolid Bueno, en Valladolid era una referencia Pero es verdad que después En nuestra trayectoria en Antena 3 Pues hemos hecho muchas cosas juntos Mis primeros partidos de baloncesto Pues él era el narrador Y yo era el banquillero El que hacía las entrevistas a pie de pista Después en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Él estuvo de enviado especial Y yo estuve de quedado especial Narrando, pues ya Empecé ahí a narrar partidos De la selección española Después estuvimos juntos En la Olimpiada de Seúl Estuvimos en la Olimpiada de Barcelona Tomamos la decisión juntos Con otros compañeros De quedarnos en Antena 3 Esa noche La compartimos Después de tomar esa decisión En la misma habitación Nos quedamos Y nos costó dormirnos Porque era una decisión muy importante Y trascendental Y a la larga Pues después Tal y como me dijo Mi García Al día siguiente Nos habíamos equivocado Y yo creo que nos equivocamos Yo creo que nos habían engañado Que eso también Nos lo dijo García Y ahí sí que quizás Podía estar acertado José María García Bueno Ya sabéis Quien viene hoy a visitarnos Es Javier Ares Y sin muchos más preámbulos Me voy porque me apetece mucho Hablar Como digo Pues uno de mis hermanos periodísticos Y un tío que Del que he aprendido muchísimo A lo largo de De mis 40 años ya de profesión De más de 40 años Don Javier Ares Muy buenas ¿Cómo estás? Ahora Los modernos dicen Hola bro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Qué raro Te ves en el ligote Qué clásico hombre Pero bien Te veo bien Porque te he visto muy a menudo O sea que tampoco Pero es una cara nueva para mí Es una cara vieja para mí Además es verdad Que tú me conociste Con bigotes ¿Verdad? Siempre me conociste Porque yo solo creo que Me había dejado barba como tú Antes de irme a la mili Cuando fui a la mili Me dijeron aquello De que no hay que llamar mucho la atención Y dije Bueno pues me afeito la barba Me afeité el bigote Y después dije Me tengo que dejar el bigote Porque si no No soy yo Y la verdad es que hasta Creo que hasta el 2010 He estado con Tú en cambio con barba Has estado Yo te he conocido con barba siempre ¿No? Toda la vida Yo que hace Me hace cuando me hice Lo de la mili Porque estaba recordando Que en mis tiempos Creo que estaba prohibido Ir con barba en la mili Claro A la mili con barba Pero Yo he tenido barba toda la vida Y no voy a decir Que por una comodidad En el fondo Fue porque Esas cosas que pasan De adolescente La primera vez que me empecé A afeitar Me salían granos Por lo típico Porque te afeitas una vez En lugar de afeitarte Con regularidad Pues te afeitas una vez Cada vez que quedas Y como quedas Cada mucho tiempo Con alguien que merezca la pena Entonces cada vez que me afeitaba Me dejaba degollada La garganta Total A la cuarta vez Decidí que no me volví a afeitar Y no me he vuelto a afeitar Desde entonces La verdad No me he vuelto a afeitar Si es verdad Que la has tenido a veces Más larga Más corta Más gíster Menos gíster No Porque depende de cada tiempo Ahora cuando vemos Esta barba gíster En efecto Pues yo cada vez que veo Las fotos que tengo Por ahí antiguas Y demás En la universidad O cuando empezaba La radio Estamos hablando De los años 70 Pues claro Lo que se llevaba Se llevaba Barba, barba, barba Pero gíster total ¿No? Barba bitnik Que era entonces ¿No? Sí Pero sí Luego te la vas recortando Y hoy es el día En el que me afeito Aquella zona Que precisamente No me podía afeitar Entonces Pero bueno Nunca me he quitado La barba Porque me da la sensación De que es Para mí más cómoda Así como hay otra gente Que dice que le irrita Que le molesta Porque están acostumbrados A afeitarse A mí me pasa lo contrario Como no estoy acostumbrado A afeitarme Lo que me irrite Lo que me molesta Es afeitarme Y estoy divinamente Bueno habría que decirle A la gente joven Que nos puede estar viendo Que las maquillillas eléctricas De afeitar de antes Cuando tú decías No es que los granos Es que me picaba Me molestaba Claro Aquello Aquellas cuchillas Primero si utilizabas Las gilet típicas Bueno Filomatic Que me parece que eran Las que estaban de moda En aquella época O si utilizabas Ya la maquinilla eléctrica Que ya empezaba a haber La verdad es que Aquello te quemaba O sea Dejabas la cara La cara Te quedaba en carne viva Yo nunca me afeité Con esas maquinillas Me intenté afeitar Con las Filomatic Como se dice O con las de Filis De aquellas No pero la máquina Nunca jamás Yo era con la maquinilla Con la máquina De afeitar aquellas Bueno Que ya intentaba afeitar Yo no Me afeitaba con Pues con la Filomatic Con cuchilla de afeitar Pero se conoce que Bueno Que tenía una piel Muy delicada Yo siempre Siempre ha sido muy delicado Ares Siempre ha sido muy delicado A ver si de repente Me voy a entregar Yo a esos Espesos Hablamos antes De la universidad Javier Después volveremos Más atrás A tu época de infancia Pero tú Tú empezaste derecho Claro Porque En mi casa Solo se podía hacer dos cosas O militar O hombre de leyes Quiero decir Como en tantas familias Lo que pasa es que nosotros Éramos ocho Claro Entonces Siguiendo la costumbre De mi padre Los dos hermanos mayores Se fueron a hacer la carrera militar Pero los demás Ante la tesitura De seguir en la mili Dentro de casa Que era lo que teníamos Bastante más exigente Que la carrera militar La vida cotidiana Con mi señor padre Tendríamos que buscarnos Una salida Que era la de Hacernos un hombre de provecho A ti no te decían Aquello de hacer un hombre de provecho Sí, sí, es verdad Y además es que ¿Dónde vas? ¿Pero cómo vas a hacer periodismo? Haz una carrera Que tengas salida Que no te mueras de hambre Que tal Que para ti Que para tal Entonces tú fuiste a por derecho Sí Sin mucho convencimiento Me imagino, ¿no? ¿Eh? Sin mucho convencimiento No, no Sin ninguno Vamos a ver El problema nuestro En aquella época Es que tenías que estudiar Desde cuarto de bachiller Desde los catorce años Tenías que elegir Entre ciencias y letras, ¿no? Entonces a mí las matemáticas No me gustaban Pero ni un pimiento Ni un pimiento Ya somos dos Y la física Y esas cosas Muchísimo menos Hoy me arrepiento Te digo Bueno, me arrepiento Yo no me arrepiento Absolutamente de nada De lo que he hecho en la vida Porque creo que casi todo Lo he hecho meditado Y cuando las cosas se meditan Y se hacen En consecuencia Se obra en consecuencia Las decisiones están bien tomadas Salen bien, salen mal Las decisiones están bien tomadas Entonces yo Hoy con el paso de los años Digo, hombre, pues Tengo una enorme curiosidad Yo soy un gran curioso Yo creo que es la razón fundamental Del ser humano Ser curioso, ¿no? En la vida estamos para aprender Permanentemente Y hoy Hay infinidad de cosas Que me llaman poderosamente la atención Relacionadas con la biología Relacionadas con la naturaleza Relacionadas con Con la propia química Con la física Con todo Pero cuando tienes 14 años No Yo lo más cerca Que estaba a los 14 años Las dos materias Que tenía más cerca A los 14 años Eran Balón de fútbol Y el libro Y la novela De Tom Sire Entonces, claro Lo del fútbol No me lo iba a quitar nadie Solo me quedaba la opción De leer Entonces te dicen A los 14 años Que no está ni formado Ni nada por el estilo Tú que quieres hacer Ciencias o letras Dice No quiero ver las matemáticas Ni en pintura Ni en pintura Y me gusta leer Bueno, Salgari No lo llegué a leer nunca Que todos los coetáneos Hablan mucho Sí, Emilio Salgari Efectivamente Sí, sí Julio Berle Yo era más de las novelas De determinadas novelas Novelas Fundamentalmente Incluso obras de teatro Que también me gustaban Bueno, lo que quiero decir Es que como me gustaba aquello Digo, yo letras Claro, con letras Ya no te quedan Más que dos salidas Que eran estudiar filosofía Derecho Efectivamente La filosofía Solo daba para lucir barba Y tomar unos vinos Por la zona progre Bueno, igual se ligaba Haciendo filosofía Igual ligaba Se ligaba más Que haciendo derecho Claro, claro Por eso mucho más Pero como se trataba De hacerte un hombre de provecho Y no de perder el tiempo Pues yo en eso Si era más responsable Dije, bueno Pues me tendría que hacer Hombre de derecho Pero ligando Lo que tú decías antes Que sí es verdad Es que Yo pedí hacer periodismo A mí me gustaba hacer periodismo Pero entonces No había ni periodismo O sea, primero Había una escuela en Pamplona Estoy hablando del año 71 Sí No sé si empezaba La autónoma Yo creo que había empezado Igual era el primer año De la autónoma de Madrid Y de la autónoma de Barcelona Porque yo creo Que en el 71 Yo soy de la promoción Del 74 de Barcelona De Bellaterra Y yo diría que Debo ser la tercera O cuarta promoción De allí O sea que Más o menos Debían estar empezando Madrid, Barcelona Como universidades públicas De periodismo Mira, en el año 71 Había escuela de periodismo En Pamplona Del Opus Obviamente Y escuela de periodismo En Madrid Eran tres años Nada más Y era escuela Y yo incluso Me llegué a comprar un libro Que se llamaba El sabelotodo Mediante el cual Si no ibas a clase Podías hacer tal tal Pero en mis cálculos Porque a la hora de la verdad No empecé nunca Mi padre me dijo Que era eso de hacer periodismo Como que le había dicho Que ibas a ser Saltimbanky O algo por el estilo Que era eso de hacer periodismo Y bueno Pues al final Oye, tienes 17 años Lo asumes Pero amor Lo asumí seis meses Porque me matriculé En la Facultad de Derecho Y a los seis meses Estaba trabajando en la radio Casualmente Esas cosas que suceden en la vida Pero sí Es verdad Y entonces hice Derecho Y estuve Lo cuento siempre A modo de gracia Pero para que se observe Y se destaque Mi enorme tenacidad Estuve matriculado Desde el año 71 Hasta el año 2004 ¿Qué dices? En la Facultad de Derecho De Valladolid Y ahí obran En los registros Del negociado De la Facultad de Derecho Todos esos años Estuve matriculado Y te podría asegurar Que en todos esos años Por lo menos Aprobé algún parcial O sea Algún parcial ¿Eh? No, no Es verdad Yo empecé normal Normal Me acuerdo que El primer curso Pues saqué tres asignaturas Me fui a hacer la mili En el verano De vuelta Aprobamos en febrero La asignatura Que nos quedaba pendiente Es decir El segundo año Yo estaba en segundo de Derecho Pero a partir de ahí Fue ya cuando empezó ya La vorágine ¿No? Y la vorágine era Pues partidos Yo que sé Las vueltas Las historias De todo Un poco había Para que yo no me pudiera examinar Y llevaba los cursos Un poco a rastras Pero cuando ya Empiezo un poco en serio Bueno un poco Mucho en serio En serio He sido siempre En la radio Cuando empiezo en serio Yo me matriculaba Cada año A lo mejor El primer trimestre Lo aprobaba Alguna asignatura Del curso que fuera Y después en junio No me presentaba Prácticamente nunca Porque en junio Y alguno me ha visto Paseando los apuntes Por las tierras italianas Incluso levantarme A las 7 de la mañana Algún día raro Haciendo un esfuerzo Para intentar estudiar Y no había manera Como es lógico Claro Total que jamás Me examinaba en junio Alguna vez aprobaba Alguna en septiembre Y vuelta a empezar Ya a medida que iba creciendo Y que me iba Y que iba trabajando el triple No el doble Sino el triple Pues la verdad es que era Raro el año En el que conseguía Presentarme algún final Pero no dejé De matricularme nunca Porque mis intenciones Eran No, no Yo te entiendo Porque a ti te pasa Con el derecho Lo mismo que a mí Con el inglés O sea, yo he contado Las veces que he podido Estar matriculado De inglés Y fácil he podido Estar matriculado 14 o 15 veces La última Yo creo que fue Hace 7 o 8 años Que llegué a hacer Curso y medio O sea, año y medio De inglés en el british Y bueno Y no contento con esto Bueno Lo bueno es que Los tengo hasta sin abrir O sea, dije Bueno, venga ¿Para qué voy a ir al british Y ahora ya más o menos Ya controlo Y realmente lo que me van a enseñar Es gramática? Bueno, pues Para que veas que sigo tenaz Estás sin abrir Este libro está con el plástico Son unos libros que encontré En el EFNAC O no sé qué Este sí está abierto Nivel intermedio O algo así No, este es de nivel inicial Pero dije Va, nivel inicial Igual Ya estoy bastante más Que en nivel inicial Y ya también me compré Este, el nivel intermedio Que este está Sin abrir O sea, que más o menos Somos igual de tenaces Yo con el inglés Y tú con el Con la carrera de derecho Pero ¿Has llegado a aprobar algún curso? ¿En qué curso podríamos decir que estás? Cuatro cursos aprobados Por favor Ah, tienes cuatro cursos aprobados De derecho Ah, bueno Vale, vale, vale Y además de asignatura Una asignatura Y a lo mejor aprobando Una asignatura Joder Ahí está la razón De que estuviera ¿Cuántos años? Treinta años Treinta años Veintitrés años Por dos convocatorias Son cuarenta y seis convocatorias Querido No hay nadie Que sea capaz De igualar ese registro No, ya aprobaba Cada dos o tres años Una asignatura Por ahí Al final Ya me matriculaba Un poco más a la desesperada Porque era consciente De que no Bueno De que normalmente No iba a estar Pero Sí, sí Aprobé Cuarta Y tengo una asignatura De quinta aprobada De hecho Y una de cuarto Pendientes Bueno Da igual Llegó un momento En el que Desistí de hacerlo Porque me parecía A ver Era una especie De promesa a mi padre Ya De que yo iba a sacar La carrera de derecho Cuando empecé a dedicarme Al periodismo y demás Y por otro lado Era también Pues hombre Durante muchos años Tener un poco más cubierta Las espaldas El periodismo Era una Profesión Y tú lo sabes Y lo sabemos todos Los que estamos en ella Bueno Como tantas profesiones A ver si nos vamos A hacer víctimas ahora Muy volátil Muy en el alero Lo mismo podías tener Trabajo ahora Que quedarte sin trabajo Pasado mañana Y bueno Yo al principio Sí estudiaba derecho Pero sin ninguna convicción Porque no me gustaba Pero lo estudiaba también Como una posible salida Llego un momento ya Con unos cuantos años En los que ya dije Bueno Se acabó Yo tenía Yo tenía 40 años Es más Lo conté una vez Y se moría de risa Porque es mi vecino En Valladolid El catedrático Becano de la universidad Fue el último Que me examinó De derecho financiero Tengo el derecho financiero Y tributario Aprobado de cuarto De derecho Y ese hombre Empezó jugando Al fútbol El de portero Conmigo Se llama Alejandro Alejandro Menéndez O sea que fue compañero Tuyo En tu primer curso A lo mejor de derecho Claro Yo estaba ya En segundo En tercero de derecho Cuando yo empecé Y yo jugaba En el equipo De la facultad de derecho Donde yo empecé a jugar Era el portero Le llamamos Pacheco Porque era muy seguidor Del Atlético de Madrid Le llamamos Pacheco Pero jugaba conmigo Y claro Pues tantos años después No es que fuera Mi catedrático De derecho tributario Y financiero Que lo fue muchos años Es que era el decano De la universidad De Valladolid Y como decano De la universidad De Valladolid Fue el último hombre Que me examinó A mí Porque ese fue El último examen Que aprobé Y el último El día que aprobé Ese examen Fíjate eran Es que he dicho Eran los europeos O los mundiales De Francia Y me fui De Madrid A Valladolid Para consultarle Con él Un montón de cosas Pero ahí Viendo los partidos Como dos gilipollas Bueno yo El gilipollas era yo Él estaba Prestándome la ayuda En una cafetería Viendo los partidos De Francia Con Zidane Y no sé quién Y tal Y yo mientras tanto Pues preguntándole A ver quién pagaba La parte de IVA En una transacción Que se realizaba Entre Costa Rica Y Zamora Y bueno Esas cosas Muy propias Del derecho financiero Que es una de las asignaturas Más complicadas Más complejas Iba a decir Más estúpidas Si no fuera Porque efectivamente Tenemos que vivir Y comer de ello Pero al final Esa fue la historia Ese fue el último examen Que hice Dije Se acabó Un día se me encendió La chispa Dije Javier Se acabó Deja ya de perder el tiempo Da igual que te quede Entre esas asignaturas Que cinco Que cuatro No vuelvo A perder más tiempo Porque yo me he dado Grandes palizas A lo mejor estudiaba Esto tu hijo Lo entenderá mucho mejor Pero a lo mejor Estudiaba Que sé yo Dos o tres semanas Antes de los exámenes Muchas veces Muchas veces ni me presentaba Pero para estudiar Dos o tres semanas Antes significaba Levantarme a las cinco De la mañana Y estar estudiando Hasta las nueve O hasta las diez Etcétera Y además Con una tensión añadida De aquella de examinarte De no hacer lo ridículo Ante todos Fueron compañeros míos Todos fueron Todos mis catedráticos Habían sido compañeros míos De facultad Como es lógico Estamos hablando De veinte años después ¿No? Bueno Morramos un estúpido velo Oye Que tú vienes de familia Lo has dicho Hace un momento De familia De militares Tú naces en Valladolid Aunque hay hermanos O León No, no, no Yo vivo en Valladolid Nazco Me llevan a ver la luz Mi primera luz Al pueblo de mi madre Que era Villamayor de Campos En la provincia de Zamora Por eso muchas veces Pero es de Zamora Es de Valladolid Vale Vamos a ver Yo soy Ni donde nazco Ni donde pazco Soy donde me dé la gana Y entonces soy de los dos sitios Soy nacido en Villamayor Tú eres como los de Bilbao Que nacen donde les da la gana Y ya está Tú eres como los de Bilbao Igual Pero no, es verdad Es que eres de aquí No, es que eres de allá Si dices que eres de Zamora Si dices que eres de Valladolid Todo el mundo se ofende Pues soy de los dos lados Quiero decir Yo vivía en Valladolid Mi padre ya estaba destinado En Valladolid Pero mi madre iba a dar A los cinco hermanos mayores Mientras mi padre iba destinado Por ahí por donde le correspondiese Cuando yo nací Ya estaba en Valladolid Y aquí nos quedamos Mi madre iba a dar a luz Con la comadrona del pueblo Como ocurría en aquellos tiempos Iban a dar a luz con la comadrona Antes de ir incluso al hospital O al hospital militar Que tendrían un trato De especial atención Pero por la confianza Por la seguridad Por la comodidad Y claro Mi pueblo para mí Que es tierra de campos Fue el desfogue de mi niñez Porque pasábamos allí los veranos Pero claro Viví desde el primer día Como quien dice He estado toda mi vida En Valladolid Y vivíais dentro del cuartel Javier ¿Vivíais dentro del cuartel? El primer año Los dos No, el primer año La primera etapa de mi vida Sí, viví cinco Hasta los ocho años Bueno, dos o tres Por ahí en Medina Un destino que tuvo mi padre También Una temporada muy corta Y otros cinco años En el cuartel Viví en el propio cuartel Esa es la experiencia Más vívida que tengo De niño a niño Desde los tres años Hasta los ocho Que es cuando venimos A vivir ya Bueno, a un piso Que estaba justo, justo, justo Cruzando el semáforo Enfrente del paseo Zorrilla De enfrente del estadio Zorrilla Que de ahí me viene a mí Mi desbocada afición Al fútbol, al deporte Y a todo lo que ha sido consecuente Pero sigue bien el cuartel ¿Y qué recuerdos tienes De esa etapa De los tres Bueno, de los tres y cuatro Supongo que ninguno Pero ya cuando tienes A seis, siete, ocho ¿Qué recuerdos tienes De esas vivencias Dentro de un cuartel militar? Te podría contar cosas Fantásticas Porque pertenecen a la ficción O sea, las podría afirmar Una vez viendo la película Del Real Madrid Del Real Madrid El Real Madrid se llamaba La película Real Madrid Que apenas tuvo difusión Pero nos la pusieron allí Cuando yo estaba en el canal Del Real Madrid Me venía el recuerdo Lo más impresionante Que tengo de mi infancia Aparte de que aprendí A montar en bici Esas cosas Allí al lado del cuartel Algún soldadito Que me enseñaba O que me ayudaba Etcétera Fue vivir Intensamente el fútbol Fíjate lo que Te voy a contar Vivir intensamente El fútbol Sin conocerlo Es decir Hablo del año 1960 60 61 62 Mi padre militar Iba al fútbol Todos los domingos Tú eres del 55 56 Soy del 54 54 O sea, tú me llevas Año y medio Año 60 Ubícalo en el año 60 Aproximadamente Ese 60 62 Cuando más uso de razón Puedo tener Si es que he tenido Alguna vez uso de razón Fue entonces Luego ya lo he ido perdiendo Por latinamente Pero en ese momento Yo oía a mi padre Y a los compañeros de mi padre Cuando estaban allí Por el lado del portal O en la calle O en el cuartel O en la cafetería Hablar de fútbol Pero con una efusión De jugadores muy buenos Que tenía el Valladolid Porque el Valladolid El año que yo llego allí A vivirlo La primera vez que yo veo El Valladolid Termino tercero en la liga Y le ganamos 4-2 al Madrid Y a Estefano Puskas y Gento Que es el primer partido de fútbol Que yo veo en mi vida Entonces tú sabes lo que es Ahora te explico Por qué lo de la película De Real Madrid Nosotros jugamos Mi hermano Julio y yo Llegamos de la edad Coetáneos más o menos Julio es un año mayor que yo Jugamos con un balón En la puerta del cuartel Que había un espacio Dentro del recinto Pero un espacio de tierra A pegar patadas contra la pared A tirar una portería Que habíamos pintado allí O que alguien había pintado Algún soldado Me imagino Sin saber lo que era el fútbol Entonces tú sabes lo que es Estar durante un par de años Escuchando a tus A tu padre Y a los compañeros de tu padre Hablar Que fenómeno Fulanito Menganito Que viene a Madrid Que juega Y Stefano Juega Puska Hablando cosas del fútbol Y tú Pues sin saber lo que era el fútbol Y dirá Alguien dirá Pero cómo es posible Sí es posible Hay que ponerse Y por eso me ubico en el año 60 No hay televisión Claro Eres un crío de 6 años Que no ves un periódico Si es que aparece por ahí Ni siquiera una foto Una foto de un periódico Pongamos por caso Fíjate que lo único que recuerdo Eran las cajas de cerillas Que venían con caricaturas De los futbolistas Entonces Me costaba muchísimo Imaginar lo que era Aquel espectáculo Que atraía de manera Tan prodigiosa A los mayores Y fue en el año 62 Es decir Un par de años después Cuando vamos a vivir A la casa en frente Justo en frente Del estadio José Zorrilla Donde hoy está El corte inglés Para que se ubique Quien lo conozca Y el Al primer partido Pero a los pocos partidos De empezar la temporada Mi padre nos lleva Julio y a mí A ver el partido Real Madrid-Valladolid Y Estefano Pusca Sigento 4-2 Mira Si tú ves La sensación Que aquel crío Que tenía justo 8 años De ver el césped De ver el olor Del césped De ver las indumentarias De ver el ambientazo De la grada De verlo todo De masticarlo Prácticamente todo Aquello fue una epifanía Este comentaba Lo de la película De Real Madrid Porque son 4 o 5 escenas Relacionadas con el Real Madrid Ubicadas en diferentes partes Del mundo Es bonita la película No sé dónde estará Ni quién la tendrá Una de ellas Es en una tribu En el África No sé en qué país Pues una tribu De esas perdidas Sin conexión con nada Un padre y un hijo Andaban como 60 kilómetros Tardaban 10 y medio Dos días En llegar A otro poblado Donde había una televisión Con una antena Y podían ver el partido Un partido del Real Madrid Y entonces ese padre Y ese hijo Volvían al día siguiente Hablando En la caminada De 60 kilómetros Y entonces reunían Al calor del hogar De la hoguera Perdón No del hogar Pobre hogar No tenían ni hogar De la Chocilla Allí a una serie de vecinos Y aquel Con el relato oral Les contaba Todas las fantasías Que él había visto Yo me ponía en la mente De aquellos Pero bueno ¿Qué me estás contando Si no sé de lo que me hablas? No sé ni cómo es el fútbol Ni cómo es el campo Ni cómo es un balón A lo mejor Ni cómo se juega ese deporte Si hay que meter un balón En un sitio No sé Esa sensación La tuve yo con 8 años Y me acordaba mucho Viendo la película Años después Porque dije Joder A mí me ha pasado eso Si me hubiera un poblado O sea Yo a los 6 años No había ni televisión Ni nada por el estilo Y eres un crío Que tampoco tienes capacidad Para relacionar aquello No sales del cuartel No iba al colegio todavía No éramos tan precoces Digo tan precoces En aquella época Nos iba al colegio Hasta los Hasta los 6 6 años Yo creo que se empezaba a ir Yo a los 8 años Yo a los 6 Yo empecé a los 6 Y mis primeras letras Las aprendí con algún maestrillo Por allí En el cuartel O algo por decir Las letras A leer y a escribir Lo aprendí en el cuartel Antes de ir al colegio Y bueno Pues eso Pues esa situación Era muy peculiar Y muy particular Y es lo que más recuerdo Sin lugar a dudas Del cuartel Es eso Y cuando te empiezas a enamorar Del deporte Porque tú La gente Claro ahora te liga Sobre todo al mundo Del ciclismo Pero bueno Yo te he visto a ti Narrar todo O sea Desde rugby Hasta natación Bueno Hasta los 100 metros De Ben Johnson Y Carl Lewis Conmigo al lado ¿Te acuerdas? Pero Cuando te empiezas a enamorar Ya no del periodismo Que eso te lo pregunto después Del deporte ¿Cuándo empiezas a decir Joder Cómo me gusta el ciclismo Cómo me gusta el fútbol El fútbol vale Pues supongo que el primer día Que vas a ver ese Real Valladolid Contra el Madrid Pero ¿Cuándo te enamoras Del deporte? ¿Cuándo empiezas a...? Yo creo que es todo Una cadena Y además tiene una explicación La verdad es que alguien Que sea de mi época Dirá Joder Pues a mí no me pasó A mí me daba por los Por las motos O por los coches O por no sé qué O por los videojuegos No Es sencillo de explicar A ver Empiezas con el fútbol Porque ahí fue Mi primera pasión El fútbol te lleva A comprar Me acuerdo que La propina La utilizábamos Bueno la compraba Julio Yo lo solía gastar En otras cosas La comprábamos En comprar El marca primero Y el AS Que debió salir Allá por los 60 y tantos 67 salió el AS Con ese dinero Con la propina del domingo Comprábamos el periódico De lunes Y pro Y nada más Y entonces pues claro Empiezas a empaparte Del periódico El periódico era La religión Sacrosanta Y entonces Yo creo que a partir de ahí Te empieza a interesar El deporte en general Pero es que Vuelvo A hacer un esfuerzo A pediros un esfuerzo Para que os situéis En el contexto Y en el escenario Del tiempo y lugar Esa España De los años 60 No tenía nada más Que colegio Casa Colegio Casa Y ya con el paso Del tiempo Un poquito de televisión Ya cuando llegamos A vivir a la ciudad Digamos Porque el cuartel Estaba en el extra radio A ver un poquito La televisión Que tenía algún vecino Porque nosotros En los primeros años Dos, tres años Todavía no teníamos televisión Hablo de los principios De los inicios De los 60 Y veías alguna serie Alguna película Pero poco más Toda la actualidad Que generaba Una expectación Inusitada En el país En los años 60 Por lo menos Para los críos Era el deporte Era el deporte Porque eran Los grandes Acontecimientos Universales Que había En los años 60 En España Es decir Allí empiezo yo A ver A oír Por la radio A ver Manolo Santana Los torneos De Wimbledon Recuerdo estar De madrugada Viendo una eliminatoria Con Estados Unidos De Copa Davis Me acuerdo De los nombres De los jugadores De Australia De Estados Unidos De Sudáfrica De toda esa generación De Rodraver De Newcombe De Roswell De Mandarino De Cliff Drisdale Etc Hablas de boxeo Y pasaba lo mismo Era un evento Extraordinario Que es que va a pelear Legrá Por el campeonato Del mundo Que es que va a pelear Carrasco Que es que aparece El fenómeno Urtain Etc Hablas de baloncesto Y el gran acontecimiento De las navidades El único acontecimiento Que había en las navidades Donde paraba el fútbol Era el torneo De navidad Del Real Madrid Cuando jugaba el Madrid Contra los tres mejores Equipos europeos Llamanse CSK Selección rusa O la yugo plástica O el equipo Yugoslavo Que hubiera entonces Y así Lo puedes extrapolar A cualquier actividad deportiva En la cual Evidentemente Estaba el ciclismo Era un acontecimiento Bárbaro el ciclismo Porque Porque sí Porque había un tour de Francia Que había ganado un señor Que se llamaba Montes Y desde los años 60 Pues estuvimos con Julito Jiménez I Con otros Que no fueron tan famosos Pero que eran muy buenos ciclistas Quiero decir Todos los grandes acontecimientos Que un niño Que un adolescente Podía vivir en los años 60 Estaban relacionados con el deporte Mi pregunta es ¿Cómo hubo gente de mi generación Que no se prendó por el deporte? Que no se hechizó Por aquellos acontecimientos No era ver deporte Simple y llanamente Eran los grandes acontecimientos Que ocurrían en el país Con aquellos personajes legendarios Que bueno Pues son un poco La base y el origen De todo el éxito deportivo Que nos ha venido acompañando ¿Y tú te acuerdas De tus primeros ídolos? O es un poco A lo mejor son los mismos que yo Igual pues dices En Bosseo Legrá En ciclismo Pues Julio Jiménez Que a lo mejor El relojero de Ávila Porque igual Ni tú ni yo Vivimos La época de Bamontes Me imagino que debe ser eso ¿No? También O sea Como amante del deporte O como amantes del deporte Igual casi tenemos los mismos ídolos Sí Sí Y Cassius Clay Ya que tienes ahí A Muhammad Ali Y bueno Es que yo me acuerdo De dos acontecimientos De mi infancia Precisamente Porque eran de noche ¿No? Uno fue el asesinato De John Kennedy Y el otro fue la victoria De Muhammad Ali Sobre Sonny Liston O sea Eras un crío Llegabas al colegio Y a las ocho Y media de la mañana En el colegio Alguien llegaba Con la noticia Porque tú habías salido Con los ojos pegados A las ocho Y no te habías enterado ¿No? Y entonces eran Noticias de primero No de la mañana Porque se habían gestado Obviamente por la noche En el cambio horario De Estados Unidos Y sí los tengo Claro que El de Muhammad Ali El de Cassius Clay Entonces fue un acontecimiento Fantástico Pero el boxeo Por ejemplo Yo seguía el boxeo Con mayor aplicación Que el ciclismo Y conocía Todos los campeones Del mundo De las tres categorías Que entonces eran dos La asociación Y el consejo mundial de boxeo Todos Absolutamente todos Un día hablando con Con Javier Aguirre El entrenador Sí Mágico Le decía Yo me acuerdo Javier De Chucho Castillo De Rubén Olivares De Pantequilla En la policía Y se quedaba el hombre Es posible Que te acuerdes Eso me dijo Yo soy mayor De lo que parezco Javier Pero aparte de eso Es que era Era nuestro entretenimiento Y nuestro hobby En aquella época ¿No? Sí, es que ¿Cómo no vamos a tener Los mismos ídolos? Eran los que nos Los que nos sentaban Delante de un televisor Los que nos hacían Escuchar las noticias Del deporte Más allá del fútbol Que también Los que nos hacían Empaparnos del periódico Claro, es que Acontecimientos Como esos Y te debes acordar Como acontecimiento Cuando viste La primera televisión Sí ¿A que sí? Sí ¿Dónde estaba la primera? ¿En el cuartel? Antes me pasó Con la radio Ah, con la radio Sí, el primer fenómeno Existencial Que yo tengo Estamos jugando Un partido allí Con las porterías Con un montículo De piedras En un erial Y nos trajeron Alguien de De Reyes De lo que fuese De Canarias Un aparato Un transistor Pequeñísimo Ya llevaba yo Algún año que otro Diciendo ¿Cómo es posible Que en una cajita Que hay ahí Eso es verdad Conectada a un enchufe Podamos estar escuchando Lo de Estados Unidos Que esta noche Juega Contra Tony Roche Manolo Santana Y luego Jimeno Contra Johnny Ucombe Y tal Y yo me volvía loco Aquello me fascinaba Bueno, como cualquier persona Y más en aquellos tiempos Y sobre todo Si era un absoluto Ignorante En lo concerniente A la física Y demás Pero cuando Un diminuto Transistor Del tamaño De una caja De tabaco Lo ponías allí Al lado del poste Del supuesto poste Que era un Montículo de piedras Y escuchabas La narración De los partidos De la liga El domingo Por la tarde Y encima Se lo contabas Acaba de marcar Callejo Para adelante Con Madrid Acaba de marcar Jones No sé qué Pues aquello Era fascinante Y sí Ese es el primer impacto Que me da a mí La televisión Me la da de otra manera Porque la televisión A fin de cuentas Ya habíamos visto cine Y ya pues el influjo Era un poco diferente Pero me acuerdo Pero como que lo estuviera Viendo ahora La primera vez Que yo fui a la televisión A ver la televisión Fue a casa de un vecino Amigo mío Cuyo padre Por cierto Militar Él Nos daba clases Privadas De matemáticas Cuando nos cargaron La rivalidad de cuartos A ver Bonanza Un capítulo De la serie Bonanza Que se echaba A las 8 de la tarde Yo me acuerdo De Bonanza Y de Viaje al fondo del mar Que también se echaba Los sábados por la tarde Después de Cesta y Puntos Normalmente Exactamente Esos eran los sábados Viaje al fondo del mar Y luego venía el Seneca Una serie De teatro Cómico De Antonio Martello Fantástico Y luego las garras De sábado Y ojo Y ojo Y por las noches Los intocables de Elio Hombre Los intocables de Elio Y después el fugitivo De David Jansen El fugitivo Que también fue una serie De vamos De culto Con David Jansen Y tal O sea que Si es verdad Vaya dos Sí Vaya dos Vaya dos Vaya dos Boomers Como llaman ellos Vaya dos boomers El virginiano Un día les enseñé Aquí en el canal Dije ¿Queréis conocer Lo de Pues no sé cómo salió De que yo había estado En Carson City Ya sabes que Una de mis hijas Una de las hijas De Julia Y mía Pues estuvo en Nevada En Nevada En Nevada Las Vegas Y pues Uno de los veranos Que estuvimos Aproveché Para hacer excursiones Pues para ir hasta Reno Arriba Que es la capital De No La capital Realmente La capital De Nevada Es Carson City Y entonces subimos Para arriba Y entonces fui a conocer Virginia City Me parece que era La ciudad de Bonanza Y bueno pues Claro Y Carson también Porque era la capital De Nevada Pero digamos que El pueblo Era Virginia City Que existe Y entonces les enseñé Bonanza Y claro Les enseñé también El virginiano El virginiano Que también era Otra serie De culta Javier Y cuando empiezas A A tener Claro O como pensamiento En la cabeza Al margen De la obligación Digamos familiar De que tu padre Pues Haz algo De provecho Pero cuando Empiezas a tener Así como claro Que te gustaría Dedicarte Al periodismo deportivo Mira Creo que me gustó La radio Antes del periodismo deportivo Porque yo estaba Un verano Con 15 años O algo así Colgado de la radio Constantemente En el pueblo Además Curiosamente En el pueblo Es que en la ciudad No hacíamos más Que estudiar De verdad Estudiaría el fútbol Los domingos En aquella época Para que os hagáis una idea Teníamos clase Hasta los sábados Por la tarde Daban clase Daban vacación El jueves Por la tarde Exclusivamente O sea Solo tenías libre El domingo Y Y el domingo Pues se dedicaba Al fútbol Y a estudiar El fútbol era sagrado Eso sí Jamás no lo impidió Mi padre Y durante la semana Pues estabas toda la semana Estudiando La verdad El colegio a casa De casa al colegio De colegio a casa Y no había más vida Entonces Y En un verano Pues a mí me dio Por escuchar la radio Frenéticamente Porque ya estás En esa edad de MdC En esa edad de Pico Y vengo Escuchando la música Y los brincos 15 años O por ahí Debía ser ¿Eh? 15 años Sí 15 años 15 años Más o menos 15 años Yo a lo mejor Un poquito antes Ya escuchaba bastante Pero los 15 años Era el furor De la llamada Música yeye Digamos Sí De los años 60 Y yo me pasaba El día colgado En el pueblo En el verano De la radio Escuchando los programas Y cuando vine a Valladolid Empecé incluso A llamar A algún programa Y luego A llamar Para concursar Típico Estaban dos entradas Para el cine Si acertabas Que el actor Que el protagonista De la película No que fuese Y luego incluso Hicimos un programa De música Ya entrando O entrando A la universidad Mandábamos Comentarios Y cosas A un programa Que nos leían Yo me llamaba Emerson Porque tenía Apodo Emerson Era de Emerson Lake and Palmer Ah Emerson De Roy Emerson Que fue un Muy acreditado Sí 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 Y en ese momento A mí lo que me gustaba Cuando empecé a tocar Pelo Por así decirlo Me gustaba la radio Me gustaba fundamentalmente La radio Y me sentía atraído Por la magia de la radio Y el remate fue también Cuando yo escuchaba En verano A esa edad Por las tardes En Radio Nacional El que era para mí Un poco Siempre me ¿Por quién empezaste En la radio? Le pongo por nombre Pero no es precisamente Él en concreto Sino cómo hacía las cosas Y lo que yo estaba viviendo En las crónicas Es que Paco Blanco Que era un locutor De Radio Nacional De España En Bilbao Hacía del tour De Francia Cuando todavía El tour no lo veíamos En televisión Y fueron los primeros años De dimers Allá por los 69 Por ahí Pues eso Cuando yo tenía 15 años Más o menos Y entonces Le ponía Él escribía Era un apéndice Digamos Del boletín informativo De las 6 de la tarde Que entonces Por si no lo sabéis Solo había boletines En Radio Nacional Durante muchos años Solo hubo boletines informativos En Radio Nacional Que las demás emisoras Repetían Y aquel hombre Hacía 8 o 10 minutos Espectaculares Una crónica Que leía Con voz engolada Pero con un éxtasis Asomaba la colina Del tour Maleta 2.200 metros De altitud Se erige la figura Le ponía una épica narrativa Bueno como siempre La has puesto tú también La has puesto siempre Mucha épica Me influyó Me influyó ese hombre Me influye a mí muchísimo Por eso digo Que no es que yo le tuviera Como referencia Nada simple Porque hacía más cosas Y creo que hacía fútbol Y tal Pero aquel modo De narrar la épica De los tours de Francia De dimers A las 6 de la tarde Cuando yo estaba recién levantado De la siesta Porque nos obligaban En verano A echarnos la siesta En el fútbol Para no dar guerra Claro Pues me prendió Y yo creo que se juntó Un poco todo A partir de ese momento Me entró una afición Por el ciclismo Extraordinaria Yo la tenía Por el fútbol Y por los demás deportes En general también Pero el ciclismo Era uno más Como podía ser el boxeo Como podía ser el tenis O como podía ser el baloncesto Y el ciclismo Joder Llega Ocaña Al poco Y ya se no va más Ya apareciendo Ocaña Es lo que a mí Me fascina por completo Ya empiezo a ver aquello Y empiezo a entrar en la radio Pues como de puntillas Asomándome a la radio No al periodismo deportivo A la radio Y en la radio ¿Qué era lo que yo podía hacer mejor? Con la música Pues ya habría muchos expertos Pero de deporte Había menos en aquellos tiempos Y así fue como En una cierta ocasión Y estando yo ya en El año que empezaba En la facultad Pues tuve la fortuna De asomarme una vez En una amistad de radio Con un compañero Y preguntarle así Muy sorprendentemente Al jefe de programas Que era el hombre Que se encargaba De cubrir los deportes Los pocos deportes Que se hacían En radio Debe de la cadena ser Oye el programa De los domingos por la noche ¿Por qué no deis rugby? Porque yo iba al rugby Entonces todos los domingos Me gustaba ver al Salvador Que le llevaba un equipo Muy puntero y tal ¿Cómo vamos a dar al rugby? Se hacía un programa Por la noche muy bonito Cuando las radios No eran solo Programación nacional Había mucha programación local Y ni qué decir Tiene que el domingo A las 10 de la noche Sí a las 10 De 10 a 11 y media Una hora y media Era todo Un programa deportivo Pero bien contado Con su crónica Con sus vestuarios Entrevistas a montones Etcétera Con el resto de los deportes Análisis En fin Maquiniela Todo Y yo dije Se hace un programa Bastante completo Digo Pero no se da rugby ¿Qué nos va a traer el rugby? Digo Pues yo Y ahí fue O sea Empecé haciendo La crónica del rugby De El Salvador Que me pasaba Toda la tarde No sabían Escribir la máquina En la redacción Allí más feliz que el bomba La verdad Y además baratito Baratito ¿Sabes? Sin gastar un duro Que no tenía ¿Dónde iba a encontrar yo Mejor refugio? Domingo por la tarde En la radio Y en muy poco tiempo Empecé En muy poco tiempo No En meses Empecé a hacer una colaboración Me pidieron de deporte Para un programa informativo Que había Porque no había Ni programa deportivo En aquella época Y al poquito También dentro del mismo año A los pocos meses Me dijeron que se hacía un programa Programa de media hora A las 3 de la tarde Es por 3 Y al poco Que por qué no añadíamos Una hora Y estuve Desde el año 72 Hasta el año 82 Del Mundial de España Haciendo de 3 a 4 de la tarde Aparte de partidos Y de carruseles Y de historias Un programa de Fue todo muy meteórico O sea que empezaste Estoy echando cuentas 18 años tenías En tu En tu primera entrada En la radio Pero ¿Cómo se te ocurre Ir a Decir ¿Quién te anima? ¿O es el colega que tenías? ¿Es el compadre? No, no te estoy contando Yo voy con un compañero Que era de la facultad Es más Fíjate Te voy a contar La vida tiene una cantidad De anécdotas Y de curiosidades A todos nos pasan A veces de curiosidades Peculiares Paradójicas Ese El director de Radio De la cadena SER Don Virgilio Peña y Peña Era coronel jurídico militar Era amigo de mi padre Y vivía encima de mi casa En el piso de arriba Encima de nosotros Y yo era íntimo amigo De sus dos hijos Sigo siendo íntimo amigo De sus dos hijos Jamás Jamás De los jamás Se me ocurrió Ni por asomo Ni hablar con él Que era un señor muy serio Luego ya Era mucho más cachondo Pero así en la distancia Era muy serio Fue una puñetera casualidad Porque si hubiera sido Esa la forma de entrar Hubiera sido lo más normal Mira, pues lo tenías ahí Ni se me ocurrió jamás Cuando estábamos En primero de derecho Resulta que El hijo Del profesor adjunto De historia del derecho Ah, que se me ha olvidado decir El director de Radio Valladolid Era Coronel jurídico militar Vecino mío Y profesor adjunto mío De derecho político En primer curso de derecho Entonces El hijo Del profesor adjunto De historia del derecho Que se llamaba Enrique Bujedo Y se llama A través de su padre Aprovechando la amistad De su padre Con el otro catedrático Profesor Le dijo que le gustaba Ir a hacer una quiniela Que podía hacer una quiniela Era un fenómeno además Y la verdad Que era capaz de hacer Desarrollar las quinielas Múltiples Ah, las múltiples Que se pusieron de moda Era un cerebrito De cojones Pero de cojones Y el tío Fue un portento Además estudiando Y de todo Siempre Lo había sido en el colegio Y lo siguió siendo en la universidad El tío Consiguió que le dejaran hacer Todas las semanas Tres o cuatro minutitos Y explicaba En una pequeña grabación En un programa Que no era ni de deportes Explicaba él La quiniela de la jornada Y fui un día Con él a acompañarle Y cuando fui a acompañarle A la radio Yo sin ninguna intención En ese momento Ni se me ocurría Ni se me ocurría Me encontré Con el jefe de programas Ah, y es cuando le dices Ahí es cuando yo le dije Lo de las crónicas de Rubi Y tú fíjate Paradojas tiene la vida Bueno Lo malo hubiera sido Joder Que el vecino del quinto Claro El vecino del quinto Este hombre Es mi catedrático Adelso político Y es coronel jurídico militar Que fue luego asesor De Rodolfo Martín Villa En el Ministerio del Interior Y Y encima es el Director de la emisora Era director Porque el propietario Era de Burgos Y lo tenía puesto allí Para que le llevara cuatro cosas Tampoco era Estaba Había profesionales en la radio Que se manejaban solos Pero él Digamos que controlaba Un poco administrativamente O políticamente O como fuese la emisora Fíjate que en eso coincidimos Javi De que Y además me lo preguntaba Ayer me entrevisto Uno de los Raperos De los mejores raperos Que tenemos En este país Que se llama Al Piezas Que es murcianico Y además que Le gusta mucho el deporte Te sigue a ti Nos sigue Nos sigue un poco a todos ¿No? Y me decía Oye Para entrar en periodismo Para empezar en la profesión Me decía ¿Qué porcentajes Pondrías tú Entre Conocimiento Entre suerte Y entre talento? Y yo decía Mira Para empezar Yo pondría Un 70% De suerte Un 20% De trabajo Y un 10% De talento Digo Una vez dentro Una vez dentro Para mantenerse Y para esto Igual todos esos porcentajes Cambian Y a lo mejor Pues ya la suerte Ya la tienes que aparcar Un poquito más Y pues para llegar A según qué estatus Pues ya tienes que tener Pues talento Pues a lo mejor Pues un 50% Pues un 30% De conocimiento De trabajo Y un 20% De suerte Porque Hablando con Manolo Lama El otro día Coincidimos casi los tres De que Empezamos en esto Casi de una forma casual Con más de Con más de suerte Que de talento O de conocimiento Bueno Pero una cosa Es lo que ocurría Yo cuando voy A las facultades O a las charlas O a los colegios Etcétera Y me preguntan Siempre sobre este tema Siempre digo lo mismo Digo Es que no son Los tiempos actuales Vamos a ver Antes tú has dicho Un porcentaje de suerte No Era prácticamente todo Claro ¿Cómo demonios Si vas a entrar Tú a empezar Si no había Carrera universitaria Si no había títulos Si no había nada ¿Cómo demonios Ibas tú a entrar En una empresa A trabajar Aunque fuera A pinchar discos En los 40 principales Si no era a través De la suerte La suerte influía muchísimo No te hacían allí No te podían hacer Un casting de ningún tipo Tampoco Ni se hacían ¿No? Era Oye pues mira Este parece que vale Pues dejadle que vaya haciendo algo Luego tendrías que Demostrar que valías Obviamente Pero entrar Lo que se dice entrar Poner el piececito El 90% Era suerte Ahora me dices Hoy en día Pues no Yo hoy en día Les pido a los chicos Siempre que tengan Que sean intrépidos Que sean valientes Que sean decididos Etcétera Porque muchas veces Te vienen los padres Y te dicen aquello de Mi hijo se lo sabe Absolutamente todo Digo ya Pues sabiéndoselo Absolutamente todo No se va a ningún lado Digo Porque en la profesión Hay cada borrego Que no sabe nada Claro Que precisamente No debe ser esa La casualidad fundamental Digo Aparte de eso Hay millones de personas Que leen El así el marcado El periódico de turno Todos los días Y se lo saben todo Yo tenía 12 años Y me sabía Todas las alineaciones Habidas Y por haber De primera Y de segunda división Porque no tenía Otro ocio A lo mejor hoy Tiene mucho mérito Entonces no lo tenía Pero Hoy en día Lo que sí me irrita A mí a veces Y me irrita Lo digo de verdad Me irrita como que Me pasara a mí Con un hijo Algo por el estilo Que no es el caso Es que ves a chicos Que van a hacer prácticas Tienen ese privilegio La suerte Hoy amigo Te ha tocado Y te han dejado De ir a hacer prácticas En ver a una emisora Es como se entra Digamos que en un porcentaje Altísimo de gente Hoy en día Que no son nuestros tiempos Entras Porque vas a hacer prácticas Porque te ha tocado Porque te ha correspondido Y entonces Que la gente Vaya a hacer prácticas Después de estar Tres o cuatro años Perdiendo miserablemente El tiempo En la universidad O en la facultad De ciencias De la información En lugar de llegar Con una preparación amplia Para lo que se te pide Que no va a ser Precisamente Que te sepas La alineación de Osasuna No te lo van a pedir Nunca Ni la alineación de Osasuna Ni el quinteto Del F Sanadolu No te lo van a pedir No te lo van a pedir jamás Porque no hace falta Que te lo sepas Porque cuando vas a tramitar Un partido Vas a tener allí La loja Y el listing Lo que sí te van a pedir Es que vocalices Y que hables bien No que vayas allí A aprender a vocalizar Y hablar bien Entonces Me enerva Pero igual Eso es un problema Del sistema Más que de los chicos Claro que es un problema Del sistema Pero el sistema Ya sabemos todos Como está Las leyes de educación Son leyes de destrucción Masiva Entonces Estar quejándonos ahora De las leyes de educación Pues sí Claro que tenemos Derecho a quejarnos Pero es un problema Individual Es un problema Del individuo Es decir A mí me gusta el periodismo Mire usted Yo Cuando llegue En tercero de carrera O en cuarto No sé cuándo van A hacer las prácticas Yo hablo por un micrófono Como los ángeles Si no No voy No voy a ver si me enseñan Porque en lugar de enseñarte Lo que te van a enseñar Sí es la puerta de salida Cuando acaben las prácticas Sin embargo Tú vas a prácticas Y ves allí a un chico Estoy hablando de la radio Pero podría hablar igual De la redacción En un periódico O de tal Y ves a un chico Que es capaz de pronunciar bien De vocalizar mejor De leer Un texto Bueno Con un mínimo de tono De entonación Etcétera Dices Joder Tú lo llevas ya ganado O sea Lo más fácil del mundo Es aprender toda la alineación De los Sasuna Ya te lo aprenderás No te preocupes Hombre No te preocupes Tú que te ponen Delante de un micrófono Que tienes que dar Un boletín informativo En el verano Y lo que tienes que hacer Es hablar bien Y tener buen empaque Y tener buena dicción Y eso Lo tienes que aprender Desde los 17 años Es lo mismo Que lo de la cultura Si sabes La alineación De los Sasuna Y no tienes El más mínimo vocabulario Tampoco te van a coger Tú tienes que tener Una formación de base Tienes que tener Una formación De haber leído De que te guste El periodismo No que te guste Ser famoso A través del periodismo Que te guste El periodismo Y yo he contado Y yo he contado el ejemplo De cómo a mí Lo que verdaderamente Me prendaba Cada uno tendrá Su experiencia De aquel hombre De Paco Blanco Era la prosa Era el tono Era la épica Eran las narraciones Que se las escribía Oportunamente Que yo no me he escrito Una narración en la vida Pero entonces Era un boletín informativo Y te lo podías escribir No es una transmisión En directo Claro Pero el tío Lo clavaba Lo bordaba Te transmitía la carrera Y te ponía Vamos Te subías por las paredes Del turmalet Eso es lo que tú Tienes que llevar aprendido Cuando tengas un día La oportunidad de pisar Una redacción de un periódico Una emisora de radio O cualquier otro medio Que te permita ejercer Tu sueño de ser periodista Una formación Y una base Si no la tienes Es mucho más difícil Es decir Hoy es fácil Entrar en un medio Lo que es difícil Es quedarte Claro Y si no te quedas en parte Es por culpa tuya En parte En otra parte Será por falta de plazas Por falta de historia Pero yo estoy harto De ver a becarios Que han venido En las diferentes emisoras Y tú lo has visto igual Etcétera Y se ha quedado el que valía Ojo No siempre hay que tener Una prosa riquísima No siempre hay que tener Una cultura bárbara Cada uno tiene Las condiciones que tiene El otro lo que tiene Es un morro que se lo pisa Y es valiente Y es decidido Y llama y pregunta Y se entera Y te informa Y se cuela Como Bibi Estrada Y se cuela aquí Y se cuela allá Y García tengo a Pelé Pero tú quién eres chaval No, yo es que he venido aquí Con Con Fernando Soria He aprovechado un viaje De no sé qué Pero el tío tenía a Pelé ¿Entiendes? Claro Y claro Cada uno tenemos Una condición Una característica Pero eso hay que exhibirla Cuando tengas la oportunidad Cada uno valemos Para una cosa diferente Yo de acuerdo Espérame un segundo solo Que es que Joder Ya sabes que Nos hemos criado Como nos hemos criado Y me ha mandado un mensaje Jesús Tortosa Cabrera Que además Quiero leerlo Y decirle Que yo estoy encantado Que si quiere Hablamos Pues después a la una O después hablamos El sábado Dice porque Mira me cuenta Que además yo sé Que tú eres sensible También para estas cosas Dice Hola un placer saludaros Soy Jesús Tortosa Deportista olímpico De taekwondo He estado antes En el directo de Ibai Que me ha estado apoyando En la injusticia Que me han hecho Y ahora necesito Vuestra ayuda también Por favor Entonces Jesús Que encantado De que nos cuentes Que no sé De qué va el tema De cuáles ha sido El problema Y la injusticia Que estás sufriendo Pero que Encantado De que tengas aquí Un altavoz Joder Para eso estamos Faltaría más Y más Javier y yo Que somos amantes Del deporte Que nuestro sueño De estar en Juegos Olímpicos Pues fue nuestra meta Y lo vimos cumplido Él más veces que yo Y que por supuesto Que tienes aquí Los micrófonos abiertos Para que nos cuentes La problemática Que has podido estar Estar sufriendo Jesús O sea que O te llamo después A la una O si no Mañana ya Ya quedamos Javier Javier ¿Cómo le cuentas A tu padre Claro joder A tu padre Un militar De los de antes O sea que eran Entre comillas Igual más autoritarios Que ahora ¿Cómo le cuentas Que le dices Oye mira papá Que sí Que está bien Que voy a intentar Seguir ahí En lo de derecho Pero que estoy en la radio Y que Me han pedido Que haga un programa A las tres Y otro a la noche Y el otro no sé qué ¿Cómo se lo cuentas? Acojonado me imagino Mira solo tengo No No se lo conté nunca Ah No de cómo fue eso No se lo conté nunca Te voy a explicar la historia Porque Si algo he hecho yo Para conseguir ser periodista Fue eso No sé si me he preparado más No sé si he sido más listo No sé si lo he hecho regular O no sé si he tenido Ten la ciudad Etcétera Lo que sí hice fue Emarcharme de casa Emarché de casa El primer año de derecho Entonces Me emarché de casa Porque Y eso tu padre lo entendió Porque de aquella no era O sea Igual que ahora Estamos deseando casi Que se vayan De aquella no era normal O sea Que tú llegaras a tu padre Y le dijeras Oye papá Que me voy a partir piso Y más en la misma ciudad Porque otra cosa es que digas Bueno es que me voy a Madrid Pero en la misma ciudad Yo por ejemplo Nunca tuve cojones Me hubiera apetecido Con 22 o 23 o 24 años Vivir un poco independiente De mis padres Pero yo no tuve narices Para decírselo Pues mira Yo con 17 años Bueno Recién hechos 18 Me parece que eran ya Fui a la mili Voluntario ¿Dónde? En Valladolid Claro Te queda salir voluntario En León En el Ferrar Bueno En el campamento Y después en cuartel En Valladolid Y luego en cuartel En Valladolid Enchufado Bueno ya Claro Para eso tenía Un padre militar Claro La parte positiva Es decir Enchufado Para no ir a la oficina En la que hubiera sido feliz O a la cantina En la que hubiera disfrutado Como un enano Y volver a joderme en casa Siguiendo haciendo la mili Que había hecho 17 años antes ¿No? Que suerte tenías tú Que te podías liberar Del cuartel Digo ¿Qué? Yo no me libero Ojalá me hubiera podido Liberar el cuartel Tengo recuerdos Fantásticos del Ferral De mis tres meses De campamento Como tu hijo de vecino Pero después Llegué a la cruda realidad Y fue que había que estar En casa otra vez Y sometido a ese régimen Y a esa disciplina espartana Empiezo a trabajar en la radio Yo me marchaba A las ocho de la mañana De casa a la facultad Y en lugar de ir a la facultad Pues me subía A la emisora de radio Y punto Yo volvía a las dos de la tarde Comía Y a las tres Siro Estaba haciendo El programa de radio A las dos de la tarde comía Y a las tres Estaba haciendo El programa de radio Que muchas veces Estaba allí Con la musiquilla De Rocky Y tardaba más tiempo De la cuenta En llegar Como cuando pones La música de hoy Puede ser un gran día Igual Esperando a ver si llegaba Si el técnico Que no llegue Que no llegue Que lleva aquí sonando La música de Rocky Cinco minutos Y allí llegaba yo ya Que lo había dejado Todo bien preparado Pero iba a casa Bueno El caso es que aquello Lo pude compaginar Unos meses Porque luego empezaron A surgir eventos Y fíjate Cuál fue el evento Bueno Baste decir Que la disciplina De mi padre Llegaba a que si a las 10 De la noche No estabas en casa Dormías fuera Evidentemente Eso ya con 18 años O 19 No estamos hablando De un niño de 14 O de 15 años Hablando con 17 años Claro 17 años Entonces claro Tú eras libre De hacer lo que te diera la gana Pero el régimen El régimen había que llevar La rajatabla Bueno pues como si estás En un colegio mayor Con un régimen exigente O en otro tipo de comunidad En mi casa era eso Y en la mili Pues hubiera tenido Que estar en el cuartel A las 10 O bueno Con el pase pernoctano Hubiera tenido que ir A dormir al cuartel Pero si no igual Bueno pues en mi casa Mi casa era un cuartel Punto Es que éramos 8 Éramos una compañía Yo entiendo a mi padre No creas tú Que todo lo que hablo de mi padre Es un sentido negativo Porque sacó adelante 8 hijos Y lo hizo de forma admirable Todo es con carrera Composición Todos hombres de provecho Pero había quinto malo Y era yo Yo era el quinto malo Mira que dice el proverbio Y el aforismo Que no hay quinto malo Yo era el quinto malo Y eso que había Fui buen estudiante siempre Tampoco un De crío Sobresaliente Matrícula de honor Ya de mayor Simplemente un buen estudiante Y entonces un año Ese primer año Resulta que el El fórum El fórum de baloncesto Que entonces se llamaba Castilla-Gamo El otro día lo recordaba Con el Con el doctor Arenal Que me ha operado De una arena inguinal Precisamente Hace unos meses Fuimos a jugar Fue a jugar La fase de ascenso A Madrid Al cuartel de la montaña La fase de ascenso A primera división Y claro Allá tuvo que ir Javier A retransmitir El partido de baloncesto Yo llevaba en la radio Unos meses Pero era un evento De cierta magnitud Joder El equipo de baloncesto Estábamos en segunda Subíamos a primera O de primera división de honor Como se llamaba Tú te acuerdas Del primer evento Ahora me sigues contando Pero es que tengo Se me viene a la cabeza Si no se me va ¿Tú te acuerdas De la primera narración Que haces? ¿Cuál fue? Porque no habías narrado Nunca Entiendo Que Porque Si para mí Por ejemplo José Antonio Luque Me contaba un día Hablando No en una entrevista Hablando Entre nosotros Que por ejemplo Jugaba a fútbol Y iba narrando el partido El tío Con 14 años Y tal Era un enfermo Pero tú te acuerdas Tú cuando llegas a la radio No habías narrado nunca Nada ¿O sí? No voy a narrar No voy a narrar Entonces yo con 17 años Pero no Ni coger un casete Digo Bueno Igual no existían Yo creo que ya no había Ni casetes Todavía O sea nada No habías ni improvisado nada Sí había casetes Sí había casetes Pero no A mí no me dio nunca por eso A mí me dio por Imaginar las carreras ciclistas En mis momentos oníricos De la siesta Todavía no había despertado Otro tipo de placeres Solitarios Entonces me dedicaba Al placer de narrar Imaginar Lo que estaba ocurriendo En la etapa Del Tour de Francia Pero era como una especie De juego No con una devoción Digamos profesional O periodística Simplemente me imaginaba La carrera Y punis Tal o tal Lo que fuese Bueno el caso es que No 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 sé cuándo fue La primera retransmisión Yo recuerdo que empecé Lo primero que empecé Fue haciendo los programas ¿No? La información y tal Luego empecé Haciendo el carrusel deportivo Las partidas del Valladolid Pero que eso Serán conexiones cortas ¿Eh? Sí, sí O sea que puede que La primera narración entera Fue esa Del cuartel de la montaña Del ascenso del Valladolid Creo que no Ya Creo que no Porque había empezado A transmitir los partidos Del Valladolid Prácticamente desde el principio Empecé a transmitir Los partidos del Valladolid Enteros Íntegros Para la emisora local No me acuerdo exactamente Cuándo fue Pero porque Pues sería el segundo año De entrar ¿No? Estoy hablando de que El primer año fue ya No sé Con la temporada Súper empezada No me acuerdo exactamente De qué fecha serían Pero El año que empiezo a trabajar Porque el primer año Fue las crónicas de rugby Etcétera, etcétera El primer año de la universidad Me voy a la mil Y vuelvo Y entonces es cuando Ya empiezo a entrar Y hacer cosas en serio Y Y nada Te vas a Valladolid Y me estabas contando Que te ibas al corte de la montaña Al ascenso De esto Que era cuando Me ibas a contar también Cómo te habías ido de casa ¿No? Y cómo Cómo se lo habías dicho A tu padre La primera vez que me pasó Fue que fui a A transmitir No A ver Porque escribía para el periódico Del diario regional Pero un periódico Lo que colocaron a final De la Copa del Rey de Baloncesta Madrid Me fui con el equipo de El Salvador En el autocar Volví a las once y media de la noche Y me encontré a la puerta cerrada Dormí en la escalera esa noche Era invierno Bueno, invierno no era Era No era verano puro Me acuerdo de pasar frío Recogidito por allí Por las carboneras Y por los lugares de abajo Entonces A los pocos meses Muy pocos meses Me voy a transmitir El partido de la fase de ascenso Fueron dos días seguidos Y cuando vuelvo Me vuelvo a encontrar la puerta cerrada Al día siguiente Llamé a mi hermano Que me sacara cuatro enseres Y ya no volví a casa nunca más Porque no podía No era plan Yo no podía estar en aquella Tensión En aquella ficción De De Permanente De la fricción De a que ha venido Porque llegas Porque no sé qué No, no, no Y además es que no había Es que no había explicación De ningún tipo Yo no podía decir Es que me he ido a Madrid A transmitir Ojo, eh Oyéndome en mi casa Porque había venido Mi hermano de Toledo Y me estaban oyendo en casa Y tal Pero a pesar de estar oyéndome A pesar de que en cierto modo Les podría producir Una cierta No sé si una satisfacción Un pequeño orgullo De que su hijo Estuviera a través de un partido Ya un cierto evento Por la radio y tal Mi padre en ese sentido Era Iba a decir cuadriculado Era consecuente Si nos quería dar otra Otra educación Y otra carrera Y consideraba Que aquello era perder el tiempo Y no acabar la carrera De abogado Etcétera Tal Pues me parece bien Que pusiera todos los medios Para evitarlo Pero claro Yo como tenía Mucha más vocación Que todo eso Pero no fue tanto Por el trabajo Como por Por el sentirme libre Yo no tenía ni un duro Ganaba unas propinillas De nada Una mano delante Y otra detrás Claro, pero te vas de casa ¿Y qué haces, tío? Irme a una guardilla Que habíamos cogido Tres amigos Tres compañeros de la radio Una guardilla indecente Donde había de todo De todo menos mujeres Vamos a ver qué decir Había cucarachas Había ratas Había lo que fuese Pero bueno Oye, tienes 17 años Y te da igual 18 años Y entonces Pues me fui allí Allí me fui a vivir Pagábamos cuatro pesetas Por aquel chamizo Entre tres Y allí me fui a vivir Y allí estuve viviendo Durante unos cuantos meses Ya poco a poco Fui sacando la cabeza Bueno, pues eso es Ese es el único paso Que de alguna manera He dado en mi vida Y por el que me siento Entre comillas Orgulloso Cuando me dicen A ti te ha costado La carrera Pero no ha costado nada Yo he tenido toda la suerte Del mundo He estado siempre En el sitio Que tenía que estar No he tenido que mendigar Ni un trabajo Todos me han venido Todos me han ofrecido Es imposible Tener más suerte De la que yo he tenido En la profesión Desde el primer día Hasta el último Imposible De todo punto Pero El primer paso Que era el importante Había que darlo Y fui capaz de darlo Y ojo Porque lo estoy contando Como que yo tuviera Un deseo irrefrenable De marcharme de casa No, no, no Yo a pesar de todo Y al vivir en un hábitat Tiene un ambiente muy familiar Muy de hermanos Etcétera, etcétera Yo era muy feliz en mi casa A mí se me partía el alma El día que decidí Coger los bártulos Y no volver Porque yo sabía Que no iba a volver No es el típico enfado De que me voy Yo sabía que no iba a volver Que era el último día Que yo entraba en casa Y entré Bueno, ni llegué a entrar Casi a escondidas Para sacar a cuatro costas Ya me fueron sacando Poco a poco Los poquitos enseres Que tenía Pero ese paso Le di con harto dolor De mi corazón Fíjate Comentabas antes En la entrada ¿Te acuerdas La noche que estábamos En Madrid, no? Cuando dormimos juntos El día de autos Cuando decidimos Quedarnos en Antena 3 Pues fue una sensación Parecida Como de orfandad Decías, joder Hay que hacerse hombre Tú decías antes Si nos equivocamos No nos equivocamos Para nada Si no hicimos Lo que teníamos que hacer Tomamos una decisión Sale bien Sale regular Sale mal Depende para quién también Era la hora De hacernos hombres Era la hora De hacernos mayores Era la hora De ser independientes Era la hora De no estar pendientes De ver hasta dónde Nos llevaba García O si nos iba a dejar Tirados por el camino O si un día de repente Le iba a dar un síncope Y iba a dejar de trabajar Y como tal Y con la madurez Que nos daban Ya los años Porque ya entonces Éramos muy mayores Pues tomamos una decisión A mí me pasó lo mismo Con los 18 años Yo era una decisión Que tenía que tomar Y se me partía el alma Pues sentí la misma orfandad Que sentí luego Joder Que protegidos Que bien Que cómodos estaba con García Que fácil era todo Que ausencia Casi absoluta De responsabilidades Que buen trato teníamos Por su parte Que reconocimiento Profesional Económico En todos los órdenes Y en todos los sentidos Pero había que tomar una decisión Y había pasado lo mismo En casa con 18 años 20 años antes justos Porque eso me pasó Con 38 Lo de García Y de Antena 3 Con 18 años Me pasó lo mismo A pesar de tantas privaciones Joder Que bien estoy en casa Que cómodo Que calorcito Que frío hace fuera Que ambiente familiar Tengo con tantos hermanos Que bien lo pasamos Pero Si quieres hacer algo En la vida Tienes que soltarte Y yo me solté De la mano De los 18 años Y me volví a soltar De la mano con 38 Y no me he arrepentido Ni de eso Ni de nada De lo que haga en la vida Siempre y cuando Lo haga Meditada Concienzuda Y detenidamente Si lo hace por capricho Por impulso Entonces es normal Que te arrepientas ¿Y te acuerdas Cuando vuelves otra vez a casa? ¿Cómo vuelves a casa? ¿Cómo te recibe tu padre Y tu madre? ¿Cómo es esa vuelta? Después de irte Casi de escapar Fue fácil Fue fácil Porque en el fondo Yo creo que con el Ellos aparte Que sentirían su pena Su preocupación Más que su pena Su enorme preocupación ¿Dónde coños está Este chaval? Bueno Tenían información conmigo Primero porque me veían En la radio todos los días Luego porque iba a la facultad Con mis hermanos Porque tenía otra hermana Que estaba estudiando Derecho también Y con Julio y demás Y entonces pues estaban Al corriente de toda mi vida Lo que no sabían Era que yo con el tiempo Fui director de una cadena De discotecas en Valladolid Pero bueno Era ya para ganarme la vida Era para ganarme la vida Y además simultaneándolo Con un par Simultaneándolo con la facultad Simultaneándolo con el trabajo Y simultaneándolo con mi vida Pero sí, sí Y además fue una fuente De ingresos importante Para que yo pudiera Salir adelante Pero no Después de todo eso Quiero decir No es lo mismo Que dónde se ha ido este tío Que ha desaparecido Menudo talambana Menudo química No, yo estaba controlado A los ojos de mi padre De mi familia Estaba perfectamente controlado Pues me los encontré En En una boda Ya no me acuerdo Si fue de un hermano mío O de un primo Bueno, en una boda Al mes y medio A los dos meses Ni qué decir Tiene que al poco De marcharme de casa Cuando acabó el curso Me fui de vacaciones Con mi novia Con mi mujer hoy Con Marce Con Marce Nos fuimos de vacaciones Y desde ahí ya tuve el detalle De mandar una postal a casa Para decir Y por aquí Ahora que no sabéis nada de mí Porque era verano Y no hacía el programa de radio Y no iba a la universidad Y tal Fue cuando mandé la postal Y al poco Pues eso La boda de verano Pues sería julio Sería Sí, el mes de julio Por ahí Pues nos encontramos en una boda Y fue la cosa más normal del mundo Como asumiendo Que yo me había ido Que me fui sin decir adiós Simplemente Pero si hubiera dicho adiós Pero me fui sin decir adiós Porque me habían cerrado la puerta Si no me hubieran cerrado la puerta Posiblemente hubiera entrado en casa Y el día siguiente hubiera dicho Hoy ya no vuelvo Adiós ¿Y alguna vez tu padre te dijo Pues se has acertado? Es verdad que los padres de antes O sea Bueno Pues el tuyo a lo mejor Pues más Con más disciplina O les cuesta más Al ser militar Pues a lo mejor Expresar más sus sentimientos ¿No? De orgullo incluso Pero es verdad que también Pues mi padre Yo sé que está orgulloso De lo que he logrado Pero a lo mejor Tampoco me lo ha expresado Con palabras ¿No? O sea Lo sé Pero no me lo ha expresado No sé si tu padre En alguna ocasión Te ha expresado eso De decir Pues oye Pues mira Pues a lo mejor El equivocado era yo ¿No? Y has hecho bien Dedicándote a esto No No Simplemente les quitas Una carga de encima Porque yo creo Vamos Creo no Lo sé ¿No? Que para él La preocupación de fondo Era que su hijo Se pudiera extraviar ¿No? Un chaval Con 18 años En la puta calle Sin dinero Tendrá que vivir de algo Tendrá que hacer algo Se dedicará al alcohol A las drogas O a las apuestas ¿No? No No Tampoco supieron nunca Que yo había estado trabajando Durante un par de años En una discoteca ¿Cómo te salió eso De la discoteca? No te lo cuento Porque es curiosísimo Es curiosísimo Pero no Por terminar ese apartado ¿No? Que sí Es más íntimo Y es más Es más de reflexión Es verdad Yo creo que mi padre Pues como tú dices ¿No? Probablemente nunca entendió Aquello de Esa carrera O esa profesión Pero Él se sentiría orgulloso De que su hijo Fuera Pues más o menos Reconocido Porque claro Al final Pues te hablan Bien de él No es que te hablen De que eres un famoso Que tramita el fútbol Porque a mi padre Eso le daría igual Diría No pues mira Muy bien Me parece fenomenal Pero prefiero Que sea abogado ¿No? Y más Ime con la mentalidad De antaño Porque un abogado Y cualquier carrera Cualquier profesión Pues es una pelea Constante en el día a día Por ganarte un sueldo Pero antaño Era lo de ser Lo que ellos consideraban Ser un hombre de provecho La gente de antes Que venía de la guerra La tenía Yo lo he entendido Siempre todo Lo he entendido Incluso de joven Y ahora de mayor más Le tenían tanto pavor Al encontrar el trabajo El empleo La ubicación Al hacerte un hombre De provecho Que es muy comprensible Que vivieran tan obsesionados ¿No? Luego cuando Nuestras generaciones Posterioras Nos hemos dado cuenta De que Si hombre Ser abogado Ser médico Ser ingeniero Ser notario Etcétera Está muy bien Y además está bien remunerado Pero resulta que hay otras cosas Que también están bien Y a veces están incluso Mejor remuneradas Que esto se ha ampliado muchísimo Y que ya no me refiero Solo al mundo del negocio Al mundo de la representación Al mundo del arte De la cultura 50.000 historias Son infinitamente más creativas Son infinitamente más producidas Salvo para el que tenga vocación Yo entiendo que sea muy feliz El que tenga vocación de médico El que tenga vocación de abogado El que tenga vocación de arquitecto Pero el que no tenga vocación Es tan desgraciado como el último O sea Desgraciado lo digo Con cariño y con respeto Es decir Se tiene que currar el pan nuestro De cada día Haciendo algo que generalmente No le gusta En medio de una lección De gente que va a morder Que te va a morder la mano Con tal de conseguir el pan Entonces Hasta ahí entendido Y yo creo que mi padre Nunca me reconoció O reconoció Vamos Que el trabajo que yo hiciera Fuera más importante O menos importante Simplemente reconocía Lo recibía Para bienes De cómo era su hijo No del trabajo O de lo famoso O no famoso Que fuera su hijo Y sobre todo Enlazando con lo que estábamos Comentando antes Lo que a mi padre Llenó de satisfacción Es que Te hubieras ganado Y muy bien la vida Para él Muy, muy, muy bien ¿No? Que tuvieras tus Casas Tus posesiones Tu sueldo Tu dinero Tu reconocimiento Más allá del trabajo ¿No? Más allá del trabajo Tú te habías ganado la vida Bien Y eras una persona Que Que sin necesidad de nada Ni de nadie Había sido capaz De salir adelante Eso le llenaba de satisfacción Tal vez Posiblemente Por el temor Que te decía antes ¿No? Por el temor A ver si por haber sido Demasiado duro y exigente Claro He conseguido Que siempre se me descarrille ¿No? Claro Lo de la discoteca Que me preguntaba Sí, sí Eso Eso ¿Te acuerdas de José Luis Fradejas? Sí, hombre Claro José Luis Fradejas Le explicamos a la gente Fue uno de los grandes presentadores De sobre todo Especializado en música De este país En televisión española Fue un Durante algunos años Fue vamos Un mito Para la gente Que le gustaba la música ¿No? Aplauso Se llamaba el programa Aplauso Los programas estrales Bueno Yo creo que ahí Sabes que estuve con Pepe Domingo Hace un mes O por ahí Yo creo que Pepe Domingo Fue de los que Estuvo de alguna forma Involucrado En ese programa Incluso Yo No sé si Yo creo que ella estuvo Más especializada María Luisa Seco Que fue Mujer de Pepe Domingo Yo creo que estuvo Más en programas infantiles ¿No? Yo creo que por aplauso No llego a pasar Por esto Y entonces Fue Faradejas El que te lió Pepe Domingo Lo de Paz Estaría con el pantalón Vaquero Y la camisa Sí, sí La camisa ¿Tú sabes que yo He hecho duros Con Pepe Domingo? No me digas Tenías que ir Cantar paisariños Dimos la vuelta a España Cantando paisariños Por todos los lugares De moda de España Que lo sepas Pero eso Cuéntamela ¿Cómo? Que te la cuente ¿A que no te lo contó Pepe Domingo? No Íbamos todas las noches O bueno Todas las noches no Pero con muchísima frecuencia De karaoke A cantar Y allí paralizábamos Todo Pues formábamos un buen dúo Pero ¿y eso de qué época Me estás hablando? ¿Cuando estuviste en Aser Después? Ah, de eso Claro En la segunda etapa De Aser Que fue del 95 O 94 Estuve seis años En Aser Pues estuve con Pepe Domingo Hicimos muchas vueltas Claro Vueltas y tours de Francia Y de todo Y yo como Pepe Domingo Tenía Tenía empatía Porque bueno Ya sabes como es Es un tipo de increíble Es un tipo de bondadoso Divertido Yo a Pepe Domingo Le tengo un cariño fantástico La verdad Pero enorme cariño Todos los que le conocemos Y entonces Bueno Pues te contaba Lo de Fladejas Porque Yo estaba trabajando En Valladolid En Aser Entonces En Valladolid Los primeros años Seguí contando Íbamos siempre A un bar Que había al lado De la emisora Y el dueño De ese bar Era un lugar guapo Y tal Pero bueno Íbamos siempre Los periodistas Porque teníamos A los compañeros Del norte de Castilla Que también tenían El edificio al lado Y tomábamos café Echábamos alguna partida Por las noches En fin Hacíamos veladas nocturnas Allí con la ouija Y cosas varias Qué tiempos Bueno y aquel hombre Hacíamos vida allí Vaya Y aquel hombre Se le ocurrió Montar una discoteca Y montó una discoteca En Valladolid Preciosa ¿Fradejas? No El del bar El del bar Vale Vale Y entonces Preciosa la discoteca Y en aquella época Cerebro Era una discoteca De muchísimo Sí Reconocimiento Una discoteca De señores De categoría De caché Que tenía su sede En Madrid Tenía dos o tres emisoras Se abrió una en Palma Otra en Ovide Otra en Valladolid No me digas por qué Y el director De la emisora De la discoteca De Cerro En Valladolid Era José Luis Fradejas Ah vale Era de altos vuelos De alto standing Se hacían programas En vivo En fin Muchas cosas Iba mucha gente famosa Por allí Pues lo típico No voy a hacer publicidad Ni falta que hacer ahora De determinadas discotecas Famosas Que lo son Por sus fiestas Por la Olivia En Marbella O donde sea O Pachá O de las que hablemos De tal Pues esto era Cerebro En su momento Entonces Bueno Montamos la otra Monta la otra La otra discoteca En Valladolid Y me pide a mí Y a un técnico De la radio Luis Laforega Que le echemos una mano Laforega poniendo Discos y tal Haciendo de Disjockey Y yo pues Haciendo eventos Porque era lo que hacían En Cerebro Se hacían muchos eventos Bueno pues concursos Una presentación De una gala de boxeo Yo era de relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Y entonces Llevábamos unos meses Y yo estaba Harto No Lo siguiente Nos daba un sueldecito Un sueldecito Yo estaba Harto De lo duro Que es una ciudad Como Valladolid Estar hasta las 3 de la mañana Todas las noches En una discoteca Donde no hay nadie Porque a lo mejor Un viernes Un sábado Pues hay ambiente Hay movida Y tal Por las tardes También Estabas por allí Organizábamos bailes Concurso Lo que fuese Alguna estación Alguna historia Bien Pero amigo Llegaban el lunes Marte, miércoles y jueves Y están en la discoteca Desde las 12 de la noche Hasta las 3 de la mañana Así que entraban allí Dos o tres De vez en cuando Pero el caso es que A pesar de eso Que era normal Por otra parte En todas las discotecas Esta vía Fue un éxito rotundo O sea Las horas normales Los viernes Los sábados Los domingos Las sesiones de tarde Hasta arriba Hasta arriba Estaba muy bien montada No sé si nosotros Hacíamos algo positivo o no Tanto el disjockey Como yo Pero era la discoteca Que estaba muy bien montada Y atrajo a un público juvenil Que en Valladolid No tenía un sitio Tan bien puesto Muchas parejas De novios De tal Bien Un ambiente sano Pero discoteca Entonces Y justo Bueno No fue el mismo día Pero debió ser dos días después De haberle dicho a este hombre Que yo ya lo quería dejar Dígame Te vengo de vez en cuando Prefiero que me llames De vez en cuando A que me des un sueldo fijo Porque yo esto De estar aquí todos los días Yo seguía trabajando en la radio Y seguía yendo a mi universidad Aunque fuera un rato Etcétera Pero me acostaba A las tres de la mañana Y a mí se me hacía Aquello pesadísimo Digo ya prefiero Que me Que dejemos esto Para hacer cosas concretas Y punto Y dos días después Cuando todavía Yo seguía trabajando En la radio Me viene Fradejas A decirme Que él se tiene que ir A dirigir otra emisora En Madrid Otra discoteca Otra discoteca Perdón En Madrid Digo la emisora Porque luego fue Director del centro regional De Aragón Me parece En Antena 3 Años Muchos años después No sé cuál fue la relación Pero estuvo ahí varios años De director regional El caso es que me dice Que me dice que vaya para allá Que si quiero ir para allá Digo pues mira Ahora mismo Estoy muy cansado Llevo unos meses Trabajando en esta otra discoteca Y estoy Diga no poco Bueno Si te cuento La oferta económica Que me hizo Mareante Mareante Bueno Aquella discoteca Era una discoteca De alto De muy alto standing Para que yo Tenían que facturar Una barbaridad Mareante Siro Si yo ganaba Qué sé yo De la época Ya me cuesta 15.000 o 20.000 pesetas En la radio Me pagaban 80.000 en la discoteca Más el 2% De la caja Madre mía Madre mía Y dijiste que sí Y dije que sí Claro Se ha jodido Dije que sí Porque ya me costaba Decir que no al otro Porque yo necesitaba Claro Claro La radio Ganaba un sueldecito Un sueldecito normal Etcétera Yo qué sé No sé lo que sería entonces Pero un sueldecito Para vivir muy justo Y tal Pero bueno Yo el otro Lo dejaba ya por aburrimiento Y me venía bien el sueldo Porque cuando me dijeron esto Dije ahí adelante Con los faroles Aquello fue infernal No llegó ni al año No duré ni un año Pero por qué Por la dinámica de trabajo Era un frenesí terrorífico Porque acababa A las 8 de la mañana A la mitad de los días Porque cuando cerrabas La discoteca A las 4 de la mañana A las 3 y pico Que cerraba la discoteca Venían por legiones La gente de pasta La gente de los puticlubs La gente de no sé qué Cuando cerraban ellos Sus negocios Allá venían todos A tomar su última cosa A estar relajados Porque en el fondo Era el sitio Como donde ellos Necesitaban ir Después de haber estado trabajando La gente del bingo La gente de los Todo el ocio nocturno De la ciudad Iba cuando cerraban a las 2 de la mañana A las 3 y iba a cerebro Allí Y allí Me ves a mí Jugando al partido Un día 7 Hasta la 7 de la mañana Que amanecí Y salíamos un día 7 También Mira Bueno oye Escúchame Ahora que no nos escucha Merche Que debías estar de novios De aquella Además de jugar al mus Igual Algún día saludamos Desde los tercios ¿No? Claro Ser el director De El director de la discoteca Más importante De Valladolid Y tal Tampoco Bueno ¿Tú crees que yo he ligado Algo con esta pinta? Sí La respuesta es afirmativa Si la pregunta Si la pregunta es esa La respuesta es afirmativa No Lo que te quiero decir Y es verdad Es que al final Joder Estás en un trabajo En el que tienes relación Fíjate Te voy a decir una cosa Yo de ahí Saqué muchas amistades Y buenas Y gente Amigos de esos Que dices Joder ¿Cómo puedo tener yo relación Con este tipo? Que es un kinky Que es casi un delincuente Y me pasaba con las mujeres igual O sea Ya había chicas Que venían de trabajar Del bingo De no sé qué Que parece que son como Como presa fácil O carne fácil Etcétera Y era todo Era un ambiente como Medio familiar Nos necesitábamos Bueno Yo no tanto La verdad Porque ya estaba cansado De estar allí Pero Sentía como que empezaba Un rato de ocio Para mí Y estábamos allí Permanentemente Allí en la discoteca Sacaban sus botellas Sus cosas Se sentaban cada uno En su mesa Como si fueran Las diez de la noche Y estuvieran hasta Las dos de la madrugada Ellos estaban Desde las tres de la madrugada No voy a decir Que hasta las siete Pero hubo un par de horitas O una hora y media O dos Tomando su copa Relajados Tranquilos Y charlando Y con un poquito de música Un sitio De relax absoluto Y allí no era hora de ligar Ya te lo digo yo desde aquí No era hora de ligar Era una hora de Yo creo que la gente Se relajaba Dejaba de trabajar O sea Necesitaba ese momento De contacto De charla De El que no podían tener Durante todo el día Gente que entra a las ocho de la tarde O a las cinco de la tarde En un bingo A trabajar Hasta las dos de la madrugada Y salen a las dos ¿Y dónde vas a las dos? A tu casa Pues no De hecho allí se comía muchas veces Tapitas Cosas que se preparaban La tortilla O no sé qué tal Altas horas de la madrugada Javier ¿Y cuándo te planteas O cuándo piensas Que dices Pues yo igual puedo vivir de esto Del periodismo De lo que me gusta De la radio ¿Cuándo es el día O la época Que dices Pues yo creo que igual Sí que Puedo aparcarlo de derecho Puedo aparcarlo de la discoteca Puedo aparcar todo Y dedicarme solo a esto Porque creo que va a estar Mi futuro aquí ¿Hay un momento En el que te das cuenta? ¿O es? Muy pronto Muy pronto Pero con las debidas reservas A ver Muy pronto Porque tampoco El mundo periodístico Empresarial De entonces Era un mundo tan Tan en el aire Como es ahora ¿No? Tan en el aire Que parece que se abren Y se cierran las empresas Con una facilidad Te cambian de dueño Y mañana te ponen en la calle O no sé qué O cambian las Era un mundo mucho más tranquilo Yo entro a trabajar En Radio Ali De la cadena serie A los dos años Me siento allí Como un trabajador Que tiene un contrato Que está en nómina Y que además Bueno No es que ganara mucho dinero Pero tenía un sueldo decente Digamos ¿No? Y tenía Está mal que lo diga Y tenía mucho éxito Teníamos un número de oyentes Ya se hacían entonces Los hacía el Corte Inglés Me acuerdo Pero estudios de mercado Y estudios de audiencia Y teníamos una audiencia enorme En Valladolid Y entonces yo me sentí siempre Y es que no lo dejé nunca Estuve así 20 años En Valladolid 10 años en la serie 10 años en Antena 3 Entonces ¿Cuándo? Pues el recelo Le tienes siempre Porque nunca sabes Lo que va a pasar Pero lo tuve Fíjate Más luego A lo mejor cuando ya Te habías labrado un poco El porvenir Lo tuve en esa época Cuando nos quedamos En Antena 3 Cuando cierra la Antena 3 Cuando vas a la SER O sea Ya cuando llevábamos Muchos años de recorrido En la profesión Es cuando te empiezan A entrar dudas O preocupaciones De que cualquier día Te puedes quedar en la calle O que te pueden echar de aquí O que te pueden echar de allá Entonces Yo he tenido esa fortuna De que no me ha ocurrido nunca Pero te digo Que cuando yo tenía 25 años Yo me sentía Un profesional Del periodismo Y de la radio Con una seguridad enorme Insisto Primero porque tenía éxito Lo que hacía Teníamos éxito Y segundo Porque no había esa convulsión En los medios empresariales Tú estabas en tu empresa Y ahí te trataban bien Y estaban bien Y un día de repente Después de 10 años Pasa lo de García en la SER Abren la Antena 3 Te llama García Vas a Antena 3 A mejorar Y en Antena 3 Pues tres cuartos De lo mismo Estuve otros 10 años En Valladolid Mientras tú estabas En Barcelona Vosotros Y demás Y Yo tenía mucha seguridad En mí mismo A lo mejor Es que era un poco irresponsable Pero Miedo No le tuve nunca Ni temor A ver si A ver si A ver si Jamás Yo di un paso Adelante Todo me salió muy bien Y a pedir de boca Y al poco tiempo De ser profesional Me consideraba Muy seguro En el trabajo No es que no se me pasaba Ni por la cabeza A ver Tampoco he tenido miedo A la vida en general No le he tenido miedo nunca Al tema del trabajo O sea Y me he hecho muchas veces La composición del lugar De si tengo que estar vendiendo vino O tengo que ser jardinero Que me encanta O sea No me ha dado miedo Lo único que he tenido miedo En la vida Ha sido a la salud Lo demás En absoluto Javier Hablabas al principio De que en la universidad Jugabas a fútbol Es el deporte Que más has practicado Tu primer deporte Como practicante El fútbol De que jugabas No se si el ciclismo Ya también empezaba A asomar por ahí Para que yo De que bueno Quien de pequeño No ha ido con la bicicleta Y cosas de esas Pero No se En fútbol De que jugabas De todo De medio estorbo No A mi me ha gustado Mucho el fútbol Jugaba muy bien Al fútbol Muy bien Muy bien ¿Qué es? Muy bien Porque no se quien Para decirlo Pero Solo te puedo decir una cosa Cuando Llegamos tanto Julio Que jugaba mejor que yo Incluso Eso cree el Por lo menos Que jugaba mejor que yo Mi hermano Es zurdo Cuando llegamos del colegio A la universidad Yo no he jugado nunca Al fútbol en plan serio Nunca He jugado solo El universitario Y bien poco Porque me rompí Imediatamente Pero jugábamos Tan bien Que en la facultad De derecho Estaban esperando Ansiosamente A que llegaran los ares Del colegio Y se mantienen Julio y yo Julio y yo En la facultad De derecho Para tener un equipo Competitivo Eso te da una idea De que debíamos De tener por lo menos En el colegio Un nivel Más que respetable Pero Yo sé que he jugado Muy bien al fútbol Yo sé Y nunca te planteaste Dedicar Decir Pues a lo mejor Me podría En la vida Se me pasó por la cabeza Con este panorama Que yo te he escenificado Mi padre no nos dejó Nunca jugar al fútbol Ni pertenecer A ningún equipo federado Ni nada por el estilo De cadetes O de juveniles O algo tan Entonces era más difícil También Hay que reconocer Que con los rigoles Invernales de Valladolid Etcétera Pues yo puedo entender A mi padre Que dijera Vais a partiros una pierna Por ahí a jugar A las 10 de la mañana Con hielos Con los campos Y tal Hoy en día Hay muchas más comodidades Pero bueno En aquel tiempo Hubo gente que lo hizo Claro que lo hizo Pero no Yo ni me lo planté Yo acabé el colegio Entré en la facultad Y entonces fue cuando A escondidas de mi padre Íbamos a jugar Con el equipo de derecho Julio y yo A escondidas Pues si llega a enterar Que estamos jugando al fútbol Nos crucifica Vamos primero Porque tendríamos que haber Dedicado una tarde De jugar al fútbol Y eso estaba terminantemente Prohibido Las tardes eran para estudiar Las mañanas eran para la facultad Y las tardes eran para estudiar Íbamos Como que teníamos un seminario Y jugábamos en frente En los campos anexos Que había Al estadio Zorrilla Jugábamos los partidos Del campeonato universitario Con la facultad Y teníamos que dar la vuelta entera Por todo el paseo Y entrar por una puerta trasera Para que mi padre No los viera Porque los podía ver Desde el balcón No te digo más Y tuve la mala fortuna Con la ilusión que me hacía a mí Por fin de jugar Más o menos serio Un campeonato federado Etcétera y tal De romperme el ligamento El tercer partido Joder Y fue una desgracia Porque fue una lesión Bastante grave Estuve casi un año Sin operarme Cuando me operé Tenía una distensión Descomunal Y ya nunca pude hacer Deporte en serio Juego al tenis Con cuidado Pero no, no No he sido yo Un practicante Del deporte especial Aunque se me ha dado bien El deporte Porque cuando he jugado Al baloncesto En plan ocio Pues más o menos Se me ha dado bien Cuando he montado en bici Se me da bien Cuando juega al tenis Se me da bien Yo creo que los que tenemos Una cierta condición Para hacer deporte Y yo lo tenía Fundamentalmente para el fútbol A la mayoría Se nos dan bien los deportes Pero vamos No he sido ningún Practicante deportista Especial De nada De nada Los que siguieron La etapa de Antena 3 Siempre se acuerdan De los hermanos Javier y Julio Ares ¿Quién lió a quién? Digamos que Julio Pues sí acabó derecho Ejerce de notario No es, ¿no? ¿Cómo es? Procurador 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 ¿Quién lió a quién? Supongo que tú Lías a Julio Yo, yo, yo Lo de Julio fue Sobrevenido Y puramente accidental Lo de Julio fue Pues porque venía conmigo A la radio Salíamos de casa Corriendo A las tres menos cuartas Y había que hacer el programa A las tres Y me venía de Perla Porque supuestamente Luego íbamos a la facultad O teníamos el partido de fútbol O lo que fuese, ¿no? Y entonces era lo que hacíamos Que venía conmigo a la radio Y me echaba una mano Ya de unos años después De haber empezado yo Me echaba una mano Pues eso Una agenda Hacía llamadas telefónicas Digamos lo que era el productor Que entonces no había No había más que un técnico Y yo haciendo el programa Y era una hora Y bueno Pues ya fue pasando el tiempo Que venía casi todas las tardes Conmigo por allí Y cuando llegamos Cuando ya llegaron Las primeras etapas De empezar a transmitir partidos Los miércoles Los sábados Los domingos Que yo me tenía que ausentar Que a veces no venía el lunes Él empezó a hacer el programa Y cuando yo me marcho A Antena 3 Él se queda en la SER de Valladolid Ajá Y entonces ya se quedó Durante ni siquiera un año Porque al poco lo reclamé Y se vino conmigo Para Antena 3 Y él No voy a decir que Muy a su pesar Porque le gustaba Y le gusta, ¿no? Pero se lo encontró Un poco como de camino Él ya era Si no recuerdo mal Ya era procurador Sí, yo creo que sí Yo creo que ya era procurador Acabó la carrera bien pronto Con, no, bien pronto 22 años o tal Y al poco Pues ya estaba trabajando Y entonces Sí, él compaginaba Ese trabajo lo hizo siempre Yo cuando llegó A Antena 3 Fue cuando él empezó A trabajar ya Mucho y en serio Porque yo no paraba En la emisora en Valladolid Entonces la mitad del año Hacía los programas él Por así decirlo, ¿no? Y sí Ahí estuvo hasta que cerramos Hasta que nos cerraron Con la Antena 3 trabajando Y ahora pues hace sus colaboraciones Ahí en Onda Cero De vez en cuando En Valladolid Y... Javier, hablabas antes De decisiones, ¿no? Importantes en tu vida Bueno, pues la primera Eso, pues tener que dejar Tu... La casa de tus padres Pero profesionalmente Igual la primera gran decisión Es dejar la cadena ser Una cadena Pues con... En aquellos momentos Pues igual con 60 años de historia Aparecen las radios privadas Aparece Antena 3 Y te llama García Y tú Te vas un poco a la aventura Es la primera gran decisión De irte, vale Una aventura con un... Con el número uno Que ya era de aquella De la radio deportiva española Pero no dejaba ser una aventura El irte a una emisora Como Antena 3 Que no sé Ni si teníais Dial Yo creo que no debíais tener Ni Dial en Valladolid O empezaste ya con Dial Sí, empezamos con Dial No fue fácil Pero... Es que hubo dos peticiones Fíjate que yo estoy a punto De ir a Antena 3 al final Porque me llamaron de Madrid Martín Blanco Y me dijeron textualmente Que vamos a hacer una oferta Que no vas a poder rechazar Así que no te comprometas con... Martín Blanco Que era En la... Yo fui el jefe de problemas de... De la cadena SER De la cadena SER Claro Me llamó desde Madrid Cuando se enteró Que yo estaba en negociaciones O que me iba a ir De la SER A Antena 3 En Valladolid siempre Luego me dijeron Que me iban a encargar De hacer el problema de la noche No lo sé Me dio igual Aparte de que a mí No me apetecía nada Y menos irme a Madrid En aquella época para nada No tenía ni el más mínimo interés Y lo que sí me decidió Y mucho No fue solo García Me decidió que pusieron mucho interés Nombrar un director En la Antena 3 de Valladolid Un conocido mío Que me dio una vara descomunal Que tenía que ayudarle Porque además no sabía mucho de radio Era periodista de prensa Y te necesito Y te necesito Y que tal Y que cual Dio mucha guerra a Madrid Me hicieron una oferta Bastante buena En fin Me insistió Paralelamente a la petición De García De llevarme Me dio mucho 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 la vara De tal manera Que me ofrecieron Ser jefe de programas Que fui jefe de programas Toda esa etapa En Antena 3 de Valladolid Que lo único que hice Fue trabajar como un animal Porque el jefe de programas Es que hacía 3 programas al día Claro Un matinal Otro de denuncia a media mañana Y los deportes a las 2 Me pasaban la vida allí Mal lo que tenías que hacer En cadena después con García Y lo de García Claro Y lo de García Era pues paralelamente García me quería llevar Me había hablado De que El caso es que yo no había tenido En la SER con García Tampoco Es lo que te quería preguntar Tú a García ¿Por qué García piensa en ti? Tú habías Habías coincidido en la SER Pero no dejabas de ser Un chaval de provincias No sé si tenías Mucha repercusión Pero no habías Me imagino Hecho a nivel nacional Nada de ciclismo Ni ningún tipo De presencia A mí me llegó La noticia De que García Sabía que yo Hacía ciclismo Sabía que me gustaba El ciclismo García me oía En el carrusel Todos los domingos En fin Yo con García En la SER No había hecho Prácticamente nada Que no fuera Mi relación de carrusel Y mis intervenciones En cadena por la noche Cuando fuera necesario Y punto Y poco más Pero él quería llevarme Fundamentalmente Porque consideraba Que yo Podía hacer el fútbol Podía hacer el ciclismo Podía hacer Fue lo que me dijo Que contaba conmigo Para hacer de todo Y que contaba conmigo Para hacer el ciclismo Que íbamos a hacer Que íbamos a hacer La vuelta a España Que íbamos a hacer No sé qué tal Pese a lo cual Yo seguí mostrando Mis reticencias E incluso Aunque ya le había dicho Que bueno Que vale Que sí Que estaba por la labor Pero no le había dicho Que sí En esa época En ese momento Fue cuando me llegó La llamada de Madrid De Tomás Martín Blanco Que fuera a verle Al día siguiente Además No fui Dice Me va a convencer Se lo dije a García Y se enfadó Bueno Se enfadó Ya sabes como es García Trató de presionarme De alguna manera Esto no es lo que me habías dicho Porque no sé qué No sé lo que te he dicho Te he dicho que estaba Con toda la intención De irme contigo Pero a la hora de la verdad Yo todavía no he decidido Y tengo que escuchar A las dos partes Bueno Un poco lo que me pasaría Diez años después Con él otra vez Tengo que escuchar Me acuerdo que me llamó Y me localicé En un restaurante Donde yo estaba celebrando Mi aniversario de boda Ojito Uno de septiembre Y me llamó airado Porque se enteró De que yo iba a ir a Madrid No, se enteró no Me llamó Porque yo se lo había dicho A no sé quién Y alguien no sé quién Se lo dijo Que iba a ir a Madrid Y iba a hablar con la SER Y que después de hablar con la SER Tomaría una decisión Y entonces cuando García Se puso así Me dio un arrebato De dignidad y de chulería Y le dije ¿Sabes lo que te digo? Él se debió quedar como diciendo Joder, me va a mandar a la mierda O algo Que no voy a ir a Madrid A hablar con Tomás Martín Blanco Así que deja de darme la vara No se lo dije con estas palabras Porque todavía le tenía Yo un poquito Todavía y siempre Un respeto Pero se lo dije así de claro Cuando me insinuó Que si tal Que si la palabra Que si la no palabra Digo Si es por palabra Y yo no tengo ninguna palabra Pero si es por palabra Te la voy a dar ahora mismo Me voy contigo a Antena 3 Y mañana no voy a hablar con la SER Llamé a la SER Al día siguiente Dije no voy Marcho a Antena 3 Y así fue la historia Pero sí No hombre A mí me había propuesto Tenía mucho interés Esas cosas se notan Tenía mucho interés En contratarme Y como tenía mucho interés En contratarme Pues por qué Pues pregúntaselo a él Porque le gustaría Como transmitía el baloncesto Porque sabían A mí me había dicho Chico Pérez Que llevaba un par de años Intentando llevarme a la vuelta Es que estas son historias Para no dormir Que llevaba un par de años Intentando llevarme a la vuelta Porque sabía Que yo vivía mucho el ciclismo Bueno Esto era porque teníamos En Valladolid dos equipos ciclistas En la época de Mínguez De Mínguez De todos aquellos Que corrían aquí en el Moliner Y de Cerrón Y corría también aquí en Valladolid Bueno teníamos un ciclismo amateur Muy bueno Y yo hacía muchas carreras Y en fin lo seguía bastante Y Chico Pérez Que yo le conocía Por alguna historia del ciclismo Y tal y cual Porque había un par de veces a la vuelta Yo a ver un par de etapas Y tal Pues estaba Pepe Gutiérrez Haciéndolo ya con la SER Claro Es verdad Me dijo que Que había intentado Llevarme dos veces a la vuelta Pero no me podía llevar Porque tenía que llevar A uno A quien le querían correr A boinazos En su pueblo No voy a decir quién era Porque además Le tengo muchísimo cariño A ese uno Y que le llevaban a la vuelta Para huir de De su pueblo Pero sí Bueno pues eso fue Fue una decisión Difícil Porque yo estaba en la SER Muy a gusto Muy bien En la SER En Valladolid Me refiero A nivel nacional La cadena Pues yo hacía mi trabajo Y punto Pero desde los 18 A los 28 años Que fue la etapa Que estuve en la SER En Valladolid Teníamos una gran familia Tenía muchos amigos allí Técnicos Gente muy joven Gente de mi edad También Y en todos ellos Ellos tenía Un par de ellos Tenía la bordilla Y todo eso Y tal Hacíamos mucha vida Éramos chavales Éramos chavales Y teníamos muchas ilusiones Y nos llevábamos muy bien Y yo me encontraba allí Divinamente Era una gran familia La SER de Valladolid Yo ya he contado mucho Como siempre lo he dicho aquí Mi opinión de García Se lo dije a él Y lo digo cuando no está él Ahora y siempre Que es el mejor jefe que he tenido Que no he tenido ninguno mejor Con sus defectos y virtudes Pero quiero tu opinión ¿Cómo era García como jefe? Yo no soy objetivo Porque yo A mí es que Me trató bien No Me trató excepcionalmente bien Siempre Me tenía un respeto enorme Bueno Vosotros lo sabéis No es que lo diga yo ¿Por qué? No lo sé A lo mejor porque no estaba tan cerca ¿No? Cuando estás tan cerca Te podías machacar un poquito más Como los que tenía allí Y abroncándoles un día siete también Que iba en su carácter Porque Yo en García me he visto representado A veces Esa adrenalina Cuando estás haciendo los programas en directo Que te cabreas con un técnico Que a lo mejor Yo he tratado de no hacerlo nunca Pero que Te dan ganas Hay que burro de en directo Porque necesitas descargar Una frustración De lo que sea Y al minuto te arrepientes No Yo no soy objetivo Repito Porque me trató siempre Excepcionalmente bien Y con muchísimo respeto No voy a decir con cariño Pero con respeto Tampoco es que Notara ninguna falta de cariño Pero bueno Ya Otros tenéis como más cariño Por parte de él Cuidaba más Pues mimaba O sea Yo tenía una relación No sé Un poquito más seria Más profesional O mejor ¿No? ¿Eh? Menos paternalista A lo mejor Sí Sí Igual esa es la definición Menos paternalista Yo tenía una relación profesional Él nunca tuvo un mal cesto conmigo Y la única vez que tuvimos Una pequeña discusión Eso lo recuerdo Porque lo hemos hablado muchas veces con Pino Fue una vuelta de Pino En el año estamos hablando 86 86 Sí Más o menos Estamos jugando la vida Yo me he dado unas palizas descomunales A muy a gusto No me voy a quejar Pero era un frenesí Tremendo Eso lo aguantas con la edad ¿No? Me subía el helicóptero en la conexión Después de la conexión de las dos Me bajaba el helicóptero en la meta A las tres Y a las tres y media había que estar en antena Y el helicóptero me bajaba en la meta En la meta quiero decir en la ciudad Te bajaba en el Carlos Tartiere Y en el Carlos Tartiere te esperaba una moto Si había una moto de alguien conocido Si no había una moto de alguien conocido Pues buscabas un taxi Si no había taxi Porque estaba cortada la ciudad Tenías que ir corriendo con la mochila ¿No? Y eso fue exactamente lo que me pasó Y a raíz de eso Porque llegué asfixiado a la meta Y no podía ni hablar Todos los días Créeme Que el vuelo en helicóptero Era una cosa fantástica Yo Me daba un poquito de apuro al principio No había montado en helicóptero nunca Y me resultaba muchísimo más gratificante Que el avión No es que el avión me dé miedo Pero la impresión de subir y de bajar Y aterrizarla Tengo como casi todos en helicóptero No, el helicóptero es una cosa fantástica Y ver desde allí sobrevolando Que ves el suelo constantemente Pero, amigo A mitad de los días Bajaba mareado Porque era el ratito Que aprovechaba para comer Y con el estrés De vete corriendo A donde está el helicóptero Que aparcaban las tierras Y súbete Y llévate en pun Y te bajan otra vez Esto en media hora todo ¿No? Pues me agarraba unas reacciones Que me ponían malo la mitad de la vez Y luego a la carrera Y aquel día Llegué a la emisora A la meta No podía ni hablar Pero ni hablar Y llegué con el tiempo tan justo Que estaba sonando la sintonía Y arranqué Buenas tardes Adelante José María García José María García no entraba Y José María García no entraba Porque no estaba todavía ubicado El helicóptero bien Pero yo no estaba en condiciones De seguir hablando Seguir hablando Claro, tenías que respirar Si no estábamos en condiciones De seguir más tiempo Y García todavía no entraba Porque el helicóptero No estaba posicionado Porque la unidad móvil No estaba lo suficientemente cerca Pues no empezamos a las tres y media Y empezamos a las cuatro Pero si empezamos a las tres y media A mí me llega el aire Para hablar medio minuto Y me muero Y adelante José María García Para respirar Y fue la única vez Parece mentira Que después de estos años Me dije Se acabó una Y no más No le volví a hablar En toda la vuelta Pero le contestaste en antena ¿No? ¿Le contestaste en antena O te la tragaste? No, no, no No, porque él sigue hablando No sé qué Yo me callé Vino por allí Y no le dice ni hola Pero ni hola Y teníamos reuniones Y tal y cual Y ni hola Y Javier Prepara la contra de no No sé qué Y ni hola No preparaba la contra de no Prepara todo lo que hubiera que hacer Y tal La distribución Ni tan por ahora Y estuvimos así Die días Después de haberle dicho Que apostara por Pino Que estará la otra Porque García exigía siempre Intentar Elegir Adecuadamente El caballo favorito Para montar luego Su parafernalia Su coche Ir previendo La fiesta final En Pontareas O donde fuese Etcétera Y tal y cual Y entonces pues estaba Todo el día A ver ¿Pero podemos apostar por este hombre? Pues sí Pues claro A veces estaba más claro Otra menos claro Y esa vez era un poco arriesgado Y yo dije Desde el minuto uno Pino 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 Claro Que además Me daba la sensación De que me iba a ganar la vuelta Espera Javier Espera que tengo Que es que yo ¿Sabes qué pasa? Que esto forma parte También de esta entrevista Que es que yo entro Con TV3 los viernes Y es que Ah vale Pues entonces yo me voy A dormir un rato Cuatro horitas No, no, no Espera 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 Que entro tres minutos Que entro tres minutos Caralla Espera Hola, hola Sí, te sento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Ya sabes Javier Aquí estamos ¿Estás vindo al chat? Javier No, la voy a ver ahora Hola Bona nit Bona nit Aquí estic Molt bé Arribo bé Arribo bé D'això Perfecto Muy bien Javier ¿Tú ves el chat? No A ver Eso que estabas hablando Que es galego ¿No? Catalá Si tú Además has dicho antes Una expresión Que además es que tú Tienes alguna expresión Catalana Prou Prou La gente que no es catalana O que no se ha criado en catalán No sabe lo que es Porque has dicho esto y basta Que es prou Esto No he pasado más horas que tú en Barcelona De milagros No, no, eso es verdad Eso es verdad Entonces algo verdad se le queda a uno Oye Que ahora como van a dar paso Y saben que estoy aquí No pasa nada ¿En qué estabas contando, Javi? Espérate Me estabas preguntando Que si vio el chat Ahora si lo estoy viendo Ah, vale No, pues eso Después Cuando entre yo Mientras les contestas a alguno el chat Y así pues nada Si son tres minutos que entro Joder, es que estamos en la mitad todavía No hemos llegado A nuestra decisión Más importante Entonces Estabas diciendo Explicándome Cuando te cabreas con Con García Y lo de Pino ¿No? Y tiene que llegar un momento Que te tiene que plantear Oye, ¿qué hacemos? ¿No? No, pues eso Yo le dije que sí Rotundamente Que había que apostar Bueno, el tema Simplemente es que El único día Que le he notado Esa sensación paternalista De la que hablábamos antes Que yo tenía muy buena relación con él Pero no tenía esa relación Paternalista A lo mejor Porque ya había tenido Una experiencia suficiente En la vida Como para tener más paternalismo Pero Me acuerdo Que terminó la carrera En Jerez Que además ganó La contra de lo final Pino a Fiñón Además de que ya tenía La vuelta ganada Encima la remató Ganándole a Fiñón La contra de lo final Y claro García Pues se emocionó Pues ya sabes Que era de lágrima fácil Y tal Y me vino a darme Un abrazo Y un beso ese día Y ese día Reestablecimos Pero sí, sí Me sentó tan mal Tan mal Dije Pero bueno Después de lo que yo he tenido Que hacer en la vida Que venga alguien Además era tan injusto Ya sabía yo Que esas eran reacciones suyas Las típicas De las que tenía Pues eso Se había cabreado Porque no había entrado Cuatro veces Claro Y entonces Pues se cabreó Punto Pero no, no, no A mí no me Yo lo siento mucho Pero en eso No he tenido nunca Ni medio paseo Oye Javi ¿Has visto la serie Que han hecho Sobre la serie? Ni la piensas ver O sea Como yo, ¿no? Ah, tú tampoco la has visto No, no A mí todos me dieron malas Primero me dijeron Que No, pero no la pienso ver A ver Ojo, eh Que pobrecito Los guionistas Los realizadores Y los trabajadores Y los profesionales Que 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 están trabajando En la serie, ¿no? Que han trabajado En la serie Dios me libre Que estoy a favor Del cine español Y que me gusta Que se trabaje Simplemente Veo pocas series Muy pocas Y muy seleccionadas He visto tanto Como todos Hemos cogido Esa fiebre De las series Que ahora Creo que también Como tantos Selecciono muchísimo Y yo entre ver El método Kominsky Que me parece Antológico Y ver Los reyes de la noche Pues lo siento muy mucho Tengo Tengo Digamos Un cupo de horas De televisión Y no pasa De la hora diaria De televisión No, de televisión Cine Televisión y cine Fundamentalmente cine Que soy el enfermo De film Y de todas las películas Antiguas Y de blanco y negro Y demás Y además Yo ahí practico inglés Porque las veo Porque las veo todas En idioma original Y yo llevo La misma pelea Que tú con el inglés Pero no ceso Ni cejo En el empeño De hablarlo Correctamente Y hablarlo Puedo hablar un poco Entender a determinadas personas Me sigue costando Me sigue costando una barbaridad Pero sí No la veo Porque me parece La pérdida de tiempo Lo que no quiere decir Es que si tuviera Una fidelidad A lo que ocurrió Claro Pues posiblemente Tampoco la vería Porque ¿Quién nos va a contar Lo que hemos vivido De primera mano? Nadie Para estar poniéndote De mala leche Porque eso era así O porque no era asado Bueno, tampoco me iba a poner Yo de mala leche Pero A mí es que Lo que me trasladan ¿Sabes Javi? Es que Que la imagen Que se da de García Era de que era un dictador Y yo Siempre he dicho lo mismo Digo A mí la sensación Que yo tenía Trabajando con él Es que era Un tío muy exigente Tremendamente exigente Pero no me parecía Un dictador O sea No me parecía Un dictador No, con nosotros No lo era Por eso Pero no creo yo Que a García Se le tache de dictador En ese sentido Yo creo que se le tachará Más en el sentido Del periodismo Que ha podido hacer O del criterio Que ha tenido Para Conmigo Contra mí ¿No? Esas cosas Por esa línea Más que El trabajo de García Ha sido un ejemplo Para todos los que hemos Trabajado con él Porque estaba 24 horas Trabajando Porque revolvía Romas con Santiago Porque tú Que te gustaba mucho La profesión Estabas como para Ya un ratito Que nos teníamos Que ir a dar una vuelta Y a comer una tortillita Por ahí Y déjanos en pa' Die minutos Y sin embargo Él estaba Y estaba Y estaba Y llegaba al hotel Y seguía en el hotel En las vueltas Yo como he vivido tantos días Tantos años con él En las vueltas Pues es lo que es Aguantar a un tipo Que llegabas a las siete De la tarde Bueno a las siete A las ocho y media Que veníamos de hacer El programa En la plaza del pueblo Y llegabas al hotel Loco por pillar la habitación Loco por darte una ducha Loco por cambiarte Loco por tirarte en la cama Un ratito Porque llevabas sin parar Desde las ocho de la mañana Loco por comer algo Aunque fueran los cacahuetes Del mueble bar Y el tío se quedaba En la recepción Allí a hablar con unos Y con otros A veces no subía Porque era un enfermo Porque tenía que estar Allí pendiente De seguir entrándose de cosas O gestionando historias O firmando autógrafos Toda la vez Era un enfermo De su profesión García Y entonces en ese sentido Era insoportable Era muy difícil de seguir Esto me recuerda mucho A contador Al contador es Hiperactivo Es impresionante No sabe estar Cinco minutos Sin hacer nada Y está permanentemente Maquinando Generando Creando Negociando Una máquina Dice Bueno Pero puedes parar ya Un ratito Dice Si paro es para coger la bici Y hacerme cuatro horas Y yo si no estoy encima de la bici Tengo que estar haciendo cosas De sus negocios De sus historias Generando cosas Bueno Bueno pues ahí A García Dentro de su Mundo más cerrado Que era el del periodismo No paraba Me paraba Y era muy difícil Seguirle Y entonces Yo creo que por ahí Ha sido un ejemplo Y yo desde luego De García No tengo Mira que estuve cinco años Sin hablarme con él luego Pero bueno Fue por Por desavenencias Profesionales Y sin embargo Y a pesar de eso Pues volvimos a A establecer relaciones Y yo Encantado además No tenía No tenía mayor problema Que Que el cruce De intereses Que tuvimos en la vuelta Él Él va A lo suyo A defender su historia Cuando se marchó a la COPE Y yo que me quedé En Antena 3 Pues también tenía que defender Lo mío Y entonces Pues aquello generó Como él no estaba acostumbrado A que le llevara la contraria Eso también es verdad O a que le pusiera la resistencia Pues generó Una polémica ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablan De García dictador La gente se queda Con la copla De Cuando te pegaba Un corte en Antena Cuando Cuando Pues Te soltaba un moco Y yo siempre He dicho lo mismo Es que en la mayoría De las ocasiones García tenía razón O sea Cuando Cuando Metía una bronca En Antena Era una reacción De que Él Primero Le gustaba Que todo saliera bien Pero después Es que Normalmente Cuando metíamos la pata Era en algo Que lo Que lo Habíamos hecho 40.000 veces Y que incluso Yo explicaba a veces Digo En los carruseles Pues el técnico Por línea interna Te decía Oye Que ahora va a ir García Con tiempo y resultado Es ahí Y tenéis que ser muy escuetos Solo dar El minuto 15 Y el resultado Y claro Siempre había el típico O habíamos Los típicos Que ese día Nos enrollábamos Y empezábamos a hablar De lo divino y lo humano Y entonces ahí saltaba García Y quizás esa es la La imagen que queda de él ¿No? De decir Joder Es que os ¿Cómo puedes decir que era Era cojonudo como jefe Si os metía unas broncas en Antena Que Que temblaba El susuncorden Que no significa que hiciera mal Porque hacía mal Pero Yo lo he explicado de otra manera ¿No? En que tuviera razón Tenía razón Cuando tú te quedabas dormido Pedazo de cabrón Entonces normal Que te echara la bronca Te quedabas dormido Esperando a que te dé paso Porque tardaba mucho Tarte paso Pues nada Pero yo te he contado El ejemplo De la única discrepancia Que tuve 30 años con él Fue esa Igual que lo estoy contando Pero su comportamiento No era el caso de Que nos ha cuidado Que nos ha cuidado Y lo mucho que nos ha protegido También Porque yo me he sentido Muchas veces protegido También por él En situaciones puntuales Javier Al revés Perdona No Ahora se te ve el pecho Ahí 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 Perfecto No No Súbela más Ah claro Es que estoy viendo otro perfil Completamente distinto Claro Otra toma distinta A la que tenía Ahí Vale Perfecto Perfecto Sí Así es como estabas antes Te decía Si tú Cuando empezaste en esto Te habías marcado objetivos O sueños por cumplir No No Para nada Ninguno Yo Te digo la verdad Si hubiera estado Claro Lo digo Ahora todo lo pasado Entonces a lo mejor Había llegado un momento De cansancio O de tal No lo sé Pero si yo hubiera estado Desde el año 72 Hasta el año 2022 Que es el siguiente ¿Verdad? 50 años En Radio Valladolid De la cadena ser Haciendo aquello Yo me hubiera sentido feliz Ya Y te voy a decir por qué Porque tengo otra vida Ya Entonces como tengo otra vida Para mí el trabajo Me ha llenado muchísimo Me ha dado todo lo que quería Todo lo que tengo Y todo lo que he sido Y la satisfacción De hacer mi profesión Por encima de todas Las demás circunstancias Pero no Y ha ocupado un porcentaje Amplísimo de mi vida Amplísimo De las horas de mi vida Pero no ha sido mi vida El trabajo Claro Sí puedo decir Que he vivido para trabajar Porque me ha tocado No porque yo lo haya elegido Y porque me ha encantado Y porque el trabajo nuestro Para mí ha sido Como dicen en Colombia Una joda Una joda permanente Una fiesta O sea Ir a mundiales Ir a Juegos Olímpicos Ir a las vueltas Estar 100 días al año En Francia En Italia En tiempos maravillosos Pagado Reconocido Trabajando en lo que te gusta Etcétera ¿Vas a decir Que es que he dedicado Toda mi vida al trabajo? Pues no El trabajo es lo que me ha permitido A mí Y a tantos de nosotros Vivir otra vida fantástica Pero cada vez que he estado por ahí He disfrutado de la vida Y además He disfrutado del trabajo Pero esa vida La he tenido gracias al trabajo ¿Me explico? Sí, ¿no? Sí, sí Claro que te explicas Te explicas muy bien Y pienso bastante Pero no Quiero decir Al ir un poco de lo que me preguntabas Yo hubiera estado 50 años Haciendo aquello Y hubiera sido feliz ¿Por qué? Porque lo hubiera entendido Como un trabajo Que me satisfacía Porque lo hubiera Adoptado como un trabajo Que me estaba dando de comer Y bien Y porque hubiera tenido Como la he tenido siempre Una vida paralela a mi trabajo La vida Mi vida es una vida Entre comillas Y afortunadamente Toco madera Pues enriquecida y rica Rica Por mis inquietudes Por mis aficiones Por mis hobbies Por un montón de cosas Yo hubiera sido feliz Teniendo un trabajo Tan fantástico Como el de ser periodista Aunque hubiera estado 50 años En la misma misora de Valladolid Javier Y si yo te preguntara O te diera a elegir Dos o tres momentos De tu trayectoria deportiva ¿Con cuál te quedarías? ¿De radiofónica? ¿Con cuál te quedarías? Que dices Pues Yo que sé Pues la narración Del quinto Tour De Miguel Indurain O la narración De la Final de la Champions Del Barça En Wembley Si tuvieras que elegir Tres momentos ¿Los tendrías claros En la cabeza? No No Siempre digo Que me hizo Mucha ilusión Pero aquello Sí fue una pequeña Tortura Fue una tortura Pero una experiencia Impagable Como todo ¿No? Sin hablar Ni media palabra De inglés Solo en Los Ángeles Como bien sabes También me hice Un hombre ahí Dos semanas largas En Los Ángeles Solo Porque iba solo Del todo solo Solo Sí Como freelance ¿No? En medio de un grupo De periodistas españoles Aunque no viniera nadie De Antena 3 conmigo Y sin hablar Ni Tengo una anécdota Tengo una anécdota Formidable La primera vez Que llegué al hotel En Los Ángeles Hotel Holiday Inn Del aeropuerto De Los Ángeles Lo primero que hice Desde la habitación Fue llamar A color revertido A Madrid Como hacíamos entonces Siempre Para decir He llegado Para pasar la primera crónica O lo que fuese Y recuerdo Que yo no hablaba Ni media palabra De inglés Pero como siempre Se me han dado bien Los idiomas A pesar de esto que digo He tenido una cierta facilidad Pues yo Me había aprendido Lo que tenía que decir Fíjate como será Siro Que me acuerdo Del número de teléfono De la cantidad Ya me lo sabía Porque era el número de teléfono De la centralita de emisora ¿No? I like a Collect call to Madrid Número 411-7011 Please Me gustaría una conferencia Con revertido Con Madrid Número 411-7011 Yo creo que esa es la frase Que aprendimos todos Los que no sabíamos inglés No lo vas a aprender No lo sabía I want to speak With Pero Sí Menos my tellery rich Que nunca se sabe Por qué Semejante gilipolle Lo demás Casi siempre ha sido Algo de utilidad Bueno pues El caso es que La mujer de recepción Del hotel Me decía algo Que no entendía Y yo Excuse me I don't speak English I don't speak English Nothing Nothing I don't understand Nothing Cuatro palabras Que yo me había aprendido Porque hoy hablo un poquito de inglés Me había aprendido I don't understand Nothing Aprendido Y el Call it Call to Madrid Nombre Aprendido Y la mujer otra vez Tacata 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 Yo colgaba A los 5 minutos Me voy a marcar I want to speak To Madrid Call it Call to Madrid Sigo explicando Lo que voy a entrar Un momento Tú sigue hablando Con la gente Que entra un momento Con TV3 Estamos hablando Con gente No hombre Pues termino De contar la historia ¿No? Y entonces Pues al final Nada Pues Pues de 5 o 6 llamadas Ya desesperado Todas las veces La mujer me decía algo Insistía en algo Y yo Pues obviamente Joder Si la estaba diciendo Aquella mujer Que no sabía nada De inglés Que no entendía Absolutamente nada De lo que me estaba diciendo Pues yo como irritado Ya colgaba Y ya pues Después de media hora O de tiempo que fuera Sí Pues ya decido Bajar a recepción Porque había además Un montón de latinoamericanos Por allí En todos los ángeles Hay miles de latinoamericanos Pero en el hotel Unes cuantos Y ya me acerca Ya un mexicano Que estaba en el bar Y le digo Oye por favor ¿Puedes ir a la recepción? Y preguntarle a la señora Que la estoy llamando Desde la habitación La pide una conferencia De calor revertido Y me contesta algo Y le ha dicho 50 veces Que no entiendo Lo que me conteste Pero la mujer Se empeña en contestarlo Va el chaval A la recepción Habla con la mujer Vuelve y me dice No Es que simplemente Le está diciendo Que cuelgue Que si no cuelga No puede hacer la llamada Esa fue la historia Y bueno Con eso Lo que estaba contando Es que en efecto Me costó Lo mío Moverme En aquellos Esculvas Los autobuses Esos amarillos Que estaban destilados A los A los media center A los centros de prensa Y a todos los Los venues Los Las sedes De los De los juegos Pues allí me pasé Las dos semanas Moviéndome Arreglándome Bueno Tal fue así Que en un momento determinado No tenía ningún día De descanso No tenía nada No paraba No paraba Era una cosa frenética Luego le tengo que contar A Silo también Porque se morirá De risa De esa experiencia Era una cosa frenética Estar Todo el día Todo el santo día Pero yo dije Yo no me marcho De Los Ángeles Sin ver Disneylandia Sin ver Disney World Pero joder Yo no sé Ni cómo se va a Disney World Cómo se va a Un follón esto Pero bueno Al final Ya no sé Cómo demonios Lo hice Porque estuve haciendo crónicas De Disney World A través de un televisor De las pruebas Que en ese momento Se competían Y tal y cual A ver Eran boletines No eran retransmisiones En directo Claro Afortunadamente Eran boletines Que yo tenía que hacer En determinado tiempo En un determinado momento Y los hacía Pero que Que fui a Disneylandia Que le eché un par Y que ya Pues volví Porque no me parecía Ni medio normal Que yo hubiera estado 15 días En Los Ángeles Que estuve Yendo hasta la casa De Lucho Marx Porque me llevaron Una excursión Y por Beverly Hills Y por los estudios De Hollywood Y demás Digo A ver si no voy a ver Yo a Disneylandia Que aquí no se viene Todas las semanas Que esto no es Valladolid Y nada Eso pues unido A la experiencia Tremenda experiencia De De preparar Todos los días Lo que pasa Claro La gente mayor Contará todavía Otras historias Pues mucho más Rocambolescas ¿No? El periodismo Ha ido evolucionando Como toda la vida A facilidades Y a comodidades técnicas Y de todo tipo ¿No? Pero Yo tenía que hacer Un programa a las A las doce O a la una Hora Hora americana Cuando terminaba Toda la jornada Y yo preparaba Un programa con ciencia Estaba ahí dos horas Preparando el programa Tal y cual Y a la A una de la madrugada O tal Grababa Desde Los estudios centrales Que teníamos allí En el centro de radio De Los Ángeles Grababa un programa De media hora En el que Bueno Pues todo el tute Que me había dado Todo el día ¿No? Un montón de cortes De entrevistas Los españoles Los tal Los que habían sido Actualidad Los sitios A donde yo había ido A cubrir la actualidad Y entonces El problema de esto Era que había que hacer Todos los días La agenda española Y esa agenda española Que le das así Un botocito En el ordenador Conectas con el Comité Olímpico Español Y te la pasan detallada Estos 43 atletas Compiten hoy A las 9 de la mañana Fulnit en Dancuando A las 10 de manganito En Ya sabéis Lo que son Los Juegos Olímpicos Los Olímpicos Es para mear En la charota Por si no lo sabéis Cubrir los Juegos Olímpicos En su totalidad En ese sentido Informativo Luego ya empezamos A ir mucha más gente Y luego lo hacíamos Pues cada uno Con su cometido Y fundamentalmente A transmitir Y a narrar Al margen de alguien Que está ahí 9 de la mañana En verano No sé quién lo diría 4 Pero que yo De forma escrupulosa Como era normal Por otra parte Me propuse Desde el primer día Hacer un boletín De la agenda española Y había allí Pues si digo 50 metros No exagero 50 metros De cajetines Sabéis lo que son Los cajetines De oficinas En los que hay Folios metidos Y pues así 50 metros De tal manera Que llegabas Y ponía A Athletics Atletismo 15 cajetines Con las diferentes Series Clasificatórias De 100 metros Multiplica La cantidad De pruebas Del atletismo Y la cantidad De españoles Que competían Y ve Cajín Cajetín Por cajetín Sacando A ver si en esta serie No En la octava No hay ningún español Novena No hay ningún español Décima Así aquí Fulanito Un décima Moracho Dúo décima Ninguno Décimo tercera Ninguno Eso es el atletismo 100 metros 40 disciplinas Y ahora multiplicadas Por el deporte Yo estaba más de dos horas Entre dos y tres horas Cada día Para sacar La actuación española De dos a tres horas Eso era terrorífico Para hacer Una agenda Que duraba Tres minutos Para decir Hoy compite En el equipo de taekwondo Compite Fulanito Menganito Zudadito Juega el equipo Baloncesto Con Croacia A las ocho y cuatro El equipo de ¿Qué tal Javi? Ya estoy aquí Estaba contándoles Y ya se le ha contado La experiencia De De lo de Los Ángeles ¿No? De sacar Para tres minutos En la agenda Bueno ya les he contado El teléfono Y para hacer Tres minutos De la agenda De los participantes Españoles Entonces que no había Ni ordenadores Ni Dios que lo fundó Y había que ir Con los cajetines Y había 50 metros De cajetines Que se yo Ponle que 1500 cajetines Pues a lo mejor Porque ya he contado De ahorita más Aquí La Estrella Galicia Que me gusta a mí La Estrella Galicia Para mí es Bueno si no La mejor De las mejores cervezas Del mundo ¿Sabes? Mira hoy lo estaba hablando Ahora al margen Del cariño Que yo le pueda tener A Estrella Galicia Y a Cabreroa Hoy he ido a comprar Antes de De hacer el programa Con Julia Y decía ¿Veías las estanterías De cervezas Que hay en Carrefour Por ejemplo? Y digo Es que ya no le tenemos Nada que envidiar En distintas cervezas Y en distintas Calidades Pero ni a Bélgica Ni a Alemania Ni a Dinamarca O sea Es que yo creo que tenemos Una calidad De cerveza Distintas En muchos casos Que yo creo que no tenemos Nada que envidiarle A esos países A Chequia Por ejemplo ¿No? ¿A Chequia? No lo sé ¿Chequia tiene buena cerveza? Sí Chequia es un sitio De muy buena cerveza Sí, sí Muy buena cerveza Yo creo que los Tres países Más Con mejores cervezas Y más variedad Yo creo que es Bélgica Diría que Alemania Y que Y que Chequia igual Yo creo que sí Hay muy buena cerveza Sí Sí, muy buena Y entonces hablábamos De los momentos Javier Hablábamos ahí De los momentos Y me decías Lo de la Olimpia de Los Ángeles Pero Pero así que Te venga a la cabeza De decir Ahora que te he dado Más tiempo para pensar Dices Es que Narrar aquel Yo por ejemplo A mí A mí Cuando me preguntan Tres momentos De mi De mi De mi trayectoria Pues igual es La medalla de plata Al narrar En el europeo Aquel de Nantes Y Limón Después Pues la primera Los Juegos Olímpicos Fíjate No marco Acuérdate que tú Estabas en Los Ángeles Pero el que Narraba desde España La medalla de plata De 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 Los Ángeles Pues fui yo Pero A lo mejor Como no fue presencial Que si no Fue a través de un estudio No lo tengo como tan En la cabeza A mí por ejemplo Uno de los hitos Para mí Fue estar en los Juegos De Seúl contigo Entonces No sé si tú tienes Así dos o tres momentos Además de ese De Los Ángeles Que te Que te hayan marcado No Lo de Los Ángeles Lo estaba contando Fuera de lo profesional Estaba contando Mi experiencia vital Casi De lo que fue De lo que pudo haber sido Y no fue No Estaba más bien No Yo soy poco de esas cosas La verdad No me atrevería No me atrevería a hablar Ahora Porque lo mencionas Y me acuerdo mucho De Del momento De Pero porque Te da la sensación De que estás entrando En un templo sagrado ¿No? De ir al foro Un gelbut Allí Habías oído Hablar de Michael Jordan Como el nuevo Más de los Damas de Pate Wynn De compañía Y dices Joder Que estoy en el foro Un gelbut Tú Que yo aquí He visto jugar Yo a Magic Y a Al Sindor Y a Yabar Y a toda esta constelación De estrellas Que además Yo era muy De los Rakers De la época De James Worth Y de todos aquellos Y de Byron Scott Y Sí Me impresionó El escenario El espectáculo Pero luego Como Nos metieron la pana Que nos iban a meter Porque era normal Que nos la metieran Pues aquello Se quedó En una cosa Más de experiencia Particular Que la profesional De contarlo De más Fantásticos Con Florence Griffiths Había una cantidad De atletas Bárbaros El windmosses Todos aquellos Sí El windmosses Lo de Carlos Luis Sobrepasaba todo Y el ambiente La atmósfera Que había En el estadio Era singular Y entonces Yo dije Joder Ya que no estoy trabajando Voy a poner el micro Y puse el micro Y luego Cuando hice el informativo Lo solté Porque era Como si todo el estadio Que no te das ni cuenta Porque tú estás allí Y tal Todo el estadio Jadease con Carlos Luis Era un Una sensación Que se oía Se oía Como vagamente Como una experiencia Extrasensorial Una cosa muy peculiar Y eso me impresionó Me impresionaba Carlos Luis muchísimo Pocos atletas Me han llamado Tanto la atención Como Carlos Luis Pero bueno A lo que ibas De eventos Es que no me No sé No sé Yo creo que la primera vez Que cenar una etapa En el Tour de Francia También fue muy importante Pero Pero habíamos hecho Ya la vuelta Varios años Y ya había Hecho una contraelo Con Bernardinol Y entonces Pues no sé No me no No Y te hizo especial ilusión Te hizo especial ilusión De comentar Después ciclismo Con Luis Ocaña Y con el Tarango Fuente No sé si Si eso sí que Claro De las cosas Que más me han impactado De lo que más me ha impactado Porque Fuente y Ocaña Fueron dos Más que contador Por ejemplo ¿No? Porque Digamos que contador Ya tú estás en una edad Que a lo mejor Ya no tienes tantos ídolos En el caso De Luis Y de José Manuel Fuente Sí que habían O habrían podido ser Tus ídolos O fueron tus ídolos A contador le quiero Porque tiene la de mi hijo Claro Claro Pero no Fueron ídolos enormes Yo he tenido muy pocos ídolos En el deporte O sea He admirado a gente Que me ha gustado mucho Los que hemos hablado Y tal Pero gente que a mí Me haya hecho Eso tan típico De yo cuando pierdo el Madrid No ceno El Valladolid Yo no he dejado de cenar En mi vida ¿Entiendes? Jamás Pero Sufrir 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 El día que Ocaña Se cae en el Tour de Francia Yo no he vuelto a sufrir Ahí estoy yo Ahí estoy yo ¡Oh! Qué disgusto Qué disgusto Qué disgusto Qué tour Qué recital Lo que estaba haciendo Luis Ocaña Contra Eddy Merck Que era Claro Para la gente Que es muy joven No sabe lo que significaba Eddy Merck O sea Eddy Merck Era Era el Miguel Indurain Bueno yo creo que era más que Miguel Indurain Era mucho más O sea Claro Entonces era Era ganarle a Dios O sea Era ganarle al Dios del ciclismo Pero además ganarle Ganarle Sacándolo de De la carretera O sea Sacándole como dirían en Fórmula 1 Quitándole las pegatinas ¿No? Y eso fue Claro O sea Es que eso Sí Fue muy duro Para mí fue muy duro Y mira que yo Ese año estaba Veíamos la carrera Tenía yo 17 años Y veíamos la carrera En clase de griego Íbamos a clase de griego Porque teníamos también Un examen importante Para hacerse a la universidad Y demás En septiembre Y entonces íbamos con un profesor a griego Y todas las tardes del tour Porque teníamos hora Hora de clase esa tarde Hoy no hay clase Hoy lo prolongamos Hoy la postergamos Era un cura el que nos daba clase de griego Un fulgencio Entrañable personaje Y bajábamos allá a la cafetería A ver la carrera Y mira El disgusto fue El disgusto fue descomunal Ese ha sido el único día En que yo no me No es que me haya quedado Sin ganas de cenar Que me quedé sin ganas De vivir sin sangre Porque estabas disfrutando tanto De la monstruosidad Que había hecho aquel tipo Y que a los dos días Se fuera a estrellar Pero bueno Que no he tenido apenas ídolos Es lo que estaba recordando Y como bien apuntas Pues una de las experiencias Más que experiencias vitales Ha sido compartir con Fuente Y con Ocaña Fuente era un tipo Entrañable y cariñoso Donde los haya Mira que parecía Suraño Y la gente le tenía como un poco Cuidado Que el Tarangu Como se cabre el Tarangu Era un niño Y yo me he reído Con el Tarangu Con el Tarangu Con Linares Con Pepe Y conmigo los cuatro En el tour Yo no he pasado Ni volveré a pasar En mi vida Tantas risas Durante un mes Es totalmente imposible Pasar tanta risa Con Linares Y con Fuente Oh Era una cosa Exagerada Y con Ocaña Fue como reverencial A pesar de que yo He llevado muchos años En la radio Y a pesar de que Llevaba algunas vueltas Porque nosotros empezamos Con Fuente Y luego vino Ocaña Pero eso Pues A mí me impresionaba Y Ocaña era un tipo Con mucha personalidad Con mucha personalidad Con mucho carácter Pero también íntimo Como yo compartí tantísimas horas En el coche con él Me resultaba un personaje íntimo Muy íntimo Me contó tantas cosas De sus experiencias Personales Fundamentalmente Y de las ciclistas Aunque Me sabía la vida De Ocaña De Ocaña al dedillo Pero bueno Me contó el día Que se arregló Con Mers Que estuvo muchos años Sin hablarse Etcétera ¿Cómo se arregla? ¿Eh? ¿Cómo se arregla? Bueno Pues se arreglaron Yendo a correr Llevaban sin hablarse años Ya retirados En las últimas carreras Había cuatro carreras Eran A través de Lozana El Gran Premio de Zurich El Baraki Y el Gran Premio de Naciones Cuatro carreras Que había antes de lujo De que acabó la temporada Por invitación Iban las estrellas Etcétera ¿No? Y entonces coincidieron en Suiza Y allá fueron A tomarse una cerveza O coincidieron Tomando una cerveza Y empezaron a hablar A hablar A hablar Y se dieron una borrachera tremenda Que al día siguiente Casi no podían Ni salir a la carrera Era de esas carreras De final de temporada De invitación Así Sin más Como se arreglan esas cosas No se arreglan por telegrama Y mediante notarios Se arreglan de repente Te encuentras Porque al final No ser una enemistad Propia de la rivalidad deportiva No era una enemistad Porque me has levantado la novia Ni porque me has quitado la finca ¿No? Al final es una rivalidad deportiva Que se va enconando Como tantas rivalidades deportivas O profesionales Pero que al final Dicen Ni este hombre me ha hecho a mí nada Ni yo le he hecho nada a él Y además le reconozco Como un campeón Se reconocían los dos Porque Mertz le tenía Mucho, mucho respeto a Caña No en mal Era el que le había hecho Hincar la rodilla Y así fue Y bueno Pues eso Muchas cosas Me contó Caña Muchas cosas Muchas, muchas, muchas Muchas me la Tendré que llevar a la tumba Javier Y nunca ¿Cuántos tours has hecho? Bueno A ti te dieron La medalla de plata De 25 años ¿No? La medalla de oro Del tour ¿Cuántos tours llegaste a hacer? Joder, pero hasta hace bien poco Es que al final He perdido Mínimo 30 vueltas Y tú Antes los hice todos de corrido Claro, claro 25-30 vueltas seguidas Y luego ya en los últimos años Pues un año íbamos Otro lo hacíamos desde el estudio Otros años haciendo el radio estadio ¿Y por qué con lo bien que escribes Nunca te has planteado Escribir Todas esas vivencias Todo ese mundo Que tú has conocido Esas anécdotas Que te contaba el Tarangu O que te contaba Luis Ocaña Las tengo escritas Pero y no editadas No En cambio Si has escrito O has ayudado a escribir Por ejemplo A ver Schuster Su libro Y no No crees que eres egoísta Que tendrías que Compartir todo eso Con la gente Para que lo conozcamos Claro, no Porque al final A mí me gusta Estoy convencido Hay gente aquí Muy joven Que nos Bueno, si le gusta el deporte Yo como siempre digo lo mismo Yo no he visto jugar a Di Estefano Pero sé quién era Di Estefano Y conozco su vida Y milagros Antes de que fuera Se retirara como jugador O sea Y de Puskas Tres cuartos de lo mismo Y de Bartali O de Coppi Pues sé muchas de sus andadas Y no los vi correr nunca ¿No? Entonces Bueno Pues yo creo que habría mucha gente Incluso gente joven Joder Que es que disfrutaríamos Los mayores más Con esas anécdotas Y con todo lo que tú has vivido En tantos tours Y tantas vueltas Y tantos giros ¿Por qué no lo haces? No he dicho Que no lo vaya a publicar He dicho que lo tengo escrito Vale He dicho que sigo escribiendo ¿Has tenido paciencia De ir tomando De hacer un poco un día Diarios No un diario De cada día Sino ¿Has tenido paciencia O ahora son cosas Que has ido recordando Después ya pasado el tiempo? Todas recordadas Todas recordadas Ah, perfecto Yo los diarios que hago Son de ocio Ya Donde sitio donde voy Donde como Donde cena Donde tal Donde cual Y los sitios que me gustan Hoteles especiales El libro de viajes Claro No No un día En que empecé a escribir El libro Hace ya unos años Y entonces No paro de escribir Tengo escrita Toda la Parte histórica Del ciclismo Porque Como te decías antes Sin haberla vivido Pues evidente Bueno Primero es que he tenido El privilegio Gracias a Ocaña Y gracias al ciclismo De conocer a Mers De conocer a Anquetil De cenar con Anquetil Y pasar una velada Deliciosa En casa de Ocaña Yo a Anquetil No le vi correr nunca Pero Si He tenido acceso A muchísimas cosas Que cuento Y las tengo contadas Y las tengo escritas Pero es como si A ver No es exactamente pudor Porque ya me cuido También en lo que vaya A publicar ¿No? Es ¿Por qué ahora? O sea ¿Por qué no antes? ¿Y por qué ahora? Porque me han pedido Muchas veces Que estima un libro de ciclismo Incluso alguna editorial ¿Por qué no escribes Un libro de ciclismo? Y digo Bueno es que yo no quiero Escribir un libro de ciclismo Yo soy un ciclismo andante Estoy en Un activo Yo Cuento cada día mis cosas Es como Es como si estuviera Poniendo un epílogo A mi carrera Y entonces ahora voy a contar Lo que fue mi trayectoria Como periodista En el mundo del ciclismo No es eso exactamente Tampoco Es como Y cuando acabo Y cuando le pongo el principio Y cuando le pongo el final Porque escribí Varios capítulos Por ejemplo De la noche maravillosa Y peculiar Que pasamos Bueno de los días Que pasamos en Eastbrook Cuando ganó Alejandro Valverde Esas cosas Las voy escribiendo ya Un poco sobre la marcha Mientras sigo rellenando Capítulos De tiempos históricos De experiencias vividas De charlas mantenidas Con unos y con otros O de la propia historia Del ciclismo Que tienes recopilada Pero bueno Siempre a través de mi experiencia Quiero decir Es un libro Pero es que no tiene por qué ser Yo lo que te estoy pidiendo Egoístamente Es que no tiene por qué ser Solo Un libro de ciclismo O sea Es que Es que tiene que ser un libro De tus vivencias En el mundo del deporte Tus juegos olímpicos Claro Y todo lo que has vivido Claro Por eso hablo del pudor Es mi vida Entonces cuando le pones El cierre a esto Le tienes que poner ¿Por qué voy a dejar de contar ahora? Si voy a escribir otro luego No voy a tener ganas De escribir otro luego Tendré que buscar El momento de publicarlo Pues no sé si cuando deje O cuando llegue O cuando me hagan una oferta ¿Verdad? De cualquier editorial Lo suficientemente seria Importante Y me refiero No ya tanto a lo económico Como para Como a que se venda Bueno a que se venda A que se publique el libro Bien publicado Bien editado Y que tenga su promoción Y su tirada Y hoy en día Sabes que pasa Que lo pienso muchas veces también No digo que sea un trabajo estéril Es que el trabajo empezó Como una cosa íntima Yo quiero contar mis experiencias O sea Todo lo que yo cuento Es desde mi experiencia Es decir Si yo hablo de copy Me cuento la impresión Que me producía a mí Escucharle a fulano Hablar de copy No voy a contar La historia de copy ¿No? Yo he conocido a Bartali He tratado a Bartali He hablado con Pulidor De la primera vez Que ganó en Valladolid La vuelta ciclista a España La única victoria Que ha conseguido en su carrera Se quedaba alucinado Tengo fotos por ahí con él He sido muy poco de fotos Pero la de Pulidor La tengo Alucinado de que alguien Hubiera vivido La victoria de Pulidor En el año 1964 Precisamente en el estadio José Zorrilla de Valladolid Que pusieron un velódromo de madera Entonces El eterno segundón Ganó una vuelta a España No se le olvida nadie Que fue mil veces segundo En el Tour Que no vistió nunca El maillot amarillo Pero ganó la vuelta a España De 1964 Y la ganó en la última Crono a Julito Jiménez En Valladolid El relojero Con 10 años Estaba allí en el estadio Zorrilla En un velódromo de madera Que instalaron Que nos jodieron Los entrenamientos de Valladolid Durante una semana Pero bueno Dicho sea eso Esas experiencias Las cuento desde mi percepción Por lo que he visto Por lo que me han contado Por lo que yo interpreto De lo que he leído Por mi visión personal Pero sobre todo Por experiencias Y claro Y va más allá del ciclismo El ciclismo es la percha Es la percha Porque es lo que más he vivido En horas En intensidad En meses Durante cada año De mi vida Pero hablo un poco De todo Si hablo bastante De todo Y entonces ¿Cuándo acabo? Eso es por Como no escribí el libro Con el propósito De editarlo A un consciente De que tarde o temprano No se editaría Pues no le he puesto fecha Cuando lo saco Y segundo Que ese es mi caballo De batalla Se lee muy poco En este país Y lo poco que se lee Es gratis La piratería Azul, etcétera Entonces ¿Para qué un trabajo Tan enorme Si no te lo van a leer? Casi prefiero Publicarlo En estos canales En estas plataformas Como se hacía Antiguamente En Fastículos Porque antiguamente Las grandes novelas De la literatura Decimonónica Se publicaban En los periódicos Pero vamos Desde Víctor Hugo Hasta en Mil Zolas Se publicaban En los periódicos En entregas En Fastículos Pues habrá que hacer algo Con esto Porque los libros Hoy No se leen No se leen Los libros Oye Tres momentos Así de tu carrera Que tengas Pero Si yo te pidiera Las tres grandes alegrías Como aficionado Periodista Como tú quieras Que te has llevado En tu carrera Las Podrías Resumir O las podías nombrar Si Si A lo mejor Necesito un par de semanas Pero La victoria De Valverde En Valkenburg En Isbrook Perdón En el campeonato Del mundo De Valverde Por lo inesperado Por el premio No No era inesperado No era inesperado Era muy difícil Pero no era inesperado No sé Creo que a muchos Españoles Incluso no aficionados Al ciclismo Aquel día Les tuvo que producir Una sensación Era mayor Tenía 38 años Y Era cada vez menos probable Pero era un Mundial durísimo Y era uno de los Grandes favoritos No nos engañemos Pero Joder Tan difícil Y era Valverde Que No acababa de rematar Que llevaba siete medallas Y que Platas Y bronces Y tal Y nos remataba Y nos remataba Y cuando ya Estaba llegando Cuando creíamos Que esto Ha vuelto a ganar hoy ¿Sabes? En el docinero Cuando creíamos Que estábamos Ya en la retirada O en el declive Del ciclista Te gana aquel mundial Como lo ganó Con la autoridad Con la que le ganó El mundial más duro De los más duros Y difíciles Y difíciles de la historia Y ese sí Es un recuerdo Te voy a decir una cosa La mayoría Los tengo de mayores Porque antes me hablabas De lo de Ocaña Que efectivamente Yo tenía 17 años Pero no había empezado En la radio Pero ya era adultito Yo para sentir Y sufrirlo Los tengo de mayores Todavía es el día Tú te puedes creer Que hoy Me he llevado Una alegría Pero descomunal Porque mientras Valverde estaba ganando En En el Dauphiné Con 41 años Había otro chaval Al que le tengo Mucho cariño Que se llama Juan Ayuso Que ha ganado La etapa del giro Y se ha vestido De líder Y este chaval Es el nuevo fenómeno Del ciclismo mundial ¿Sí? Sí Y tiene 18 años Sus padres Son de Valladolid Y él es Nacido en Bueno, nació en Barcelona Pero Como lo mío de Zamora Sí, igual Es de Javier Alicante Sí Nació circunstancialmente En En Barcelona Es un portento Ha ganado Ha fichado ya Con 18 años Por el equipo de De Emiratos El equipo de Pogacar Sí Con 18 años Y si hablamos de Benepul Como la joya De las joyas De la corona Que no sabemos El hombre Donde llegará Me da la sensación De que a Ayuso No le van a dar Nada lejos Bueno, dice aquí Saco 41 Dice Ayuso va a ser mejor Que Benepul Dice No sé lo que será Porque todos son previsiones Pero te digo Que es un portento Y además es un corredor Con las mismas características Que Valverde Llegador nato De los que remata El sprint subiendo De los que gana Constantemente No para de ganar Hay ciclistas Y perdona que haga un inciso Hay ciclistas Que no acaban De tener reconocimiento Porque no son ganadores Hay otros ciclistas A los que la naturaleza Les dio la varita mágica O la D en especial De ser ganadores Por tener punts Por tener velocidad Etcétera Entonces Cuando la gente No voy a decir Que critique Pero se impacienta Con corredores como Mas O como Holanda A los que les cuesta Mucho ganar Pero que los vas a tener Toda la vida Entre los cinco mejores De un tour O de una vuelta O de dos carreras O donde corran Y no tienen el reconocimiento Hay otros que ganan Siempre con una facilidad Fantástica Y a lo mejor No lo sé A lo mejor No consiguen Un compódium En el tour de Francia No lo sabemos Y menos con 18 años Pero es Valverde dos Claro Pero la duda Que yo tengo Como Me gusta el ciclismo Pero no lo he seguido Como lo sigues tú Claro La duda que yo tengo Cuando me hablas Y lo comparas con Valverde Dices Bueno Entonces Va a ser un fenómeno Pero va a ser un clasicómano ¿No? Va a ser un Un corredor Claro Esa es la siguiente pregunta Que te quería hacer O sea Tanto como Tan fenómeno Como para Porque claro A Valverde Siempre le ha faltado algo Para poder ganar Pues un tour O un giro Y tal ¿No? Entonces Esa es la pregunta ¿No? ¿Puedes llegar a ser un Indurain? Un potencial Indurain Tengo la misma duda Que tengo con Ebenepulia Además en el caso suyo Es muy pronto O sea Que no ha debutado en profesionales Va a debutar ahora Antes de que acabe la temporada Va a debutar ya en profesionales Con 18 años Pero cuando digo que es Valverde Es por cómo gana Con la facilidad Con la que gana Con la belleza Incluso con la que gana No esas etapas Que terminan arriba En cualquier cuesta Y demás Es que si pensaba ganar hoy A Valverde otra vez Es que ha ganado Como en sus mejores tiempos ¿No? Que siguen siendo estos Y Ayuso tiene esas características Ha corrido Cinco carreras en Italia Con los mejores Del pelotón internacional Italiano Y las ha ganado las cinco Bueno menos un día Que se cayó Llega el Giro Y como será la criatura Con 18 años El Giro sub 24 No sub 23 Este año sub 24 Porque han probado un año más Por aquello del año pasado Que no pudieron correr los chicos Y te gana Y en la prensa italiana ayer En la Gazzetta Decían Ayuso Gran favorito Para ganar el Giro de Italia El español Ayuso Gran favorito Para ganar el Giro de Italia Con 18 años Corren gente con 22 Y con 23 años Algunos con un cierto Recorrido profesional ya No, no Es una cosa Fuera de lo normal Ahora donde vaya a llegar Pues vamos a verlo Vamos a darnos un tiempo Te digo simplemente Que es muy bueno Bueno pues a lo que Como la pregunta No era para hablar de ciclismo Todavía es el día O más que todavía Estoy en los momentos En los que me emocionan Cosas de este tipo Ya Que a lo mejor Durante los últimos 20 años No me han emocionado Entonces si me dices así Momentos históricos O puntuales Que en los que te has No sé decirte Siro No sé decirte He tenido muchos Me emocionaba ¿Alguno de los tours De Indurain? No Me emocionaba más el Chava El Chava Claro O Alberto O Alberto O Alberto Pero es que Alberto Viene en una época A ver Nunca me han gustado Los que ganan Muy fácil Nunca me han gustado A ver Me explico No me emocionan Joder Yo veo a Indurain Domina Y es Dios Y me deja Pues más frío Que esto Claro Me emociona Pero porque es español Si Indurain no fuera español No me emocionaba Claro Vio a Contador Un escalador excepcional De los de la época Como Julito Jiménez Y compañía Excepcional Como Fuente Bueno De otra manera Más agresivo Como Perico Espectacular O sea Un corredor Para volverse loco con él Esa es la verdad Como se han vuelto locos Con él en todo el mundo Pero a mí Como aficionado Me pilla Después de 20 o 30 años De trabajo Me pilla Después de haber visto a Perico Después de haber visto a Indurain Después de haberme Estrellado Con algunos Con los que pensabas Que se podía ganar el Tour Etcétera Y llega Alberto Y lo gana silbando No gana el Tour Era 3 tours 3 vueltas 3 giros Y lo que le pongo Entonces pues Claro que me gustaba Y me emocionaba verle Pero cuando ves Un tío tan superior Y tan tal Y en cambio el Chava El Chava ese Era morado El Chava era otra cosa Pero aparte Es que me unía Con él Una relación Desde crío Desde crío Y con sus padres Y con su familia En el barraco Y demás Y entonces pues Como lo seguía Con tanta ilusión Pues la misma ilusión Me habría hecho Santi Blanco Por ejemplo Que también era de la cuerda Y otro de No El ciclismo Es un deporte Que provoca emociones También por el carácter Individual Y por eso Lo que he seguido Porque a nivel Colectivo Pues es otra cosa Es otra cosa Ha habido gente Por ejemplo Que me ha provocado Mucho Pau Gasol Yo estuve Trabajando a destajo Como bien sabes En la época Del radioestadio Miércoles Contratador A las dos y media Me ponía con mi café O con mi Lo que fuese Hasta las cuatro y media Luego A la cama Eso sí No tenía que ir a las ocho A la oficina Si no a lo mejor No lo hubiera hecho Pero un día sí Y otro también Gasol Primero Galvajosa Amaba la NBA Desde pequeño Y de repente Ver ahí un español Luego te das cuenta Es un juego de baloncesto Que son gente normal Y corriente Y punto A veces no son Ni gente normal Pero la mística Que tuvo Cuando Gasol Apareció allí Y ver los partidos En directo Y de madrugada Era formidable Era formidable Eso me ha pasado Con más de 50 años Claro Y por qué Pues no sé Pues a lo mejor El resto Ha estado demasiado Centrado en mi profesión Como para disfrutar De momentos Cuando hablé con José María Sabía cuál Iba a ser el momento Más triste Que vivió Y yo creo que También va a ser Un recuerdo triste También para ti O sea Entiendo Que debió ser un mazazo Porque yo sin Tener ese trato Simplemente conociéndolo Pues alguna vez Que las etapas Llegaban a Barcelona Pues cuando Me enteré De que Luis Ocaña Pues había muerto Pues fue un mazazo Cuando me enteré De Tarangu Que era un tipo entrañable Pues igual El Chava Pero me imagino Que el peor recuerdo De todos El más triste Debe ser cuando se muere Cuando se mata Ángel Barroso El técnico De nuestro técnico De la radio Porque tú estaba En el giro contigo Había ido al aeropuerto Me parece A buscar a alguien Que llegaba Y tú estabas No sé cómo te enteras De lo de Ángel De dónde estabas Cuando La peor experiencia Voy a decir una barbaridad Pero creo que Bueno Por las circunstancias Creo que incluso Cualquier familiar O gente más cercana Me hubiera dolido más Seguro Aparte de que yo Le tenía mucho cariño Como tú Y como la gente Que estábamos con él Angelito Barroso Pero nadie Me impactó Nadie me hubiera impactado Tanto Porque fue Fue como muy brutal Fue una cosa De esas que te deja Vale Todos los accidentes De tráfico Son brutales Y todas las muertes Tan repentinas Así lo son Pero es que Estabas contando Hay un antes de eso Barroso Barroso y Valduque Eran los dos técnicos De antena De eso En los que yo compartí Tú también Pero yo Mil partidos Porque iba con ellos Todos los sábados Y todos los domingos Y los miércoles De Champions Un día con uno Otro con otro Pues a hacer los partidos A todos los sitios Donde íbamos Baloncesto incluido Y entonces un año Me viene Angelito Ya llevábamos haciendo Algún giro de Italia Y llevábamos unos cuantos años Haciendo la vuelta Y el tour Y me dice Estoy harto Valduque siempre va A las carreras Y yo tengo ganas De ir un día Tengo ganas de ir un día Él se quedaba Porque claro Si Valduque se iba A las carreras Pues Barroso tenía que hacer El fútbol Que eran los dos técnicos Con Con Julito Menayo Un poco de referencia En Antena 3 Y ya se lo comenté A García un día Y hablamos con los técnicos Y tal Y bueno vale Pues que vaya Barroso al giro El año de Marras Que vaya Barroso al giro A veces A veces me olvido Del año Creo que fue el 91 Creo que fue el 91 Sé donde salíamos Bueno yo sé que había Yo creo que había estado Conmigo Los europeos de aquella Eran en el mes de abril O algo así Yo creo que es el 91 Que es el europeo de Roma Sí Yo creo que es el 91 El 91 ¿De dónde salimos? Salíamos de Olvia Preciosa isla En Cerdeña Preciosa localidad De Cerdeña En Olvia Y acababa Puede que la etapa Acabara en Caserta Al lado de Caserta Al lado de Caserta ¿Verdad? Final de etapa Sí La zona de abajo De Campania De Nápoles Y demás Y Bueno pues nada Pues que venga el giro Y vino el giro Fuimos Hicimos el viaje Era el primer giro Yo no me acordaba Fíjate Era el primer giro De Angelito El primero Ya Y El primer giro no La primera y única carrera Que hizo De ciclismo La vuelta no lo hacía nunca Pues lo hacían Balduck Y otros técnicos Especialistas Que habían Pero sobre todo Porque Porque se tenía que quedar A hacer el fútbol Porque podría haber hecho Cualquier cosa igual Y entonces Le llevamos para allá Y fuimos en avión Hasta Cerdeña Tuvimos un hotel Que era un paraíso Un resort Una zona De plantas De vegetación Espectacular De los sitios más bonitos Que he visto nunca Y estuvimos Los tres días previos Y tal Fenomenal Y entonces Como Como salíamos De una isla Pues no llevamos Los coches Los coches No los tenían que traer A la península A abajo Ahí cerca de Cerca de Caserta Por ahí Yo no me acuerdo El sitio exactamente Porque era un pueblo Y demás El caso es que Nos trajeron los coches Julito Menayo Que era el técnico Es verdad Y Paco del Moral Que era uno De los choferes Que llevaba las motos Y tal y cual Trajeron los coches Ellos se volvían En avión Porque la carrera salió Desde Nápoles ¿No? Tres días Que no conoces tú bien esto Tapa Y Barroso Bueno antes de transmitir El final de etapa Barroso que no llegaba Que no llegaba Y que no llegaba Y ya nos empezamos A preocupar seriamente Pero bueno Oye Ya habrá quedado cortado No lo habrán dejado pasar En cualquiera carretera Que habrán cerrado Mira que eso no es como el tour Hay bastante más libertad El tour te cierra Y no se mueve Ni Rita la canta ahora Vamos Ni Sarkozy Que pase por allí O Macron Pero en el giro Ya sabes lo que es Italia Pues un casino Y lo que quieras Pero Este se ha quedado cortado Se ha quedado cortado Se ha quedado cortado Hicimos la etapa Sin el técnico No sé cómo la cerramos Nos dejó alguien Algún equipo Para retransmitir Y demás Y que no llega Y que no llega Y que no llega Y al poco Oímos Ha habido un accidente De un Coche De prensa De la vuelta De la carrera Automáticamente Dijimos Ya no hace falta Que nos expliques más Pero viene alguien Eso me lo Lo recuerdo Con verdadera amargura Porque fue como La puntilla Y dice No, no, no No es español No es español Es Antena 2 Uf Yo dije Tate Antena 2 Es una famosa Sí, francesa Dije yo Alguien ha visto Lo de Antena 3 Ha confundido Y ahora sí Que ya tengo yo Los pelos De la burra a la mano Antena 3 En el coche No Antena 2 Que ni estaba En el Tour de Francia Pero bueno Fueron Dos o tres horas De una tensión Nerviosa Antes de empezar La etapa Ya muy preocupados Pero bueno Pensando que No lo habrían dejado pasar Se habría perdido Que no habría podido Llegar a meta Que lo habrían cortado En tráfico Lo que fuese No había entonces Telefonos móviles Como ahora Pero bueno No se extrañaba Que no hubiera llamado A Madrid Pero bueno También te figura Dices Está una carretera Ahí cortado Pues no tendrá Ningún teléfono A mano No podrá llamar A ningún sitio Bueno De aquella no había móviles Bueno Había móviles Se empezaba a ver No había móviles No había móviles De aquella no había móviles Ya te lo digo yo Porque nosotros Llevamos los primeros móviles Que eran como ladrillos Sí Aquellos ladrillos Sí De guerra Y no lo llevábamos En esa vuelta Y nada pues Después de tres horas De una Yo una tensión Inimaginable O sea como eso que Pero me querrás decir Alguien algo Podremos saber algo Pues ya vino Carmine Castellano Que era el director Del Giro de Italia Nos llamó Y me lo contó Que se había matado Mira Me entró una sensación De paz Como sería Lo que había pasado Tres horas antes O sea Aquella incertidumbre Cuando no había Otro remedio Otra solución Me entró una sensación De paz De quedarme Vacío Muerto Yo Me lo imaginaba Ya sobradamente Porque habían hablado Incluso Que se había matado Cuando dijeron Antena 2 Y tal y cual Que había fallecido Un periodista Un periodista Un seguidor del tour Bueno Fue terrorífico Porque tuvimos que esperar Toda la noche Ir a reconocer el cadáver A muchos kilómetros De la etapa Porque lo llevaron A otra zona Era una carretera De noche Donde se nos cruzaron Unas búfalas Las famosas búfalas Que dan la mozzarella Famosa de allí Por la tierra de Nápoles De Caserta Estuvimos a punto De estrellarnos Venía Pino Con nosotros Porque estaba Pino De comentarista De la televisión Galega Pero recordar entonces Y tuviste que reconocer Tú el cadáver de Ángel Sí Sí Qué momento Y estaba Su tío El ferruano Que era el técnico Claro Era de la cadena Ser Es verdad Fue con nosotros Y fuimos Entramos en el Instituto Forense A reconocer el cadáver Pasé una noche Hasta porque Fuimos a reconocerlo Por la mañana Cuando abrían A las 7 de la mañana O algo así Por la noche Sin pegar ojo Aparte de que habíamos viajado Llegamos a las 3 o las 4 de la mañana A un hotel Allí nos quedamos Cerca del instituto Bueno Fue un palo Yo conocía Bueno Y tú Conocíamos a su padre Yo conocía a su Su mujer A su niña A la niña que tenía muy pequeña Bueno pues sí Es una experiencia Que sí sirve por lo menos Para rendir homenaje Dentro de este mal trago Que hemos pasado A la A la gente Más anónima Del periodismo Que se esfuerza por Lo digo muchas veces Sobre todo en el ciclismo Que es un deporte Muy muy peligroso Mucho más de lo que nos queremos ¿No? Porque hay gente Que está ahí con las cámaras Con las motos constantemente Para que tengamos imágenes ¿No? Cuando ponemos el grito en el cielo Cuando nos hemos quedado Sin imágenes y tal Lo complicado que es eso Lo complicado que es eso También se nos mató años después No fue en la carrera El piloto Que estuvo muchos años Con nosotros en Antena 3 El piloto del helicóptero Que tantas veces me llevó a mí Vicente Rosselló Se mató Es verdad Vicente Rosselló Sí me acuerdo También se mató Unos años después Se mató trabajando por ahí Fuera de la vuelta Pero hizo varios años Con nosotros la vuelta Hasta que se mató Y es una profesión La verdad es que es lo que tú dices De muchos riesgos Ahora me venía a la memoria Por ejemplo Paco González Paco ¿Cómo se llamaba? El de Radio Nacional Española El de Televisión Española El narrador de Televisión Española Que también se mata En una etapa en Castellón ¿No? ¿Quién? Paco Paco ¿Qué cabeza tengo? Es que me salía Paco González No es Paco González Pedro González ¿Eh? Pedro González Pedro González Eso me salía Paco Pedro Pedro se mató ¿No? ¿No se mató en Castellón? En una En una Tomando Ah, murió de un infarto Pero en plena En Vuelta a España ¿Podía ser en plena Vuelta a España? No No sé Ah, no Pues estaba yo pensando Que sabía Que Pedro se había matado En una En una etapa De la Vuelta a la Vuelta a España Fíjate Tenía yo en la memoria Y en la cabeza Bueno Hablaba Hablaba con García Que a mí me hizo especial ilusión Porque decía García Que el mejor equipo de deportes Que había tenido Era el de Antena 3 de De radio ¿Tú también crees Que ese equipo Ha sido insuperable El equipo de Antena 3 de radio Que tuvo José María García? Ode, resultaría un poco presuntuoso Por nuestra parte decirlo ¿No? Que lo digan los demás Yo lo que sí creo Es que vivimos la época A ver No sé lo que le dimos nosotros a García Es lo que yo quería preguntar ¿Cuánto le pudimos dar nosotros a García? En ese éxito de García ¿Cuánto podíamos significar nosotros? No lo sé Solo sé que vivimos una época gloriosa De la que nos beneficiamos las dos partes Por eso te digo Que no sé lo que le daríamos nosotros a García Pero sí sé lo que nos dio García a nosotros Porque la época gloriosa La vivimos gracias a García Eso sí que no tengo ni la menor duda Entonces ¿Qué le dimos nosotros? Pues por lo menos le respondimos ¿No? Porque posiblemente Si no hubiera Bueno A lo mejor había habido otros Por eso digo que tampoco se trata De sacar pecho Ni de presumir Creo Que él Consigue Él Antes en la SER Ya Y luego en Antena 3 Consigue que la radio deportiva Viva los momentos Más grandiosos De toda su historia Sin lugar a dudas Vamos Claro Y ahí nos pilla a nosotros ¿En qué contribuimos nosotros A que eso fuera Los momentos más gloriosos? Pues no lo sé Pero quiero pensar Que García Lo primero que hace Como hizo todo En la vida Tan perfeccionista Y no dejando detalle Y agotando Todos los caminos Y todas las vías Y consiguiendo Pues eso Es que la obra de García No está solo Como le quiere analizar La gente En el impacto Que tuvo su programa Por la noche Era todo el dominio De la radio deportiva Es decir La cantidad de programas extras Como las vueltas O los baloncestos O los programas Que se hacían La cantidad de horas Que ocupaba la programación Y eso significaba Una iniciativa importante De su parte O sea Cuando empezamos A transmitir Los carruseles de baloncesto Por ejemplo O cuando antes Empiezan a hacer las vueltas Con ese despliegue Tan descomunal Eso es obra Exclusivamente De García Y de García Es exclusivamente Si nosotros hemos sido buenos Que no lo sé Si le hemos dado mucho También él nos ha sabido elegir Hasta en eso Habría sido bueno O sea Vamos a suponer Vamos a suponer Que yo creo que otros También lo podrían haber hecho Pero vamos a suponer Que nosotros Que nosotros hemos sido Buenos o no nuestro El mérito suyo Porque nos ha elegido A cada uno de nosotros Luego nos ha dado El escenario Nos ha dado una plataforma Había una enorme audiencia Había un enorme interés Y eso redunda En tu trabajo Y yo creo Que en mi caso Al menos En el perfeccionismo En el sentido De decir Bueno Que si estuviera trabajando Para Radio Taxi Pues a lo mejor No me habría esforzado Nunca tanto No me habría puesto Tantísima dedicación No habría sido Tan perfeccionista No me hubiera documentado No me hubiera Todo Todo Pues lo he hecho Posiblemente Gracias a trabajar En ese momento Y a las órdenes De esa persona Cuando García No, no Que va Que va Pero si estoy encantado Tío Si es que Ya sabes que soy como tú A ver nocturna O sea No, no Yo a las 3 de la mañana Me parece todavía pronto Para acostarme O sea que Tú te estarás durmiendo No, no, no Yo sé que para escribir Por ejemplo Eres de los tíos Que se levanta pronto Por la mañana Te gusta escribir por la mañana Y todo esto O sea Incluso cuando trasnochaba Claro Incluso cuando trasnochaba También intentaba Porque yo por la mañana Tenía los biorritmos altísimos Claro Lo sé Lo sé Digo que Como os enteráis Nosotros estábamos en Barcelona Ya preparando los Juegos Olímpicos Y me acuerdo que Pepe Gutiérrez Tú Y no sé si estaba Baldu Que era el técnico Que os acompañaba Como os enteráis vosotros De que García Se va de Antena 3 Y nos deja Nos deja allí de momento Si te contara yo ¿Qué? Cuéntamelo Vaciamos Vaciamos Yo había estado En Seúl contigo Lo que más experiencia teníamos Éramos tú y yo Pero tú habías estado En Los Ángeles Y claro Tú llegas un lunes Me parece Y los Juegos Me parece que se inauguran Un jueves Entonces Tú te enteras en Francia Y por eso Yo creo que nunca lo hablé contigo ¿Cómo se enteraste? ¿Cómo fue todo? Pues No Te lo voy a contar Porque me enteré igual que tú Lo que pasa es que Al día siguiente Tuve una llamada de García Por sorpresa Porque yo digo Bueno pues ya No le dimos ninguna importancia Dije Pues vale Pues ya saldrá Nos vamos El caso es que estábamos Habíamos oído rumores Estabamos en el tour Claro Y esa noche Me acuerdo perfectamente Estábamos en un parking Allí al lado del hotel Con unas copitas Y con el coche abierto Julito Merallo Pepe Gutiorecillo Y nos pusimos a oír el programa Porque sabíamos que García Iba a decir algo Y que Yo había oído Que posiblemente se marchaba Pero no sé A ver qué decía Y cómo lo decía Y a ver cuándo se iba Y a ver cuándo No, de cuándo se iba Yo no creo que nos lo dijera Me lo dijo a la mañana siguiente Cuando me llamó Pero el caso es que Nos pusimos a oír la radio Como tú y como el que fuera Pero allí Es que además Lo recuerdo perfectamente En la unidad móvil Andera 3 Un pedazo de Volvo Que llevábamos espectacular Con las puertas abiertas Y tomando allí una cerveza Que la habíamos bajado del bar Para estar juntos Y poder escuchar la radio En algún sitio Como estábamos en Francia Pues al coche Pues al coche Bajamos al coche Y nos pusimos a escuchar Con el aparato del teléfono Y tal Que nos conectaron allí Teníamos que entrar también Claro Bueno, pues entramos Y nos sentamos Y anuncia todo Se detraba Y se despide Y empezó Julito A la salud de Polanco A la salud de Polanco A la salud de Polanco Vamos a acabar con esto Porque ahora como nos compraba Prisa Pues era la salud de Polanco Vamos a hacer Que nos ha comprado Prisa Y acabamos allí Con todas las asistencias del bar Y no le dimos mayor importancia Pues a ver qué pasa A ver qué pasa Pero yo me entero Cuando García lo dice por la noche Como la mayoría de la gente Por más que había rumores En el sentido de que A ver qué va a pasar Que García se va a ir O tal Esa noche ya nos avisaron De qué iba a decir Lo que iba a decir Y entonces al día siguiente Al día siguiente Me llama por teléfono Y me dice Javier Te tienes que encargar De los Juegos Olímpicos Digo, ¿qué? Si estamos aquí Todavía faltan tres días Sí, acababa el domingo Los Juegos empezaban el sábado Y ese jueves O algo así Y realmente nosotros Nosotros hasta el domingo noche Lunes no llegábamos El domingo noche Cogí un vuelo París-Barcelona El domingo noche No llegábamos a Barcelona Y yo me acuerdo Que le dije Si te has marchado No pensarás Que me voy a quedar De hacer los Juegos Vamos a marchar Todos contigo Acabamos el tour Porque hay que acabar el tour No lo vamos a dejar colgados Y se acabó Lo que tú digas O sea, pero aquí no seguimos No, no, no Me tienes que hacer el favor Porque no sé qué Porque no sé cuál Bueno, me lo explico No lo voy a reproducir ahora Porque también era una cuestión Elemental Claro Por otra parte Era una cuestión elemental Claro Bueno Se trataba de que Si nos íbamos nosotros Las cabezas visibles del grupo Pues se iba a ir toda la cadena Se podía ver toda la cadena Obligada a irse, etcétera Y entonces Pues aparte de que Era una situación anormal Se le montaba en un quilombo Que no era lógico Entonces tienes que hacerme un favor Ya me lo pidió incluso por favor Porque me vio tan tajante Digo Que te ves tú Que me voy a quedar de aquí Como que fuera un esquirol O algo Hacer la vuelta y tal Hacer los juegos Y no sé qué No, no, no Os vais a quedar todos Pero es que para que os quedéis todos Te tienes que quedar tú Porque tú vas a coordinar los juegos Y entonces todo el equipo normal Está ya todo preparado Todo el mundo No sé qué Tú vas a ir de coordinador Y de ¿Cómo te dice? De team leader De team leader De team leader Y hay que sacar los juegos adelante Y además es que hay También me apunto eso Hay una cantidad de publicidad contratada Digo pues entonces quédate tú Si hay que haber publicidad contratada Quédate tú No, no es por eso No es por eso Hay que sacar adelante los juegos Por la publicidad Pero Pero lo tenéis que hacer vosotros Porque yo ya he anunciado que me voy Y entonces No podemos arrastrar toda la cadena Esa era la razón de peso lógica Que yo entendí Sí, a mí es un poco también la explicación Yo supongo que fue después de hablar contigo Me llamó también Y claro Yo sin haber hablado contigo Casi le dije lo mismo ¿Qué cojones me estás pidiendo? O sea que No, no Javier ya llega el lunes Llega el lunes Pero ahora Tú que ya tienes algo de experiencia y tal En la jornada de apertura Que era al día siguiente Me parece Esa misma tarde y tal La tienes que hacer tú con Andrés Ya estará Cristina también Que tiene experiencia No sé qué No sé cuánto Y tal Coordinando Pero tenéis que hacerlo Tenéis que hacerlo Yo digo García Pero José Pero qué cojones nos estás pidiendo Si te vas tú Nos vamos todos No me toquen los cojones Y tal Que no Fíjate Cuando hablé con él Que fue la primera entrevista Me hacía ilusión De que la primera entrevista De este canal Fuera con García No sé si tú tienes también la misma Bueno Sí que tuvimos esa sensación Por lo menos en aquella época Ahora ya no lo sé Pero yo le dije que él Que él lo tuvo muy fácil Para llevarnos con él Y que él llevó muy mal Aquella Ya no sé si llamarle negociación Es que no negoció con nosotros O sea Yo creo que García se equivocó En aquel trasvase De Antena 3 A la SER Digo A la COPE Tienes también esa sensación ahora Tú no me has traído aquí Para hacer un Gracias por venir Tú has venido aquí A sorcizarte Has venido a sacar No 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 Porque sabes qué pasa No ¿Sabes qué pasa? No ¿Sabes por qué no? Porque yo pienso igual que ti Yo es que no me arrepiento Para nada de la decisión que tomamos O sea A mí a veces me han preguntado Oye ¿Te has arrepentido de irte De Primero pues eso De Antena 3 O de quedarte en Antena 3 O de Irte de Telemadrid O irte del chiringuito Digo No Porque yo siempre que he tomado una decisión Después me habrá salido mejor o peor Pero yo siempre que he tomado una decisión Lo he hecho convencido de lo que hacía Y evidentemente Pues por ejemplo Entre tú y yo Yo lo pasé peor que tú Joder Porque tú Cuando desapareció Antena 3 En el 94 Pues La cadena SER Pues se quedó contigo Y yo en cambio Pues me tuve que empezar de cero Yéndome primero a Don Balón Y después irme a Coruña O sea que Exorcismo no Pero Pero hombre Forma parte de nuestra historia Y una historia que la gente también Quiere conocer Es que la gente lo quiere conocer Sí hombre Claro A mí hay mucha gente A ver Aquí hay un canal Ya sabes Twitch Que tú también estás ahora Es preferentemente joven Pero hay mucha gente que nos seguía A mí me escribe mucha gente Aquí en el chat Que nos seguía en la época de Antena 3 Y que Nos pregunta Oye ¿Y por qué os fuiste? Y por qué no sé qué Y por qué no sé cuánto Bueno ¿Por qué nos fuimos? Pues yo pienso eso Que Que García no supo Convencernos Para irnos con él No Yo te voy a decir la verdad No Yo Me acuerdo que tuve una Comida con él En el escorial Mientras bueno Negociábamos Bueno Había poco que negociar Porque yo la verdad Estaba bastante decidido A irme con él En principio Y demás Claro Pero Como pasaron los días Porque él tardaba en A mí me había hecho una oferta Y bueno Pues vale Si no Si yo tampoco me iba a mover Por el tema económico Yo ya te he dicho Que a mí lo que más me dolía Fundamentalmente O lo que no me apetecía nada Era irme a Madrid Ni tener responsabilidades Ni nada por el estilo Yo vivía tan 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 Extraordinariamente bien Estaba tan feliz Que si ya te he contado Que me había estado Habría estado 50 años Haciendo lo de Radio Igual toda mi vida Haciendo un programa local Pues en ese estatus En el que yo estaba Lo habría firmado Para el resto de mi vida ¿No? Pero bueno Las cosas pasan Surgen Se presentan Y hay que coger Como dicen los uruguayos Hay que coger La soga Con los dientes Cuando viene cagada ¿No? Ya Entonces es cuando hay que Pues así era Tenía una situación incómoda Cuando lo fácil era Que no te hubieran dejado Ni elegir Pues oye Pues nos vamos Punto Pues vale Pues fenomenal Pero como insistían Tanto desde Antena 3 Pues te ves en la coyuntura Y Yo le dije a García Una cosa Porque además Era lo que pensaba Hacer desde el principio Veía si dudaba O no dudaba Que no me vio dudar Porque yo no le dije nada Le escuché Y estaba en la tesitura De irme con él Por supuesto Le dije Es que los demás Se van a venir conmigo Me dijo Los demás Se van a venir conmigo Digo Hasta se equivocó García Se van a quedar conmigo Todos O se van a ir conmigo Todos Y yo lo que le estaba Transmitiendo No es que tuvieran Es que hablara con nosotros De ascendencia Es que yo iba a hacer Lo que hicierais vosotros Por eso yo tenía Esa seguridad ¿No? Yo mira Me puedo ir a la COPE contigo Y estoy en la idea De irme a la COPE contigo Pero Como quiera Que somos un equipo Y un grupo de gente Y yo sé que algunos Están medio disgustados Porque no te has aclarado Porque bueno Lo que contó Andrés Montes ¿No? En la cena aquella de Barcelona Porque Chico, chico Muy bien Pero no ¿De dinero qué? ¿No? Y de lo nuestro que hay Ese Andrés Muy bien Pero Es todo lo que nos ha contado muy bien Pero ¿De dinero qué? Y le dice García Tú siempre tan espiritual Andrés Es verdad Bueno Pues esa historia Era así Era real ¿No? Había gente que estaba No descontenta Sino como Oye Nos movemos Era por algo A ver qué pasa Que no se trata Decir Venga Renunciabas a 10 años De antigüedad Tal Que es lo que hablábamos Muchas veces Habría que hablar Pero él era Como es verdad Que siempre respondía Porque en ese sentido Respondía siempre bien Pues daba por hecho Que adelante Mis valientes Íbamos todos para allá Y no tengo nada Ni que decir Ni que consultarlos Simplemente manifestaros Que no sé Si me voy a ir a la copia Onde a hacer ¿De acuerdo? Sí, sí Esa es otra No sé si me voy a ir a la copia Onde a hacer Pero vamos Que me voy fijo Y os cuento con vosotros Y punto Ala, pun Así en abstracto En general Pero Claro Conmigo había hablado Y con los demás no Entonces yo me veía En esa tesitura Me veía en la tesitura De ¿Qué hago? Porque irme solo Si se quedan estos Tampoco me va a gustar tanto Si te digo la verdad En esos momentos Pensaba también No sé si fundamentalmente Pero pensaba mucho en Pepe ¿No? Claro Porque iba con él Las caberas Porque pasaba Que sé yo Tres meses al año Con él Y bueno Pues me pareció Una ruptura un poco Esa ya me molestaba Digo Si se quedan los demás Pensaba para mis adentros Yo no me voy Y si los demás se van Me apetezca O no me apetezca Quedarme Que no me apetecía No me voy a quedar aquí solo Como un quilipe Entonces se lo dije así de frío Porque eso a García le costaba A veces le costaba entender las cosas Le dije No, no Van a hacer lo que yo haga Le dije Y así fue Y así fue Y así fue Para hacer lo que yo haga Y yo me quedé Y ellos se quedaron Pero fue al revés Se quedaron ellos Y entonces decidí Que yo sí que me quedaba Y bueno Pero no No, no No si él se equivocó No se equivocó Simplemente Te lo acabo de comentar Él estaba en esa línea ¿No? En la línea de Si yo respondo Si no tengo nada más que decir Si yo digo que para allá Y para allá Y luego ya responderé yo Ya me encargaré yo De darles lo que merecen cada uno Y su tal Pero bueno Pero como es inevitable Pues en todos los equipos Había gente que ya Se había puesto la patita por delante Y iba a aprovechar la coyuntura De una posible escisión Para hacerse un sitio En el equipo con él Y claro Pues ahí empezó a haber Algunas dudas Que no eran solo Exclusivamente Crematísticas Digamos ¿No? Eran también de posición De rango De posibilidades de trabajo De mejora De tal Ahora cuando pasaba años atrás Esto en la COPE También lo pensaba De que estarán viviendo La misma experiencia que yo Igual Yo no sé lo que te iba a decir Fue un poco la misma situación nuestra Y habrá otros que estarán diciendo Pues mira Si se van estos Yo me voy a quedar aquí En situación de más privilegio Y me van a pagar más Y no sé qué Y tal Y así era la idea Bueno Me imagino que estamos contando Una película Que no le interesa Tanto a la gente Pero que en cualquier caso La misma que sucederá En cualquier sitio O empresa Donde pase algo parecido ¿No? Y te da una sensación De impotencia Yo me acuerdo Que cuando Cuando nos quedamos Tú creas Un programa Por la noche Que es Bueno Venimos de De un programa Entre comillas Más individualista Aunque yo soy de los que pienso Que García Si te dejaba opinar Contrariamente a lo que Mucha gente piensa Nosotros opinábamos Y teníamos nuestro criterio Y si había que llevarle La contraria a García También se lo llevábamos En los distintos deportes Que más o menos controlábamos Pero si es verdad Bueno Que se creó un programa Como más coral No la taberna No te da un poco De rabia De impotencia De decir Es que en el fondo Eso es lo que Lo que se está haciendo ahora Que son programas Más corales Con Más de tertulia Más Menos individualistas Como el de García Y decir Joder Pero si eso ya lo Ya empezamos a hacerlo nosotros Y no nos dejaron Acabar Lo que habíamos empezado Como te he dicho antes Que me he considerado Siempre un privilegiado Lo último que se me ocurrirá En la vida Es quejarme ¿No? No Yo hago las cosas Cuando creo que las tengo que hacer Y en ese momento determinado Me pareció que no podíamos Que yo no era un García Aunque tuviera que esforzarme Por parecerlo Y eso que yo sí era Por lo menos Llevaba 20 años Haciendo un programa En Valladolid Con un tono muy Muy personal Digamos Muy de autor Por así decirlo Pero claro Intentar tomar el revo de García Era una empresa Hercúlea E imposible Casi Porque era García Que caray Todo lo demás era una imitación Y demás Y yo sin embargo Era ese el periodismo que hacía Realmente era ese el periodismo Que había hecho en Valladolid Periodismo muy personal Periodismo de autor De mucha opinión De mucho tal Entonces claro Me pareció que la mejor forma De aprovechar un equipo importante De aprovechar a toda la gente A todos vosotros Que gente con mucho nombre Con mucho peso Eso no era entrar una noche A dar una información puntual Porque hay un partido Sino que fuera más coral Y que la gente estuviese más en antena Y que tomáramos parte de todos Y entonces se me ocurrió Porque siempre el modelo Eso que dicen ahora los entrenadores A veces O los directores de cine O de teatro Y tal De que hay que Del método o no método No Hay que adecuar las cosas Es mi opinión Un poco a la gente que tienes Para sacar a la más rentabilidad Entonces El tema de la taberna fantástica Fue en mitad Lo que yo entendía Que podía ser una radio diferente Más fresca Más natural Y mitad Adecuar el equipo Que teníamos A un programa En el que pudieran tener Una presencia permanente Porque si no hubiera sido Una simple tertulia Digamos Y aquello era más que una tertulia Era un programa Con una participación permanente Con mucho de ficción Con mucho de creatividad Etcétera Me pasó luego Con el radioestadio Y el onda cero Cuando tuve que coger También el Rebo de García Que ya a esta altura Me voy a poner yo A hacer un carrusel Un carrusel Que lleva aquí 40 años Haciendo O teniendo no sé cuántos Millones de oyentes Y tal Me va a poner yo a hacer Yo Si no lo ha hecho García Lo voy a hacer yo Pero aquí hay que hacer otra cosa Y encima hay que hacer tantísimas horas A diferencia de lo que pasaba antes No hay que hacer tantísimas horas de radio Vamos a hacer radio Vamos a dejar de Gol en la condomina Y gol en Pasadón Y gol en Riazor Vamos a hacer radio Entre gol y gol Vamos a hacer radio Vamos a hacer una cosa coral Cuando la gente se ría Se divierta Se entretenga Siempre como fórmula Y lo haces Y lo haces con toda la intención Y hoy ves que todo el mundo Hace lo mismo Y que efectivamente La Taberna Fantástica Que era la copia De una obra de teatro Deliciosa Y espectacular De Sartre Que interpretaba el brujo Rafael Álvarez El brujo Haciéndole kinky Punto lógica De ahí copié yo el titular Pues era eso Era intentar cambiar el modelo Y cambiarlo de otra manera No solo por hacer una radio desenfadada No El componente Y el contenido Tenía que ser especial Lo haces y punto No te tiene que dar nada rabia Luego las cosas pasan o no pasan Te vienen o no te vienen Yo ya Es que tengo una mentalidad en la vida para todo De haz lo que debas Decían Un aforismo Hice lo que debía Aunque deba lo que hice Pues es un poco eso Tomo una decisión Sobre lo que creo que tengo que hacer Mi forma de trabajar En este caso programas O mi forma de ser periodista O incluso mi forma de comportarme en la vida Y como tal actúas Porque es la única forma de sentirte seguro Si estás pendiente de los resultados Para saber si hiciste bien o hiciste mal No Yo sabía que había que hacer algo Y lo hice Que luego funciona Ah pues no funciona Porque a los meses Nos cerraron la emisora Bueno pues no funcionó Ah pues mira Radio Estadio ha funcionado 20 años Y ahora Pues no funciona lo mismo Porque lo hacen los demás Porque lo hacen los demás igual O porque ya todo el mundo ha copiado ese modelo O porque O porque hemos transado Yo que sé O porque no le gusta Florentino Pues bueno Pues probable ¿Por qué crees que no seguiste? Era un programa diferente Diferente al Carrusel Diferente al Tiempo de Juego Con vuestro estilo De Javier Tahuada El tuyo Efectivamente cambiasteis Bueno pues la forma De hacer radio Los sábados por la tarde Y los domingos por la tarde Creo que teníais vuestra parcela Vuestro nicho de gente Que buscaba eso Y de pronto un día ¿Cómo te lo comunican? ¿Quién te lo dice? Que no vas a seguir presentando El programa No, bueno Es un tema del que casi prefiero no hablar Porque al final Hay muchas Hay muchas historias por detrás Y no vienen a cuenta Simplemente yo estaba muy descontento Del año que había pasado Desde la llegada de De la Morena Por el tratamiento que la casa tenía Con De la Morena Por Por Que los dejaron un poco de segundo plano De segundo plato Porque De la Morena vino imponiendo Una serie de condiciones Que Que fueron un desastre Y a mí tampoco me gustaban Que influían en el radioestadio Entiendo, ¿no? Porque mientras él ponga sus condiciones Te da igual A ti te da igual, claro Muchas cosas afectaron al radioestadio Evidentemente A cosas absolutamente absurdas Estúpidas Y yo vi desde el primer momento A pesar de que sí tenía Una buena relación con él Que Que mi relación con De la Morena Estaba Rota Aborigine Que dicen los latinos, ¿no? Y no es que me llevara mal Ni tuviera ningún problema Más simplemente Que él no Él quería tener ahí El mando total y absoluto Y que entonces Pues había que hacer las cosas Como él quisiera Y como yo ya había manifestado Varias veces Mi descontento Y mi desacuerdo Y demás Pues la cosa terminó Como tenía que terminar Pues mal Pero también sé Que influyeron otros factores Y al final ¿De qué sirve moverlo? Si yo en el fondo Estaba muy cansado Porque esa es la otra historia Yo estaba muy, muy cansado Llevaba 15 años Haciendo el programa Renunciando Renunciando a sábados y domingos Bueno, pero yo Cuando eres feliz Y haces las cosas Lo que hablamos antes del ciclismo Cuando haces feliz Y haces las cosas bien Y demás Pues estás contento Trabajas mil horas Te pasas la vida ahí Pero oye Estás haciendo lo que te gusta Te gusta tu trabajo Y además estás en un ambiente Con compañeros, etc. En el que te diviertes Porque si no, claro Sería insoportable Estar 10 horas Sábados y domingos Pero además así 15 años Un día y otro Y otro y otro Sin vacaciones Porque en mi caso Muy pocas vacaciones Porque además Luego empalmabas Con el tour Y con las vueltas Y con las historias Pero me gustaba Y encontraba un hábitat agradable Y ya eran razones de peso Cuando ya viene La incorporación De La Morena Todo aquello Empezó a ser Profundamente desagradable Y entonces Era el momento De decir basta Y encantado de la vida O sea Encantado de la vida De que eso haya pertenecido A la historia Porque ha sido Una historia muy bonita Y no me quería Haber implicado Tampoco En el proceso De deterioro Que he ido teniendo Esa relación Bueno Yo no he venido aquí Para criticar A nada Ni nadie No pero Te lo cuento Claro Porque te lo he preguntado yo Porque te lo he preguntado yo Que además Que lo cuentas Porque te lo he preguntado yo Que no ha salido de ti O sea Pero que Que es una pregunta Que se ha hecho mucha gente ¿No? Porque un programa Que está funcionando bien Que con Javier Y con los dos Javieres Están dándole un estilo diferente Porque de pronto Ya te lo he contado Claro Ya te lo he contado ¿Qué explicación le das? Como tío de radio ¿Por qué no funcionan Las noches en Onda Acero? ¿Por qué no han acertado Con la tecla? ¿O por qué es hacer Lo mismo que hacen otros Que a lo mejor Llevan más años? ¿Qué explicación puede haber? Es que también La gente me lo pregunta Y la conclusión Que yo llego Es que Onda Acero Tendría que cambiar Por lo que sea La gente No le gusta Escuchar deportes A las once y media En Onda Acero Igual tendrían Que cambiar El orden Y decir Oye Que de ocho y media A once y media Vayan deportes Y que de once y media A una y media Vaya El programa de Lucas Tú que has estado dentro ¿Qué explicación tienes? ¿Tienes alguna? No Y además Por dar soluciones Prefiero cobrar No, no No digo que de soluciones Yo he dado una alternativa Digo Te pregunto más Si tienes una explicación De por qué no Quiero decir Quiero decir Que si tengo que dar Explicaciones Será porque Me las pidan profesionalmente Claro Puedo tener Eso sí Mi interpretación De las cosas Claro Vamos a ver Yo creo que la radio nocturna Está muy tocada Vale Entonces se puede mantener Quien sea capaz De Eso De mantener un tono vital De mantener un entretenimiento Pero es muy difícil Manejar el El espacio nocturno Hoy en día Por la sencilla razón De que cuando llega A las doce de la noche Está demasiado atrellada La información En todos En todos los órdenes En todos Absolutamente En todos los órdenes Incluso en el de opinión Porque antes podía decir Bueno vale Han pasado cosas Pero yo voy a esperar A las doce de la noche A que me analicen Me expliquen Y me No No vas a encontrar Casi nunca algo especial Que no puedas encontrar En otros sitios Es evidente Que la radio Sigue arrastrando Una inercia De Veinte años Mágicos O treinta O cuarenta De la radio nocturna Y que eso todavía Arrastra Una audiencia Muy importante Pero con esto Que quiero decir Pues que es un horario Muy malo Y que solo se pueden defender Los que lo hagan Francamente bien O los que traigan Una clientela A espaldas Desde hace muchos años ¿No? Como le puede ocurrir A Garguero Pero estamos en el Dos mil veintiuno Y estamos intentando Hacer la misma radio Que en mil novecientos setenta y un Cincuenta años después Y yo no tengo la tecla Evidentemente No sé lo que hay que hacer Ni lo que se debe programar De que hoy en día Pues están todas estas plataformas Están todas las otras Plataformas de cine Está todo aquello Que huyó la gente Hay que poner a la gente en contexto Y recordar que El fenómeno de la radio nocturna No aparece por García Aparece por el nicho De las doce de la noche En que ya había sonado El parte de Radio Nacional de España Y el himno nacional Y se había apagado la televisión Y de repente Aparecía un programa de radio En el que un señor Nos iba a contar Lo divino y lo humano Era García Y consigue el impacto brutal Que consigue Pero porque aprovecha ese nicho Que fue a su vez Una idea de Manolo Martín Ferrán Que es el que crea El programa Ahora 25 Ese sí fue todo lo contrario Que ahora Ese sí fue un gran acierto Oiga Que hay mucha gente Que a las doce de la noche Que hemos visto Sí Porque entonces la televisión La mejor televisión de España Que diría García La veían Pues 30 millones de españoles Un programa como El 1, 2, 3 o tal Tenía 20 millones de oyentes O Íñigo Los programas Se veía todo en televisión Era el gran entretenimiento nacional La única plataforma Que te podía Dar ocio por las noches Pero a las doce Se acababa Y había noctámbulos Había universitarios Había Pues una vida parecida A la de ahora Es decir Gente que quería Algo más Que irse a la cama A las doce de la noche Porque no todos se levantan A las seis de la mañana Para ir a la fábrica Y ese nicho Se aprovecha Hoy que pasa Que a las doce de la noche Hay televisión Que en muchas cadenas De televisión Es horario prime time Están todas las plataformas De cine Que tienen un consumo brutal Que están todas estas Otras plataformas Redes sociales Etcétera Que nos ocupan Y nos entretienen Una barbaridad A lo que se ve Y entonces potencialmente El número de oyentes Está muy limitado Lo tienes que hacer muy bien O estar arrastrando A tus oyentes De toda la vida Pero tiene Una cadencia Una caducidad Y eso es inevitable Y va a pasar No sé cuándo Pero antes o después Entonces Onda Cero No ha encontrado Esa persona Que sea capaz De aglutinar La gente Ni de arrastrar Una historia Que no ha tenido nunca Porque si no has tenido nunca Más de trescientos mil oyentes Por la noche Pues es difícil Que venga A conseguirlo nadie ¿No? Vino García Vino de la Morena Y ya venían En una época Lejos Muy lejos De sus mejores momentos ¿No? Y claro Pues tampoco valen Tendrían que ser Nuevas caras O nuevos programas O nuevos estilos O nuevas fórmulas Y aún así Y aún así todo Te repito Con el hándicap Con el que te estoy hablando Yo creo que la radio Nocturna Tiene los días contados Y todo lo que se está haciendo ahora Tiene el doble de mérito Precisamente por eso Porque es una época ya De por sí ya difícil Ahora también sé que hay muchos Muchos Españoles Que se siguen acostando A las 12 de la noche Con la radio El año en que desaparezca eso Las 12 de la noche Es muerta Como la radio radiofónica Javier Las dos últimas Va Que estoy abusando de ti Es que mis entrevistas Son muy largas Pero es que Tienes tantas cosas Que otra Que la gente dice Javier Es que Tienes a tu protagonista Tres horas y tal Bueno Primero porque es mi amigo Joder Por encima de esto Es mi amigo Pero es que Además es que Javier Es que se me quedan Un montón de cosas En el tintero Pero ya sé Que tengo que despedirlo Por eso Pero es que me sabe mal Pero por ejemplo Es que me interesa mucho El tema de las nuevas plataformas Que tú has hablado De las nuevas plataformas Javier No sé si Para el periodismo Es bueno o malo Yo tengo mi opinión Y la he expresado Pero no he escuchado la tuya Sabes que hay gente Que por ejemplo Critica Que Mar Gasol Pues le dé una entrevista A Ibai Llanos O que El futbolista Kun Agüero Pues se ponga a jugar Y que también Pues le concedan Una entrevista A un streamer Tú eres también De los que dices Joder ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Sí Yo digo justo eso Digo ¿Qué está pasando? Claro Pero no te molesta Evidentemente ¿Cómo voy a criticar? Esto es una plataforma Es una decisión A lo mejor A lo mejor Y ahí aparecería El García dictador Esto con García No hubiera pasado ¿Verdad? No hubiera pasado Segurísimo Segurísimo Pero hubiera sido El García dictador Evidentemente Que el que hubiera machacado A palos Amargasol Al curagüero Y al cuarto Ya no se le había Vuelto a ocurrir Y ir a conceder Una entrevista A ningún streamer Pero eso No hubiera sido De aplaudir ¿No? Simplemente Lo hago constar No hubiera sido De aplaudir No Eso al revés En mi modesta opinión Nos enseña el camino Nos enseña el camino Porque nos está diciendo Que hay otra atención Por parte de la gente joven Por eso digo Que la radio nocturna Se aguanta En tanto en cuanto Hay mucha gente De 40 De 50 De 60 De 70 Que lo han hecho Toda su vida Y no van a dejar de hacerlo Van a seguir metiéndose En la cama Con la radio Por la noche Pero de otra manera Vienen generaciones Que no conciben Ni ver la televisión Y nosotros tenemos hijos En esa edad Y por lo tanto Hablamos con propiedad Como podría hablar Cualquier otro No contemplan Ni ver la televisión Que es penosa Así de fácil Y de sencillo Ni contemplan Oír la radio Que no sé si es penosa O no Pero sinceramente Aporta muy poco Muy poco Te puede servir Y te puede entretener Y te puede ocupar Y te puede ser Un forofo del fútbol Y necesitar oír A ver que ha dicho a Zidane Después del partido De la Champions Bueno, vale Pero resulta Que es que lo ves En las otras plataformas También, ¿no? Y entonces Hay una cosa De llamar la carta Hay otra cosa De llamar el momento Elijo Veo Está todo grabado Lo puedo ver La radio A la radio También la defiende Bastante el podcast Ahora mismo Pero esa es La habitud De las 12 de la noche Aquí no la tienes Dirás tú Joder Pues llevamos Desde las 10 3 horas y pico Largando Y la gente No La gente Ha estado un rato Se ha ido Entra Sale Vuelve Que me decían Joder Estábamos tomando café en casa Hemos ido al parque con los niños Luego me ido con mi mujer al cine Hemos estado cenando fuera Vuelvo Y todavía estás ahí en antena Digo Pues efectivamente Pues esto es un poco el modelo Yo pongo aquí La plataforma Enciendo Y usted pasa Y ve Y se queda Cuando le da la gana Y cuando no Se va Cosa que no puedes hacer En un programa de televisión Porque si estás viendo una película En una serie y tal Pues tendrás que ver el principio Y el final O no ves nada Y todas las plataformas Y todos los soportes actuales Van un poco en esa línea Y la gente consume Lo que le da la gana No lo que le ponen Y tiene una oferta Infinitamente mayor Y eso hace Que las nuevas tecnologías En efecto Nos estén acercando Otro público diferente Y que no es compatible Con la televisión Y con la radio No es compatible Ni oyen la radio Ni ven la televisión Y si tienen que seguir El fútbol Lo siguen Por las aplicaciones Del móvil Y si tienen que ver Los goles También les ven Por las aplicaciones Del móvil O por la piratería Por donde sea posible Pero lo que está claro Es que ellos Han nacido Con una computadora Delante Que ahí han empezado Desde muy niños Con sus videojuegos Y sus historias Y que ahora No les pongas En un sillón Con la familia A ver la televisión Tienen que estar A ser posible En su habitación En su Sacrosanto templo Haciendo lo que les dé La gana Y que nadie Les controle Y eso es un hábito De vida De costumbre De ocio En este caso concreto Y va por esos derroteros Y al final Pues yo creo Que la gente joven Del deporte Pues también lo entiende Y a mí no me sorprende En absoluto Que Gasol O el Kun Agüero O quien sea Le conceda una entrevista A Ibai Llanos O al streamer Que aparezca el día de mañana Primero porque tiene Una gran audiencia Segundo porque posiblemente Les interesa mucho más Ese público joven A ellos Que la mayoría No dan una puntada Sin hilo Les interesa mucho más Ese público joven Que la gente de 40 De 50 años Porque son a ellos Fundamentalmente Los que les van a vender Las zapatillas De deporte Y demás Y aquí paz Y después gloria Pero a mí no se me ocurriría Denostar esto Ni decir No lo entiendo Yo soy un hombre De mi tiempo Y puedo tener 20 40, 60 O 90 años Voy a vivir mi tiempo siempre Y este tiempo Lo entiendo Perfectísimamente ¿Y cómo desembarca Javier Ares? Hay que decir Que Javier Ares Tiene Es Javier Ares Live, ¿no? Sí Tiene canal de Twitch ¿Cómo desembarca en Twitch? Bueno, yo lo sé Pero quiero que lo cuentes O sea, es un poco Un caso muy parecido al mío ¿Cómo desembarca en Twitch? Tú habías hecho ya cosas O estabas haciendo cosas En YouTube, ¿no? ¿Y cómo desembarcas aquí? No, no Desembarco de la misma manera Pues por mi hijo Efectivamente Mi hijo se dedica A todo esto De hace muchos años Trabajaba en videojuegos En historias Ha estado siempre relacionado Con este mundo Y hace ya un Hace poco Relativamente poco Me propuso Que teníamos que crear Un canal de YouTube Y empezamos a hacer El canal de YouTube Está teniendo El canal de YouTube De momento está centrado Exclusivamente en el ciclismo Me invito a dejar Mi crónica diaria Mi reflexión Etcétera Que él monta Y prepara Porque está muy preparado En esta historia Punto Y al poco Y al poco Me habla Pues como está El corriente Del Twitch Pues yo el Twitch No lo acabo de entender Yo tampoco Es normal Que es normal Que no sea tan receptivo Quiero decir Lo entiendo Como medio De ocio Y demás No lo entiendo Como Como medio De vida Digamos Pero me imagino Que va ahí Al final Que estamos buscando Que cada periodista Tenga su televisión Yo he dejado La radio Asqueado De las presiones Que Que en mi casa Estaba sufriendo Presiones Que algún director anterior Aguantó Magnífica Y estoicamente Y le tengo que dar las gracias Pero que otros No estaban aguantando igual Y entonces Me doy cuenta De que eso Le ha pasado A muchos periodistas Me doy cuenta De que hoy en día La independencia En un medio De comunicación Es muy 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 complicada Cada vez más Y no será más El día de mañana todavía Porque al final El poder omnímodo De los hombres Del dinero Termina ocupando Los consejeros de administración De todas las empresas Periodísticas Sin excepción Y me da la sensación De que tiene que buscarse Y esa propia inercia Nos lleva Hacia ello Hay tantos periodistas En paro Tantos periodistas Que ni siquiera Han podido ejercer Su profesión Tantos Aficionados Al periodismo Que Si es que El periodismo Es una profesión Que lo dudo Que quieren Ejercer de periodistas Que quieren jugar A esto A comunicarse Porque el periodismo Sirve para comunicarnos Fundamentalmente Que es normal Que pongan en marcha No esta plataforma Sino alguna otra Más que viene Y claro En ese mundo Yo no acabo De entender Todavía muy bien La forma de financiación Más allá De la publicidad Etcétera Pero si entiendo Que al final El periodista El periodista No va a necesitar No va a necesitar Al final De los tiempos No sé si Si tardará Cinco años O diez No sé si será Esta plataforma O la siguiente O la postrera Pero al final El periodismo Se va a ejercer Fundamentalmente De forma individual Hacia eso Tiende No van a aguantar Las empresas Periodísticas Esa es la presión Que existe Desde la ciudadanía Que quiere otra cosa No quiere que le coman El tarro No quiero que le cuenten Lo que quieren contar Los dueños Y propietarios Y cada vez Más intoxicados Por el tema político Y tú eres periodista O quieres ser periodista Y resulta Que te abres Tu canal de Twitch Y puedes informar Aunque sea A diez amigos O a dos mil O a cincuenta mil Ya se irá viendo Y es una plataforma Y una ventana magnífica Para hacerlo Sin depender de nadie Esa es la razón Del funcionamiento Del Twitch Y esa es la razón Del éxito No sé si de Twitch Pero de alguna plataforma Que terminará dando Con el clavo ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo Yo a veces Con la gente Cuando hablamos Y tal Yo les digo A ver Lo que te da Esta plataforma Es que Yo soy el amo De Yo soy independiente En mi información O sea No dependo de nadie Nadie me tiene Que Nadie me puede Marcar Lo que voy a decir O lo que quiero decir No me lo va a marcar nadie Porque soy yo Soy yo Y los únicos Y los límites Los voy a poner yo De lo que quiera decir Y a quien quiera criticar Y a quien deje O al que quiera alabar Entonces Que yo además Estoy muy de acuerdo contigo Y sé por donde vas Y sé Porque somos amigos Y son muchos años Que nos conocemos Y sé a lo que te refieres O sea Yo también Es verdad Que Cuando Alguien desde el poder Presiona A A un director general O a Un jefe de deportes Y tal Yo Critico más Ese jefe de deportes O ese director general Que se deja Influir Por la llamada de turno Que Realmente El que tiene el poder Porque el que tiene el poder Siempre intenta influir O sea Siempre En política En deportes Y en todos sitios Para mí Es más Son criticables los dos O sea El que desde el poder Intenta Ejercer E Imponer su opinión O imponer a la gente Que quiere Que esté dando la opinión Como El que se deja Presionar Por Por el que está arriba En el poder ¿No? Pero me parece Más criticable El que se deja Influenciar Es decir Yo siempre Explicaba lo mismo Yo como jefe De deportes De Telemadrid Yo recibí presiones Para Según quién Estuviera O no estuviera O según quién Presentara Un programa Al mediodía O no lo presentara Pero como yo decía Es que En el departamento De deportes Están los que yo Quiero que estén Y Y hacen Lo que yo quiero Que hagan O sea No porque Reciba Y si no os gusta Pues miré Y cuando vi Que no gustaba Y cuando vi Que si seguía Tenía que ceder Pues me fui Me fui de Telemadrid Porque Porque creí Que si me quedaba Iba a tener Que tragar Con algo Que en lo que Nunca he creído O sea Entonces Bueno Yo creo que Lo que aporta Twitch Es eso Que tú Tienes la libertad De decir lo que quieras Y como quieras Decirlo No sé Eso es una visión De otro tiempo Es una visión Más simplista Del problema De ahora Entonces sí Entonces esas cosas Eran así Y efectivamente Al final Cuando tú eres El director De un medio Y estás recibiendo Presiones Pues antaño Podías aguantarlas O no aguantarlas Y marcharte Pero es que hoy Resulta que Ese hombre O esos hombres Esos señores Del dinero Que tienen el poder Están en tu consejo De administración Claro Y saben Que estás jugando Con tu pan Sabes que Si no les haces caso De una manera O de otra Al final Son ellos Los que están en la calle Por eso digo De la falta De independencia De los medios No es antaño Podía ser en muchos casos La falta de independencia Del director O del responsable Del medio Del jefe de deportes Que se dejaba influir Por determinada presión Hoy no Hoy el nivel Que ha alcanzado El mundo del negocio Es otra cosa El business Es el business Todos están Al poderoso caballero Don dinero Se ha perdido Prácticamente Por completo Habrá excepciones Y que me perdonen Quienes No vayan a malinterpretar Se ha perdido Casi por completo La referencia Periodística Que es algo Que alimentó A muchos grupos Periodísticos En su momento Hoy ves los periódicos Y resulta Bueno pues Voy a ser un poquito cruel Resulta vomitivo O sea La pelea De ver un periódico Que yo llevo Leyendo 40 años Ininterrumpidamente Como el país Cuyos mejores articulistas Escriben el 80% De las veces Para criticar A la oposición Y cuando lees El periódico contrario Y ves que Todas las críticas Son para criticar Al presidente Del gobierno Dices Pero bueno Primero Aquí debería haber Un equilibrio Y segundo Dices Aquí Al que hay que criticar Siempre es al gobierno No a la oposición Al gobierno hay que criticarlo Siempre De la oposición Se podrán contar Todas las cosas Que quieras Pero la crítica De cualquier medio informativo La crítica Pertinaz Y Perman Que son los que están Tomando decisiones Claro Que conlleva el aplauso Cuando lo hace bien La crítica No tiene por qué ser Siempre negativa Es al gobierno Al que hay que exigirle Así de fácil Y de sencillo Entonces cuando ves Todos esos movimientos De los medios Más influyentes Del país Que teóricamente Deberían ser Los más independientes Les ves que se han bajado Al barro Más desastroso Solo por defender Al partido político Que les alimenta A cada uno En su caso Digamos ya Si nos vamos más a la derecha Ya entonces Produce escarnio Te das cuenta De en qué punto exacto Está el periodismo En qué punto exacto Está el periodismo Yo leo Cada día Cada día Desde hace un año Los artículos De tres o cuatro Popes Escritores Literatos A los que tengo Yo no hablo tanto De la opinión Del periódico De la información Más o menos Es cada de los periódicos Hablo de tres o cuatro Articulistas Del diario De mayor tirada De este país Llamado El país No vamos a andar Con eufemismos Excelentes escritores Se están dejando El prestigio Por los suelos Cada día Solo por estar Permanentemente Criticando Al PP Al PP Y a la señora Yuso Que se me abren Las carnes Porque se me abren Exactamente igual Cuando veo El periódico De la oposición Criticando Absolutamente Todo lo que hace El gobierno Absolutamente Todo lo que hace El gobierno O dándole pábulo A algún papanatas Que está liderando La oposición Todo eso Me indigna Por igual Pero sé Quien marca Un referente De un estilo Del periodismo Y sé Quien me está Defraudando Y como a mí A tantísimos españoles Pero al final Yo saco Una conclusión Que no es sentirme Defraudado Estoy en mi libertad De leer De no leer Y voy a seguir Leyendo los periódicos Todos los días Lo que deja En entredicho Es la independencia Del periodismo Que en un momento determinado Existió Claro que existió Incluso con la tendencia Ideológica Que puede tener Y que incluso Debe de tener Un periódico Mire usted Si yo mi política Mi línea editorial Es de izquierdas O es de derechas Tendré que ser Consecuente Sí Pero después Toda la información Que usted aporte También ha de ser Consecuente No puede ir Teledirigida Y mucho menos Por firmas Respetabilísimas En lo que hace A la literatura De este país A mí eso Me deja La expectativa De creer En el periodismo Tradicional Totalmente Por los suelos Entonces No es que tenga Que creer En estas plataformas Es que hemos De utilizar Estas plataformas Como salvavidas Luego vendrá La ciudadanía A elegir También si quiere O a darle crédito O a no darle crédito Que es muy libre O a pasar Y a entretenerse Pero nadie Le va a estar engañando Sabes perfectamente Lo que ves A quien ves Y sobre todo Ves lo que quieres Claro Estoy de acuerdo ¿Hasta cuándo Javier Ares En primera línea? ¿Te has planteado Algún día Decir Pues cuando llegue A esta edad O es mientras Tengas ilusión O se te siga gustando No, no, no Yo A ver Tengo una teoría Además elemental No me voy a retirar nunca Pero es por lo que te decía antes Porque Yo tengo mi vida Y me parece que es bastante rica Y el alimento cada día El ocio El entretenimiento Todo lo que me gusta Todo lo que me hace disfrutar Desde mis hobbies Hasta mis amistades Mis viajes Mis historias Lo llevo Afortunadamente Con mucha más libertad En eso es en lo que intento Ganarle terreno A la vida Y al tiempo Pero Resulta que yo soy feliz Haciendo mi trabajo Resulta que en este caso Concreto Trabajo para Eurosport Para un proyecto No, bueno Trabajo para Eurosport Porque me ofrecen un trabajo Que me encanta Que es hacer ciclismo Y lo hago feliz Y estoy en una casa Donde me tratan Formidablemente bien Cuidado que voy a estar Yo también en los juegos Cuidadito Me parece perfecto Avísame cuando vas Bueno Cuando haya baloncesto Cuando haya baloncesto Masculino y femenino No sé todavía Méndez Donde me quiere poner Y qué partidos voy a hacer Pero sí que me hace Mucha ilusión volver Porque además Lo explicaba la gente De que para mí es Volver otra vez A narrar Juegos olímpicos Y todas esas cosas Pues Uno sigue teniendo Su corazoncito Y bueno Pues me hizo especial ilusión Cuando me llamó Miguel Ángel Encima me han dicho Que igual hago pareja Con Ibai Llanos Eso va a ser la leche O sea Eso va a ser tremendo Sí No pues bien No no Por eso te digo Que yo hago cosas Que a partir de ahora Hago cosas que me entretienen Cosas que me ocupan Cosas que me divierten Cosas que me aprovechan Que me satisfacen mucho además Hacerlas Que quiero seguir haciéndolas Y porque A ver Uno es periodista Y como periodista Que te sientes Te gusta tu trabajo Lo que no vas a hacer A estas alturas Es algo que no te guste Lo que no vas a hacer Aguantar en sitios En lugares de trabajo Donde no estés a gusto Pero yo donde estoy ahora Estoy en la gloria Y estos proyectos De mi hijo De salir adelante En las plataformas En el Twitch Y en el YouTube Y eso Pues también Lo hago absolutamente Encantado Porque Bueno Insisto Es algo que me gusta hacer Y no le tengo ninguna pega Eso sí Sin abandonarlo Al contrario Dándome cada vez Más cancha Y más espacio A mi vida A mi vida ¿Te sigue gustando viajar o no? ¿Sí? ¿Te sigue gustando viajar o no? Más que antes Más que antes No, más no He viajado muchísimo Pero A ver Soy de los que siempre que Me pierdo una película O dejo de leer un libro O paso por una ciudad Sin apenas haberme detenido Siempre digo Bueno, mira Una cosa que tengo por hacer ¿No? Porque llega un momento Cuando ya Cuando vas cumpliendo años En los que Joder Parece que todo lo que querías leer A ver A ver Todo lo que de verdad Te apetecía leer O cada vez que Alguna cosa ha salido Que te apetecía La has leído Cada vez que has visto Las has visto O sea ¿No te pasa a ti ahora? Bueno Yo que soy muy cinéfilo Cuando me pongo a ver A veces las plataformas Ya te he dicho Que veo filming Y veo tal Y porque me gusta Ver repetidas 40 veces Las películas que he visto Desde los años 40 ¿No? Pero cada vez que veo Toda Veo por ejemplo El catálogo de Movistar O de cualquier plataforma Y ves ahí 50 Las 50 grandes películas Del cine Del cine Contemporáneo Por decirlo de alguna manera Empiezas a mirar Pum, pum, pum Pum Joder Las he visto las 50 Normal Claro Y no hace falta Ser un súper cinéfilo Todas las grandes películas Pues la mayoría De cualquiera Que le gusta el cine Las ha visto Te da un poquito de rabia Y dice Joder Podría haber dejado Y ahora Ya hace un tiempo Que sigo esa táctica Digo Bueno Mira Oye Joder Se nos ha pasado Esta película Sin ver Joder Quería haber yo Comprado Y haber leído El libro De Javois Me cago en diez No lo he leído Tal y cual Tranquilo Que ya habrá tiempo Que ya habrá momento Lo peor es cuando Te llegan esas vacaciones O ese momento En el que te vas a dar Una pachada No sé qué leer No me apetece No tengo ganas Es que lo que han publicado Últimamente Es que no sé qué Y así sucesivamente En todo Entonces en los viajes Pasa igual Pues mira Yo estuve En Odense Contigo Tú estuviste conmigo En Odense No 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 Estuvimos en Ostende En Ostende En Ostende En la final de la recopa Aquella de básquet Con el Sunair Sí Sí Pues siempre que voy Por la Siempre que pienso En todo Lo conozco Bélgica Bastante bien Bastante bien Porque ha ido muchas veces El tour por allí En las clásicas Etcétera Y además he hecho Varios viajes de placer Por Bruselas Por Gante Por todos esos sitios No por Brujas Pero siempre hay pequeños rincones Que digo Joder Yo estuve Estuve en Ostende En Ostende Y no vi nada Una chiquita de Nápoles Y me lo voy quedando ahí Y no sé si iré Pero sé que son cosas Que tengo por hacer ¿Sabes? Siempre te dicen No, has ido a París Sí, coño Veinte veces Sí, ya me estoy harto De ver Roma Estoy harto de ver Y de repente Dicen No, no Pues ahí Ahí quiero volver O ahí estuve Pero como que no estuve ¿No? Como tantos sitios Donde hemos estado Que apenas los veías Y mira que yo me he esforzado Siempre por ver los sitios Julita Viene Julita Que ya sé que llegamos tres horas Pero es que estamos charlando dos amigos Y además dos charlatanes El día que tomamos la decisión De quedarnos en Antena 3 Nos metimos en la habitación A las doce Igual nos dormimos a las cuatro de la mañana O a las cinco de la mañana ¿Tú te acuerdas? Que estuvimos ahí Nos metimos en la habitación a las doce Pero llevábamos de las cuatro de la tarde En la esquina de dentro Sí, sí, es verdad Es verdad Bueno, yo tengo que descubrir un secreto Hablaba él de la educación Que le dio su padre Que fue pues Una educación muy buena Porque ahí está Javier Aves Si fuera hubiera sido malo No estaría aquí Pero Javier La educación que tú le has dado A tu hijo Es todo lo contrario Que tú le has dado mucha libertad A tu hijo Javier Le has Incluso aconsejado Que disfrute Pues la vida Lo máximo posible Que ya habrá tiempo Para tomar decisiones importantes Ha sido un poco Todo lo contrario Que tu padre Pues por lo que te decía antes Porque cada uno ha vivido su tiempo Y su época Yo entendía perfectamente Lo que trataba de transmitir mi padre Que sería lo que transmitía La mayoría de la gente de su generación Aunque a lo mejor no con ese espíritu Tan castrense De verdad Y tan duro Pero Eran hijos de la posguerra Claro Y padre estuvo en la guerra Vamos Quiero decir Pero vivió la posguerra Como padre ya ¿No? Y joder La preocupación Porque los hijos salgan adelante En un momento En el que En España Había problemas de trabajo Había problemas de De toda índole Porque la posguerra Debió ser muy dura Por lo que tenemos escrito Y leído Me parece normal Que tuviera ese rigor Esa disciplina Ese todo Y esa obsesión Sobre todo Por lo que decíamos De nombre de provecho Por sacar una carrera universitaria ¿Qué hemos aprendido nosotros? Pues que la universidad Es una fábrica de parados Pero una fábrica Encubierta de parados Nunca se contabiliza Entre los parados A la gente que está en la universidad Como están en periodo de aprendizaje Pero van a ser parados Van a ser parados En un porcentaje muy alto Cada vez más alto Cuantos más universitarios lleguen Menos posibilidades habrá ¿No? Más mano de obra extranjera Más trabajo Para los que vengan de fuera Pero a la hora de la verdad Tú hoy en día dices Bueno Primero Para ser un hombre de provecho Hace falta ser Abogado Médico Arquitecto O cualquier otra profesión De las que entonces Estaban tan bien consideradas No Entiendo Y eso Ojalá que nos lo hubieran dicho A nosotros ya Entiendo que hay una razón Y solo una Para que tú estudies Una carrera universitaria Y es la vocación Claro No tienes una vocación Me parece Una pérdida tremenda de tiempo En el tiempo Pero bueno Ojo No quiero convencer a nadie Por favor Que nadie te dé mis palabras Al pie de la letra Porque entonces A lo mejor Estoy llevando a la gente a la ruina Simplemente expongo Lo que yo me he planteado Toda la vida Como padre Fundamentalmente Pero incluso también Para mí mismo Si hubiera tenido Bueno Si hubiera tenido La tuve La capacidad de decisión Y decidí En su momento Yo creo que Solo tienen que ir a la universidad Los que tengan una vocación Yo quiero ser médico Perfecto Yo quiero ser abogado Perfecto Yo quiero ser ingeniero Perfecto Yo quiero ser arquitecto Perfecto El que no tengo una vocación No tiene por qué ir a la universidad Se pierden muchos años En la universidad De formación En todos los órdenes Se gana En un orden concreto Y conciso En el de la materia Y soy defensor De la vida universitaria Creo que aporta mucho En general La vida universitaria Como tal Pero haciendo lo que De verdad te gusta Si no son años Que estás perdiendo Cuando un chaval Con 17 o 18 años Recién acabado Su Su bachiller Su enseñanza obligatoria Empieza a trabajar En algo Que le guste Lleva 5, 6, 7 U 8 años de ventaja Con cualquiera Con el que vaya a competir El día de mañana Con cualquiera Tú empiezas Hablamos de nuestra profesión A los 17 o 18 años A trabajar Y aprender Aunque sea Cobrando poco Lo que sea Empiezas a trabajar Cuando llegues A los 25 años Le das sopas con onda Al señor Que haya salido 3 años antes De la universidad Esto no se puede Extrapolar A profesiones concretas Insisto en las que La vocación además Tiene que ser determinante Pero si a otras Muchísimas profesiones Que no son aquellas Que consideraban De hombres de provecho A cualquier profesión Y yo solo llevo A rajatabla Pero solo es un apéndice Porque me has metido Por ese derrotero De la vocación De mi padre Etcétera Solo es un apéndice Yo la idea De la vocación Intenta disfrutar De la vida Haciendo aquello Que te guste Es así de fácil Y de sencillo Que luego te va a dar Para vivir espléndidamente O no Amigo Es que tampoco sabes Si te va a dar Para vivir espléndidamente Si yo te contara Lo que era la vida De un abogado Hace 30 años Y lo que es la vida De un abogado Ahora Si te lo contaran ellos Por ejemplo Si yo te contara Lo que era la vida De los arquitectos Amigos míos Que iban a hacer Una profesión Que sacaron Una carrera Dificilísima Y que tuvieron Su momento de auge Y que llevan 10 años en el paro 10 años en el paro Con 50 años No era eso Lo que pensaban Cuando estudiaban Arquitectura Pensaban hacerse millonarios Y ser la gente Más relevante Y más ingeniosa De la historia De la humanidad Pero bueno Es una mentalidad mía Es una opinión mía A ver si va La sensación De que estoy sentando Cátedra aquí Me has preguntado Simplemente No, no Está claro Como he educado A mi hijo Está claro Y le he educado En ese sentido Después saldrá Por antequera Solo te puedo decir Una cosa Que mi hijo Ha disfrutado de la vida No, no Lo sé Lo sé Y además Es un tío preparado Ha podido disfrutar De la vida Y encima es un tío preparado Está bastante más preparado Que si hubiera estudiado Una carrera Claro, claro Por eso Por eso digo Ya tengo que saber Mucho de una cosa Y muy poco de las demás Claro Es preferible No saber nada De algo Que no te interesa Y cultivarte En todo lo demás Es así de sencillo Es verdad Javier Que te quiero un montón Que te quiero un montón Que gracias Que tenemos que vernos Que nos vemos poco Que nos tendríamos que ver más Y que Que joder Que estoy feliz Porque te hayas Y volvamos a coincidir Aunque con canales distintos Tú con el tuyo Y yo con el mío Pero que Que a nuestra edad Seamos un rara avis Que seguimos probando cosas Que no nos diferenciamos tanto Que a veces Que a veces hemos podido tener Opiniones diferentes O amistades diferentes Pero que Que en el fondo Somos los mismos Que Que tomamos decisiones valientes En algún momento Pero es por lo que estábamos Hablando antes ¿No? Porque al final Si estamos aquí A nuestra edad A la tuya será Bueno Yo soy Peter Pan Si estamos aquí A nuestra edad Es la demostración palpable De que hacemos Lo que nos apetece Y lo que queremos Te parecerá poca razón Es verdad Porque no estamos trabajando Donde no nos apetece Ni haciendo Lo que no queremos hacer Claro Y eso nos lo da Eso es un privilegio Que hay que apreciar Y que hay que valorar Yo creo que hemos coincidido En algo además Y que hay mucha gente El otro día lo hablaba También con Manolo Lama ¿No? Que hemos convertido Lo que para nosotros Era un hobby En nuestra profesión ¿No? Y yo creo que ese es El mayor privilegio Que puede tener el ser humano ¿No? Trabajar En lo que más ha querido En lo que hubiera sido Un sueño para él Y lo hubiera hecho gratis Pues convertirlo En tu profesión Entonces Bueno Yo creo que eso está Al alcance de muy pocos Y creo que es lo mejor Que le puede pasar Al ser humano ¿No? O sea que Bueno Pues nada Quería decir A ver si comemos ¿No? Nada Las dos menos cinco Solo hemos hecho casi ¿Mañana qué haces? Yo comer mañana Ah bueno Yo también Voy a hacer barbacoa Mañana Mañana Tengo ¿Sabes quién ha venido? Cuando comemos juntos Cuando comemos juntos Cuando comemos juntos La semana que viene La semana que viene Comemos juntos Cuando comemos Digo yo mañana No A ver cuando comemos juntos Y yo Mañana hago barbacoa Porque está Ha venido Javier Mendiburu Anda ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Mendi? Bien Bien Bueno Pasó un cáncer Pasó un cáncer de recto Pero es un valiente Es un tío que le echa Cojones a la vida Alegría a la vida Y está muy bien La verdad es que está Fenomenal Y bueno Ese con el que De todos aquellos Que tú conociste Es con el que Más relación tengo Tengo también Con Nacho Solo Zabal Con Perico Ansa Con Juanito de la Cruz Con Checho Virukov Con Juanma Pero con Con el que más convivo Digamos Que pasamos vacaciones juntos El año pasado Estuvimos en Lequeitio Ellos vienen aquí Yo a veces Nos vemos también En Barcelona Es con Mendi Con Javi Siempre ha sido un poco Mi debilidad Mi debilidad Y nada Se los daré Se los daré Porque además Fantástica Aquella etapa fue imborrable Gracias Javier Que se te quiere Hola Cuidados mucho Un beso Julia Gracias Se los daré Otra merce tú también Vale Venga Y muchas gracias a Javier Y a Xavi Que son los que nos han metido en esto Y los que nos han ayudado Hoy Han preparado todo Para que podamos charlar Durante Os voy a joder Porque sabes que hay una apuesta Que no llegábamos a las 4 horas Y voy a joder alguno Porque vamos a llegar Sin despedir a Javier Son 3.59 3.57 3.57 Y abuso de él Como contigo Pues estuvimos Los de Pucela Que sois así Porque mira Fíjate Da la casualidad Que además Los dos nacidos Fuera de Pucela Pero criados en Pucela Tanto Anthony Que es de Ciudad Real Como tú Que tampoco naciste en Pucela Que gracias Javi Que nos vemos la semana que viene ¿Vale? Venga Un beso Adiós Hasta luego